Magia para todos mi magia viene de Fairy Tail. 76. Mañana por la tarde es el día en que partirás hacia la ciudad de Tianzu. ¿Vas a entrar ahora? ¿O vas a esperar hasta que vuelvas? Como una potencia absoluta con reputación en todo el continente, la actitud de Zijin Lingxuan hacia Muo Udi fue sorprendentemente buena. No existe ninguna actitud que una persona fuerte deba tener, es igual que un anciano de al lado. De An, gracias por tu amor hacia mí. Decidí esperar hasta terminar la competencia antes de ingresar al mundo secreto, y estoy seguro de que puedo ganar esta competencia de primer año para nuestra universidad Tianxuan. Muo Udi pensó detenidamente por un momento y decidió esperar hasta que el juego terminara antes de entrar. Él no sabe qué tipo de magia hay en el mundo secreto de la magia de la universidad Tianxuan, que puede ser más poderosa que la magia en el mundo de Fairy Tail. Pero ahora que ha dominado cinco tipos de magia, todavía sabe la verdad de morder más de lo que puede masticar. Especialmente la magia aplastante que se acaba de obtener, que es particularmente hambrienta de mana. Cuando el poder mágico no es suficiente, el poder mágico actual de Muo Udi es suficiente. En cuanto a los accesorios mágicos y las mascotas, no parece importarles mucho. Sigue siendo un mago de habilidad y no necesita la ayuda de accesorios mágicos. Además, tiene magia de modelado de hielo y magia de matanza de dragones de hierro. No importa si tiene accesorios mágicos o no. Un cinturón gigante ya ha aumentado su fuerza. Ja ja ja. Qué bien. Ten coraje y confianza. Te prometo aquí que mientras puedas ayudar a nuestra universidad Tianxuan a ganar esta vez, te abriré nuevamente el mundo secreto de la magia. Además, puedo dejarte liderar el equipo en la Liga Mágica que comenzará pronto. Esta vez la Liga Mágica es la primera después de la nueva regla. Las recompensas por ganar son muy generosas, y lo que puedes obtener como líder de equipo es aún más valioso. ¿Tienes esta confianza? Zijin Linxuan miró a Muo Udi, su expresión de repente se volvió sería. Tener. Muo Udi dijo en voz alta, mientras sus pensamientos se dirigían a la Liga Mágica. Si la competencia de novatos de 7 estrellas es sólo una competencia entre las 7 mejores universidades, entonces la Liga Mágica está abierta a todos los estudiantes de todas las universidades que no se hayan graduado. Además, el decano también dijo que esta es la primera competencia después de la reforma y que el formato de la competencia puede ser diferente. Ahora Muo Udi no sabe en qué se convertirá el sistema de competición, pero no le falta coraje para participar. Ja 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 está bien. Entonces regresa y descansa bien primero. Zijin Linxuan le dio una palmadita en el hombro a Muo Udi, incapaz de reprimir la alegría en su rostro. Parecía que había anticipado la expresión de incredulidad del decano de la Universidad de Tianxu. Cada rey estudiante de primer año de 7 estrellas está en la Universidad de Tianxu, lo que hace feliz a la Universidad de Tianxu por una cantidad de tiempo desconocida. Este año sólo quería arrebatárselo y hacer enojar al viejo. Ey ey ey. Muo Udi abandonó la residencia de Zijin Linxuan y, poco después de que Muo Udi se fuera, la expresión de Zijin Linxuan cambió rápidamente. Se convirtió en una mirada de miedo. Si alguien más viera esto, se quedaría boquiabierto. Los cinco mejores magos cuasi santos del continente todavía tienen esa expresión. Querido santo enviado, ¿crees que mi sugerencia es aceptable? ¿No hiciste sospechar a su alteza el santo hijo, verdad? Zijin Linxuan miró a la persona detrás de él con una expresión temerosa, e incluso su tono era muy cauteloso. Tu sugerencia está bien. ¿Has preparado las cosas que el santo maestro me pidió que te diera? Se escuchó una voz majestuosa y apareció una figura familiar para Muo Udi. Sorensen. ¿Un profesor de la Universidad Tianxuan es realmente tan respetado por el decano? Lo he dispuesto en el mundo secreto de la magia. En cuanto su alteza real elijo entre en el mundo secreto de la magia, será guiado para conseguir esa cosa. Zijin Linxuan no se sintió insatisfecha en absoluto y aún así habló con mucho respeto. A eso es bueno. Recuerda, no expongas nada delante de su majestad el santo hijo. De lo contrario lo sabrías. Sorensen miró a Zijin Linxuan con frialdad, su anterior apariencia elegante y amable no se veía por ningún lado. Si se lo sé. Señor santo enviado, ¿podría ayudarme a presentarlo a la santa señora? Solo quiero saber cómo tratar a su alteza el santo hijo. Zijin Linxuan dijo con cierta ansiedad, sin atreverse a levantar la cabeza para mirar a Sorensen. La santa señora no te recibirá. Siempre y cuando trates a su alteza real elijo con una actitud normal. No digas lo que no debes decir, no preguntes lo que no debes preguntar y no hagas lo que no debes hacer. Recuerda tu identidad, recuerda tus responsabilidades. Sorensen miró a Zijin Linxuan sin expresión alguna, pero Zijin Linxuan tembló como una espina en su espalda. ¿Quién habría pensado que un mago casi santo con una gran reputación en el continente tendría miedo de ser tan humilde? Sorensen desapareció y Zijin Linxuan finalmente tuvo el coraje de levantar la cabeza. Antes de darme cuenta, mi espalda ya estaba mojada. Uh. Eres digno de ser un enviado sagrado del templo, pero en realidad me das una fuerte sensación de opresión. El santo mensajero, el santo hijo, oh, las bendiciones y las desgracias dependen unas de otras. Zijin Linxuan suspiró profundamente. En la ciudad de Tianxuan. En un espacio espejo de dimensión diferente. Sorensen, que acababa de mostrar su poder frente a Zijin Linxuan, ahora estaba medio arrodillado frente a alguien. Había una expresión de gran respeto en su rostro. Los doce caballeros de los templarios, Daumbraker Sorensen, han conocido a la dama. El comportamiento actual de Sorensen es el mismo que el de Zijin Linxuan ahora mismo, incluso más respetuoso que Zijin Linxuan. ¿Cuánto tiempo sin verte, Sorensen? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Se escuchó una voz amable pero solemne y majestuosa, y la mujer llamada señora habló. Señora, Sorensen ha estado en la Universidad Tianxuan durante veinte años. Según el plan, puedo regresar al templo en cinco años. Sorensen dijo, mostrándose particularmente entusiasmado y ansioso al mencionar el templo. Aunque era por el futuro del templo, había abandonado el templo hacía veinte años. No importa lo buena que sea la Universidad Tianxuan, no es tan buena como el templo. Veinte años, sí, veinte años. ¿Qué pasó con el plan de los bichos? La santa señora murmuró, su tono también tenía cierta nostalgia, pero rápidamente cambió de tono y de tema. Señora, la alianza de la ley oscura se enteró del círculo mágico del reino de los demonios y está planeando en secreto. Y su alteza real el santo hijo parece haber estado en contacto con la alianza oscura. Uno de los círculos mágicos del reino de los demonios fue destruido por su alteza real el santo hijo. Sorensen comunicó verazmente la información que conocía, incluido su alteza real el hijo. Ya sé sobre este asunto. La sangre en el cuerpo de su alteza el santo hijo también se ha despertado, pero la reprimí. Por supuesto, la señora santa maestra sabe lo que dijo Sorensen, incluso más claramente que Sorensen. Ella sabía incluso las cosas que Sorensen no sabía. Este. Sorensen se sorprendió un poco. ¿Es tan poderosa la línea de sangre de su alteza real el hijo? En realidad se activó con antelación. Su linaje no fue despertado activamente, sino pasivamente por los restos de los tiempos antiguos. Después de que consiga esa cosa, la sangre en su cuerpo podrá despertar normalmente. Sorensen era leal al templo y la conocía desde hacía mucho tiempo. A ella no le importaba contarle algunas cosas. ¿Restos de tiempos antiguos? ¿Aún hay gente con vida? No se preocupe, señora santa maestra, mis subordinados definitivamente los eliminarán a todos. Cuando Sorensen escuchó que era obra de remanentes antiguos, inmediatamente bajó la cabeza. Miedo de ser culpado por la santa señora. Un nuevo día ha llegado. Hoy es el día en que los diez mejores estudiantes de la universidad de Tianxuan se preparan para partir hacia la ciudad de Tianxu. La persona responsable de liderar al equipo a la ciudad de Tianxu todavía era un conocido de Mu Udi. Srensen Sorensen es un joven fuerte muy conocido en la universidad de Tianxuan, por lo que sería una buena idea liderar el equipo con él. Solo hay once personas en el equipo total, y los diez mejores jugadores están liderados por Mu Udi. La ciudad de Tianxuan tiene su propia estación, y su principal medio de transporte a la ciudad de Tianxu es el tren mágico. Vomitar. No, ya no puedo más, quiero dormir primero como cortesía, tan pronto como el tren arrancó, Mu Udi se desmayó. Ante la sorpresa de los demás, Mu Udi quedó inconsciente. Uh, entonces, ¿alguien me puede decir? ¿Por qué un mago todavía se marea? Pan Tianyu, que estaba a punto de decirle algo a Mu Udi, se congeló en el acto. En su impresión, parece que ni siquiera los magos se marean, ¿verdad? ¿El jefe novato Mu Udi realmente se marea? Es simplemente un milagro. HMM, él es realmente un hombre guapo. Es tan guapo incluso cuando se marea en el auto. Estoy enamorado. La heroica Shuel Woying sostuvo su rostro entre sus manos y miró a Mu Udi con fascinación. Cuanto más quieren las chicas ser fuertes, más las admiran. Mu Udi es muy talentoso, fuerte y guapo, lo que encaja completamente con la estética de Shuel Woying. Especialmente la escena de él golpeando a Ferold en el ring anoche hizo que Shuel Woying tuviera ese tipo de sueño por primera vez en su vida. El poderoso Mu Udi también sufría de mareos, pero Shuel Woying sintió una fuerte sensación de contraste, lo que hizo que le agradara aún más. El jefe Mu es una persona realmente extraña. Me pregunto si mi magia podrá ayudarlo. King Shue estaba lleno de curiosidad por Mu Udi y quería abrazar fuertemente el muslo de Mu Udi. Magia de aura aura curativa. King Shue llegó a Mu Udi y usó su magia. Surgió un círculo mágico verde que representaba la vitalidad, y un halo circular verde del mismo tamaño que la cabeza de Mu Udi voló desde el círculo mágico y aterrizó en la cabeza de Mu Udi. Zumbido. Mu Udi resucitó con plena salud. ¿Ya no me mareo en el coche? Tan pronto como Mu Udi se levantó, vio varias miradas a su alrededor, de los diez mejores jugadores restantes. ¿Tú, por qué me miras? Aunque sé que soy guapo, soy heterosexual. Mu Udi abrazó su pecho con sus brazos, temblando. Esta gente, no debería aprovecharse de que él está inconsciente, silbido. Césped. Rollo. A excepción de Shuel Wu y Ning, los otros ocho chicos levantaron sus dedos medios. Aunque ambos son estudiantes de primer año y no están en la misma clase, su relación se ha vuelto mucho más cercana debido a la batalla de ayer y las bromas de ahora. Jefe Nu, ¿por qué se marea en el coche? No he oído que los magos puedan marearse. Y ya ha superado el nivel de la luna. Eso es aún más imposible. Kim Shue preguntó con curiosidad. Su pregunta también era lo que los demás querían saber. ¿Me lo preguntas? Yo también quiero saberlo. ¿Por qué me mareo en el coche? Por supuesto, Mu Udi no pudo explicar la verdadera razón. También preguntó por el sistema mejorado. Así es como el sistema respondió a Mu Udi. De hecho, el sistema ha optimizado la magia de matanza de dragones de atributo único y no habrá efectos secundarios por quedar aturdido por el transporte. Pero si la magia de matar dragones se convierte en un atributo compuesto, este efecto secundario aún ocurrirá. Aunque Mu Udi solo tiene la magia del asesino del dragón de hierro, puede activar el modo dragón de hierro fundido debido a la fusión accidental de las llamas del dragón de llama fundida, que también es un atributo compuesto. Por lo tanto, todavía heredó los efectos secundarios de la magia que mata dragones. Transporte débil. Especialmente después de que aumenta el poder mágico, los efectos secundarios se vuelven más obvios. Después de conocer la respuesta a esta pregunta, Mu Udi quedó convencido. Me atrevo a decir que aún no puedo deshacerme de las características únicas de dragón slayer. Nunca consideraré tomar un medio de transporte a menos que sea necesario en el futuro. Esta sensación de mareo por movimiento la conoce cualquiera que la parece. ¿Quién de ustedes me ayudó? Mu Udi también quiere saber la respuesta a la situación en la que ahora puede evitar el mareo. Soy Kim Shue. Kim Shue te lanzó un halo curativo. Pan Tianyu señaló a Kim Shue que estaba a su lado. No sé si puedo ayudarte. Lo intenté, pero no esperaba que funcionara. Kim Shue agitó la mano. No podía decir que era para sujetar su muslo, ¿verdad? Eso es todo, gracias. Mu Udi le agradeció sinceramente, pero no esperaba que la magia del halo de Kim Shue fuera tan efectiva. Esto hizo que él también quisiera aprender esta magia. Sin embargo, aunque la magia de halo es una magia de nivela, no todos los magos pueden aprenderla. La razón principal es que esta magia no ha existido durante mucho tiempo, parece que sólo tiene más de 300 años, y hay muy pocos magos con este tipo de magia en la historia. La mayoría son hereditarios. Si lo piensas de esta manera, los antecedentes familiares de Kim Shue pueden no ser simples. Incluso si no es un noble, debe haber sido un noble antes. La distancia entre la ciudad de Tianxuan y la ciudad de Tianxu es la más corta y el tiempo de viaje en el tren mágico es de sólo una hora. Con el aura curativa de Kim Shue alrededor, Mu Udi tuvo una hora muy cómoda. En una hora, Mu Udi también se hizo amigo de otros nueve magos. Pan Tianyu, que todavía estaba insatisfecho con él antes, perdió por completo su insatisfacción desde que Mu Udi golpeó a Ferroldayer. Mu Udi, puedo ver que tus habilidades físicas también son muy poderosas. Me pregunto cuándo podremos discutirlo. Pan Tianyu puso su brazo sobre los hombros de Mu Udi. ¿Cómo podía tener la misma actitud que los nuevos estudiantes el día de la inscripción? Cuando esta competencia de novatos termine, competiré contigo sin usar magia. Mu Udi respondió rápidamente a la solicitud de Pan Tianyu. A través de la batalla entre Pan Tianyu y Shuel Woying ayer, también vio que Pan Tianyu y Shuel Woying tenían sus propias ventajas en habilidades físicas. Los movimientos mágicos del dragón Slayer están estrechamente relacionados con las habilidades físicas. El número de movimientos de la magia del asesino del dragón de hierro es en realidad mucho menor que el de la magia del asesino del dragón de fuego. Mientras Mu Udi pueda mejorar sus habilidades físicas, también podrá aprender otros movimientos mágicos por sí mismo. Eso es lo que dijiste. Te pediré consejo después de que termine la competencia de novatos. Pan Tianyu perdió su arrogancia inicial y todavía era muy fácil llevarse bien con él. También descubrió ayer sus defectos. Como sus pies no podían moverse, la mayoría de sus movimientos mágicos eran difíciles de realizar. Aunque sé que no puedo extender mis manos como Mu Udi, si puedo aprender las habilidades físicas de Mu Udi, aún puedo ganar algo. Y yo, y yo. Dios a Mu Udi, por favor enséñame también. Shuel Woying levantó su mano derecha, temiendo que Mu Udi no pudiera verla. Su magia también requiere magníficas habilidades físicas para apoyarla, y Mu Udi es, sin duda, un muy buen entrenador. A excepción de Pan Tianyu y Shuel Woying, varios otros magos no tenían esta idea, porque la mayor parte de su magia no dependía de habilidades físicas. King Shue también necesita habilidades físicas, pero su magia puede compensar la falta de habilidades físicas. Ciudad de Tianzu, llegó. El tren se detuvo y Sorensen sacó a los 10 mejores jugadores del tren. Este tren es exclusivo de la Universidad de Tianzu, por lo que está preparado sólo para ellos y para nadie más. Esta es la ciudad de Tianzu. Es realmente diferente. La atmósfera mágica aquí es muy buena. Incluso el factor mágico parece ser mucho más fuerte. Muchos estudiantes que nunca habían estado en la ciudad de Tianzu quedaron atónitos por la abulliciosa ciudad de Tianzu tan pronto como bajaron del autobús. En todas partes se pueden ver magos, mascotas y extraterrestres domesticados por magos humanos. A ambos lados de la calle hay varias tiendas estrechamente relacionadas con los magos. Incluso el factor mágico que impregna el aire parece ser mucho más fuerte que el de la ciudad de Tianxuan. Solo había tres personas en la ciudad de Tianzu que no se sorprendieron. El hombre más poderoso del mundo. Nombre de la niña. Shuel Woying y Qin Shue. Shuel Woying podía entenderlo, después de todo, ella era la hija del príncipe de un país. Mu Udi, porque hay un sistema, no está demasiado sorprendido. Por lo tanto, la tranquilidad de Qin Shue parecía un poco extraordinaria. Como se esperaba de su Alteza Real el Santo Hijo. Al ver la calma de Mu Udi, Sorensen no pudo evitar alabarlo en secreto en su corazón. Sabía muy bien que antes de tomar el examen de ingreso a la Universidad de Magia, Mu Udi era sólo una persona común y corriente y nunca había abandonado la ciudad de Tianxuan. Muy bien, estudiantes, busquemos primero un lugar donde dejar nuestro equipaje. Entonces te llevaré por aquí. Sorensen aplaudió para que los sorprendidos magos volvieran a la normalidad. El partido oficial comenzará recién mañana. Llegaron temprano y todavía les queda mediodía para jugar. La Universidad de Yao Wang es la más alejada de la ciudad de Tianxuan y se estima que sólo podemos llegar a ella de noche. Como organizador del concurso de siete estrellas para estudiantes de primer año, la Universidad de Tianxuan es muy educada. Todos los gastos incurridos en la ciudad de Tianxuan, incluido el del profesor principal, serán reembolsados por la Universidad de Tianxuan. No necesitan cubrir en absoluto las necesidades básicas de la vida. Sorensen ha estado en la ciudad de Tianxuan más de una vez y está muy familiarizado con ella. Llegó a diez jóvenes a un hotel en el centro de la ciudad. Hotel Tianxuan. Lleva el nombre de la Universidad de Tianxuan y también es una de las industrias de la Universidad de Tianxuan. Esto no sólo se encuentra en la ciudad de Tianxuan. También hay hoteles Tianxuan en otras ciudades. Estás aquí para participar en la competencia de novatos de siete estrellas, ¿verdad? ¿Puedo preguntar de qué universidad eres? Tan pronto como Sorensen llegó a Muudi y los demás al Hotel Tianxuan, una mujer de aspecto hermoso se acercó. Universidad de Tianxuan. Sorensen sacó la lista de inscritos e hizo un gesto. Su habitación está en el quinto piso. Cada uno de ustedes tiene una habitación separada. Esta es la tarjeta de su habitación. Después de comprobar la autenticidad, la mujer sacó once tarjetas de habitación y se las entregó a Sorensen. Les doy diez minutos a cada uno. Los espero abajo. Sorensen repartió las tarjetas de la habitación y los jóvenes magos no pudieron contener sus corazones inquietos y subieron uno tras otro con sus maletas. Sorensen nos movió. Su equipaje estaba guardado entre los accesorios espaciales y no había mucho. El Hotel Tianxuan tiene seis pisos en total. A excepción del sexto piso, que está abierto a los poderosos, el quinto piso ya ofrece el nivel de tratamiento más alto. También se debe a que la Universidad de Tianxuan es superada sólo por la de Tianxuan, por lo que puede ubicarse en el quinto piso. El Hotel Tianxuan arregló para Muudi y los demás las once mejores habitaciones del quinto piso. Muudi dejó la 501 para Sorensen y eligió la 502 para él. De hecho, su equipaje no es mucho, a excepción de un cambio de ropa, sólo hay algunos trozos de meteorito y hierro estelar. El número 502 es muy lujoso, con cientos de metros cuadrados. Muudi dejó la maleta a un lado, sacó su ropa, la colgó y luego salió de la habitación. A excepción de la única chica, que todavía estaba en la habitación, todos los demás ya se habían reunido abajo. ¿Cuáles son tus planes para esta noche? ¿Quieres quedarte hasta tarde en la ciudad de Tianxu? Pan Tianyu, que no quería quedarse atrás, tomó la iniciativa de hablar y ya había pensado en el entretenimiento de la noche. La ciudad de Sunan también es una ciudad relativamente desarrollada con una buena atmósfera mágica. Aunque Pan Tianyu proviene de un entorno civil, su experiencia sigue siendo diferente a la de los demás. Hay un partido mañana, ¿por qué no juegas hasta tarde esta noche? Shusheng, quien apenas logró ubicarse entre los 10 primeros, no estaba de humor para mucho entretenimiento. Su fuerza es la peor entre los 10 mejores y no sabe si mañana lo frenarán. ¿Cómo puede estar de humor para jugar por la noche? Oh, ¿también necesitas combinar trabajo y descanso? No te dejé jugar en toda la noche. Pan Tianyu puso sus brazos alrededor del cuello de Shusheng y habló intensamente antes de que Shusheng aceptara jugar juntos. Wu Di, ¿qué dijiste? Antes de que Shuel Huoyin bajara, todos los chicos, excepto Mu Wu Di, ya habían estado de acuerdo. Ustedes pueden hacerlo, resulta que también quiero saber más sobre la ciudad de Tian Su. Mu Wu Di no tenía ninguna objeción. El hecho de jugar tarde o temprano no afectaría su fuerza. Entonces juega con nosotros. Hay mucha diversión aquí, jeje. Pan Tianyu mostró una sonrisa que ambos entendemos, lo que hizo que muchos compañeros varones se sonrojaran. Ninguno de ellos conoce esta expresión. Shuel Huoyin llegó tarde al final de los 10 minutos y resultó que se había cambiado de ropa. Como todavía era temprano, Shoren Sen no decidió comer allí, así que los invitó a salir. La ciudad de Tian Su está ubicada en una vía de transporte que conecta muchos países y ciudades y es muy próspera por dentro. Esto hizo que Mu Wu Di se sintiera como si estuviera regresando a una ciudad de primer nivel en su vida anterior. Los sirvientes extranjeros, que rara vez se ven en la ciudad de Jiang Chen y la ciudad de Tianxuan, son muy comunes en la ciudad de Tian Su. Los sirvientes alienígenas, aquí no son las mascotas después del contrato de Warcraft, sino algunos alienígenas que parecen humanos. Por ejemplo, la doncella orco y zorro con una figura perfecta y varias colas. Mitad humanos, mitad serpientes, gente serpiente y así sucesivamente. Esta raza alienígena, que era completamente diferente de la raza humana, abrió los ojos de Mu Wu Di. En el pasado, sólo podíamos ver las razas extraterrestres descritas en los libros, pero ahora podemos verlas con nuestros propios ojos. Qué lástima, pertenece a otra persona. Después de deambular un rato, Sorensen los llevó de regreso al Hotel Tian Su, listos para comer y luego ir a ver la vista nocturna. Sorensen, ¿esta vez estás liderando el equipo nuevamente? ¿No hay nadie más en la Universidad Tianxuan? Tan pronto como regresaron a la puerta del Hotel Tian Su, todos escucharon un sonido algo molesto. Un hombre alto y delgado, con una boca afilada y mejillas de mono, apareció en la puerta con diez estudiantes, aparentemente listos para entrar a cenar. ¿Ou Hie? ¿La Universidad de Tianji te liberó de nuevo? No es vergonzoso. Sorensen parece elegante y tranquilo, pero en realidad es bastante conversador. No. Cuando Shuel Woying escuchó esto, no pudo evitar reír. No sólo por el nombre del profesor que dirige el equipo de la Universidad de Tianji, sino también por su apariencia. Comparado con el elegante y apuesto Sorensen, Ouhie no es guapo, e incluso se puede decir que es un poco feo. Los humanos no tienen miedo de ser feos, sino del contraste. Sin mencionar a Shuel Woying, incluso Mu Udi y los demás no pudieron evitar reír. ¿Es esta la calidad de su Universidad Tianxuan? Veo que su Universidad Tianxuan está retrocediendo cada vez más. La expresión de Ouhie era la habitual. Esta situación no se repetía una o dos veces. Estaba acostumbrado a ella. Lo siento, todos hemos recibido formación profesional y generalmente no nos reímos. A menos que no puedas evitarlo. Mu Udi tenía un sentido de presencia. Sabía que la Universidad de Tianji siempre había estado en desacuerdo con la Universidad de Tianxuan. Después de todo, uno es el segundo hijo de diez mil años y el otro es el tercer hijo de diez mil años. El tercer hijo quiere superar al segundo hijo. No ocurrió ningún conflicto y Ouhie no era un tonto. Había escuchado el nombre de Sorensen muchas veces y sabía que no era rival para él. Pero no pude evitar querer decir algunas palabras, pero ¿quién iba a pensar que algunos estudiantes de primer año se reirían de mí? Él estaba tan enojado. Pero no hay manera, ¿quién lo hace realmente feo? A excepción de las personas de la Universidad de Yao Wan que no han llegado y las personas de la Universidad de Tianzu que no comerán aquí, las personas de las otras cinco universidades ya han llegado. Comían en un solo lugar y se sentaban en sus respectivas áreas para preparar sus comidas. Al lado de Mu Udi y los demás se encuentra la Universidad de Tianji. Mientras comía, Mu Udi seguía sintiendo una mirada que lo observaba. Siguiendo esa mirada, se podía ver a un niño rebelde levantando la barbilla hacia él. Mu Udi sonrió levemente y no lo tomó en serio. De joven, es muy enfadado y es un oponente directo, por lo que sería extraño echarle un buen vistazo. Ese es el estudiante de primer año jefe de la Universidad de Tianji, llamado Wajin. Kim Shue también siguió la mirada de Mu Udi y reconoció a la persona frente a él de un vistazo. ¿Estás bien informado? Mu Udi dijo casualmente que faltaba menos de un día para las competencias de selección para varias universidades. Kim Shue e incluso el jefe de estudiantes de primer año de la Universidad de Tianji lo sabían. Esta velocidad de estar bien informado es un poco exagerada. No hagas nada básico, mantén un perfil bajo y mantén un perfil bajo. Kim Shue se rió entre dientes y no explicó demasiado. Mu Udi no sabía cómo llegar al fondo del asunto, al menos sabía que Kim Shue era un poco especial. La fuerza de Wajin sigue siendo buena. Ahora tiene una fuerza de 7 estrellas. Su magia es una tormenta de nivela con atributo viento. Esta persona es un poco estrecha de miras y tomará represalias por su enojo, pero aún está muy por detrás de ti. Kim Shue sabía mucho, incluso el nivel, la magia y la personalidad de Wajin. El primer estudiante de primer año de la Universidad de Tianji tiene sólo 7 estrellas. Entonces, parece que el primer estudiante de primer año de la Universidad de Tianxu es muy fuerte. Mu Udi comprendió el punto clave. Un mago de 7 estrellas podría convertirse en el primer estudiante de primer año de la Universidad Tianji. En la Universidad Tianxuan, estaría al nivel de Pan Tianyu. Sin embargo, si Mu Udi no hubiera surgido de la nada, el principal estudiante de primer año en la Universidad Tianxuan probablemente habría sido Pan Tianyu. Dado que incluso los jefes de primer año de las dos universidades clasificadas por debajo de la Universidad de Tianxu tienen una fuerza de 7 estrellas, el jefe de primer año de la Universidad de Tianxu, que ocupa el primer lugar y sólo recluta personas poderosas, debería ser más fuerte, ¿verdad? Sí, el estudiante de primer año de la Universidad de Tianxu parece ser un príncipe de un país. Se dice que ha superado el nivel mensual. Debería ser tu próximo oponente más poderoso. Las palabras de Kim Shue demostraron la suposición de Mu Udi. ¿Mago de nivel lunar? Mu Udi estaba pensativo. Es un tramposo con un sistema, por lo que puede superar el nivel de la luna en poco tiempo. Inesperadamente, apareció un nuevo estudiante como él que superó el nivel mensual. ¿Es él el hijo destinado a este mundo? No sólo es un mago de nivel lunar, también se dice que ha despertado una magia de niveles y también ha dominado otra magia de nivel A. Es muy poderoso. Escuché que Bai Xi, quien ocupó el segundo lugar en el examen de ingreso a la Universidad en la ciudad de Jiangxen, no es su oponente, y en la competencia de selección de Tianxu, Bai Xi sólo quedó en cuarto lugar. La expresión de Kim Shue se volvió un poco seria cuando dijo esto. Nadie admitiría que es inferior a los demás, Mu Udi es una excepción. Pero la presión que ejerce la Universidad de Tianxu es demasiado grande. Poder convertirse en el estudiante de primer año principal en una universidad llena de niños poderosos es algo que se puede imaginar. Bai Xi es sólo el cuarto. Al escuchar el nombre familiar de la boca de Kim Shue, Mu Udi también se dio cuenta de la presión de la Universidad de Tianxu. Bai Xi confía en la familia Bai, que tiene un mago de nivel rey, y debería poder superar 7 u 8 estrellas en este período de tiempo. Incluso Bai Xi sólo ocupa el cuarto lugar, por lo que puedes imaginar lo fuertes que son los tres primeros en la Universidad de Tianxu. Un mago de nivel mensual, los otros dos pueden tener una fuerza de 9 estrellas cercana al nivel de la luna. Por supuesto que él no tiene miedo, está preocupado por todo el equipo. Aparte de él, el más fuerte entre los 10 mejores de la Universidad Tianxuan es Pan Tianyu, quien es sólo un estudiante de 7 estrellas. No podemos dejar que la Universidad de Tianxu tome el primer puesto esta vez, ¿verdad? Parece que tendremos que llevar a todo el equipo. Mu Udi dio un mordisco a la carne del monstruo y pensó para sí mismo. La competición de novatos de 7 estrellas se divide en competición individual y competición por equipos. Hay puntos para cada juego, y los puntos para las competiciones individuales y las competiciones por equipos son separados. La competencia individual determina al rey de primer año de la Universidad 7 estrellas, y la competencia por equipos determina la clasificación interna de la Universidad 7 estrellas. También es el organizador quien decide la próxima competición de novatos 7 estrellas. Sólo la universidad que gane al final podrá albergar la próxima competencia de 7 estrellas para estudiantes de primer año, y también ocupará el primer lugar entre las universidades de 7 estrellas. Debido a que la Universidad de Tianxu siempre ha ganado el primer lugar, el organizador es la Universidad de Tianxu en cada ocasión. Tianxuan y Tianxi son el segundo y tercer mayor en años anteriores, y lo han sido durante varios años consecutivos. Para la Universidad Tianxuan, la competencia de novatos de 7 estrellas y la Liga Mágica son importantes, y ambas son competencias importantes para determinar las clasificaciones. Y están bajo una gran presión. Sin duda será difícil ganar el primer puesto y no será fácil conservar el segundo. Además del viejo Shang Sanji que lo persigue de cerca, también están Tianxuan y otros. Se puede decir que, a excepción de Tianxuan, que todavía está pensando en competir por el primer lugar, otras universidades están pensando en competir por el segundo lugar. En otras palabras, la Universidad de Tianxu solo enfrenta la presión de la Universidad de Tianxuan, y la Universidad de Tianxuan también enfrenta la presión de otras 5 universidades. Es difícil. Sin embargo, con Mu Udi liderando el equipo este año, tal vez los resultados sean diferentes. En primer lugar, no es imposible luchar por ello. Qin Shui habló solo con Mu Udi y el volumen no era lo suficientemente alto como para que nadie más pudiera escucharlo. Porque esto solo aumentará la presión. En el corazón de Qin Shui, aunque el jefe Mu Udi puede llevar adelante la Universidad Tianxuan, otros aún tienen pocas esperanzas. Universidad de Tianxu, realmente quiero competir con ustedes pronto. La resistencia mental de Mu Udi es muy fuerte y ha soportado la reputación de ser un desperdicio durante 10 años. Cuanto más poderoso sea el oponente, más estimulará su deseo de luchar. Los nuevos estudiantes de la Universidad de Tianxuan hicieron que Mu Udi se sintiera emocionado. Después de la cena, Sorensen pidió a Mu Udi y a los demás que se movieran libremente, siempre y cuando no regresaran demasiado tarde. No solo la Universidad de Tianxuan, sino también varias otras universidades. El profesor líder no se fue y solo permitió que los 10 mejores estudiantes de primer año se movieran libremente. Esta vez, en la competencia de 7 estrellas para estudiantes de primer año, creo que la Universidad de Tianxu está nuevamente en la cima de la lista. ¿Quién puede ocupar el segundo lugar entre Tianxuan y Tianxi? El profesor principal de la Universidad de Tianxuan estaba aburrido y planteó un tema. ¿No hace falta pensar en ello? Esta vez, sin duda, será nuestro Tianxi. Oji habló con confianza, pareciendo tener mucha confianza en esta competencia. Oh. Recuerdo que el que obtuvo la puntuación más alta en el examen de ingreso a la universidad, que tenía pleno poder mágico y despertó magia desconocida de nivel S, se unió a la Universidad Tianxuan. La Universidad Tianxi no debería tener estudiantes de primer año de este nivel, ¿verdad? Fue el profesor líder de la Universidad de Tianxuan quien miró a Oji con cierta sospecha. No todos los estudiantes de primer año son de tan alta calidad como Moody. HMPH, el secreto no debe ser revelado. Oji dijo algo solemnemente e ignoró las miradas de los demás. Ya que se atreve a decir esto, debe tener confianza. Todo quedará en manos de los hechos posteriores que hablarán por sí solos. Los diez mejores estudiantes de primer año de varias universidades estaban deambulando por la ciudad de Tianxu. No sé si era un entendimiento tácito o algo más, pero las áreas donde pasaba el rato cada universidad eran diferentes. El consumo en la ciudad de Tianxu sigue siendo bastante alto, lo que no es nada para Moody, cuyo patrimonio neto es de casi diez millones. Pero no le gustó nada. El accesorio mágico que quiere es un accesorio espacial, pero este tipo de cosas no aparecerán casualmente. Otras cosas tenían poco atractivo para él. A excepción de los magos de contención, los magos de habilidad no dependen en gran medida de los accesorios mágicos. Entre los diez mejores de la universidad Tianxuan, sólo hay dos personas que realmente pueden considerarse poseedoras de títulos universitarios. Una es Shuel Woying, que necesita todo tipo de equipo mágico, pero la mayor parte de su equipo está personalizado. Ella no tenía ningún respeto por las cosas ordinarias. Uno es el hermano menor de Pan Tianyu, Pan Shanyu. Su magia es la magia de sostener una carta estelar. Rellena el contenido y delinea la imagen basándose en la carta mágica especial, y luego introduce el poder mágico para materializarla. Dependiendo del nivel del contenido que se rellene, la tarjeta mágica mostrará automáticamente estrellas. Cuanto más alto sea el nivel, más estrellas obtendrá. Para describir los trabajos anteriores de Moody, se trata de las cartas Yu-Gi-Oh. Cuanto mejor sea la calidad de las cartas mágicas, mayor será naturalmente el nivel de las cartas estelares producidas. Pan Shanyu solía comprar cartas mágicas en la ciudad de Sunan. Con los recursos económicos de su familia, la calidad de las cartas mágicas que podían comprar no era muy buena. Aún así, logró el segundo lugar en el examen de ingreso a la universidad en la ciudad de Sunan. Las cartas mágicas se venden en las tiendas de magia de la ciudad de Tianzu y la calidad es bastante buena. A Pan Shanyu le gustó un conjunto de cartas mágicas sin usar y se preparó para ganarlas. Como estudiantes que obtuvieron el primer y segundo lugar en el examen de ingreso a la universidad en la ciudad de Sunan, también recibieron muchas recompensas materiales. Aún podían permitirse un juego de cartas mágicas que no eran de primera calidad. Quiero este juego de cartas. Pan Shanyu recogió todo el juego de tarjetas y estaba a punto de pagar. Yo lo quiero también. Justo cuando la transacción estaba a punto de completarse, Chen Yaojin apareció a mitad de camino. En algún momento vinieron personas de la universidad de Tianji y también se enamoraron de este juego de cartas. La persona que habló no fue Huayin, el director de primer año de la universidad de Tianji, sino un chico que seguía a Huayin. La magia con cartas estelares no es una magia rara. Como es rara en el sistema de posesión, no es particularmente rara. Obviamente, el chico detrás de Huayin también tiene magia de cartas estelares y necesita cartas mágicas para mejorar su fuerza. Entiendes el principio de primero en llegar, primero en ser atendido. Interrogación de cierre. Si quieres comprar algo, ve a comprarlo a otro lado y cómprale algo de hilo a tu padre y a mí. Pan Shanyu tenía su propia arrogancia, y nadie lo despreciaba excepto su hermano mayor, Mu Udi, quien era admirado tanto por su hermano mayor como por su hermana mayor. Universidad de Tianji. Cuente con ello. El mejor postor gana. Jefe, ¿por cuánto vende este juego de cartas? Le pagaré el doble del precio. El chico detrás de Huayin parecía tener buenos antecedentes familiares y estaba dispuesto a gastar más dinero para conseguir cartas mágicas que no fueran de primera calidad. Este. El dueño de la tienda de magia estaba extasiado por dentro, pero había una expresión enredada en su rostro. Sabía que se trataba de un conflicto entre los diez mejores estudiantes de primer año de las dos universidades y que no era bueno tomar partido. Jefe, ¿qué quiere decir? ¿Por qué está haciendo tanto? Pan Shanyu estaba un poco enojado cuando vio la expresión preocupada de su jefe. No lo pienses, te lo pago tres veces. El estudiante de primer año de la universidad de Tianji, que tenía algo de dinero en casa, sacó directamente tres veces el precio y lo arrojó frente al jefe, extendiendo la mano para tomar todo el juego de cartas. Se rompió. Sin embargo, Pan Shanyu le dio una bofetada en la cara. Es genial ser rico. Joven maestro, el que me gusta primero es el mío. Pan Shanyu agarró la tarjeta mágica y parecía infeliz. Este tipo de persona que roba cosas ajenas solo porque tiene un poco de dinero es lo más molesto. Maldita sea. Que Pan Shanyu le diera una bofetada sin ningún motivo hizo que el estudiante de primer año se sintiera un poco molesto. Tu magia también es magia de cartas estelares, ¿verdad? ¿Quieres competir conmigo? Si ganas, esta carta es tuya, si pierdes, es mía. El joven que estaba detrás de Wajin invitó a Pan Shanyu a conversar. Ese era su principal objetivo. No existe ninguna regla que diga que los equipos de cada universidad no pueden tener conflictos antes del juego de siete estrellas para estudiantes de primer año. En el pasado, hubo más de un caso de pérdida de equipo antes del inicio del juego. Por supuesto, Pan Shanyu no es el objetivo principal de la universidad de Tianji. Sus objetivos principales son dos. Uno es Mu Udi y el otro es Pan Tianyu. Pan Shanyu es el hermano biológico de Pan Tianyu, y Pan Tianyu definitivamente no se quedará de brazos cruzados. Y Mu Udi es el líder de este equipo, por lo que no se quedará viendo cómo intimidan a los demás, ¿verdad? Mientras el equipo de la universidad Tianxuan se reduzca antes del inicio de la competencia, o los dos jugadores más fuertes sean eliminados directamente, ¿habrá algún suspenso sobre el segundo lugar en la competencia de este año? Vamos a competir, el que tiene miedo es un perro. Pan Shanyu realmente fue engañado y se enojó por la simple provocación. Espera, no seas impulsivo. Pan Tianyu frunció el ceño y detuvo a Pan Shanyu. Por supuesto, Pan Tianyu no dejaría de ver una estrategia tan obviamente torpe. Incluso si confiaba en la fuerza de Pan Shanyu, no pensaría que la gente de la universidad de Tianji era tonta. Deben tener sus razones y confianza para atreverse a hacerlo. Tu hermano tiene razón, no seas impulsivo. Mu Udi también lo notó y no dejó que Pan Shanyu se presentara para competir de esta manera. Ya que hay un charlatán que está dispuesto a pagar el triple del precio, hagámosle un favor y vendámoslo. De todos modos, este no es el único que tiene algo que vender. Te daré esta tarjeta. Mu Udi sacó la tarjeta de la mano de Pan Shanyu y la arrojó. ¿Qué? ¿Son todos los diez mejores jugadores de la universidad Tianxuan tan cobardes? ¿No tienen ningún coraje en absoluto? Si tienes miedo de perder, vuélve lo antes posible, jajaja. El enfoque de Mu Udi hizo reír a los estudiantes de primer año de la universidad de Tianji. ¿Emere, se puede tolerar esto? Pan Shanyu y los demás no pudieron soportar el ridículo, por lo que quisieron dar un paso adelante y golpearlos. Pero Mu Udi aún así los detuvo. No tiene sentido hablar. Cuando Mu Udi dijo esto, pasó junto a Wei Ying y los demás. Y les dio palmaditas en los hombros con las manos, como hacen los mayores con los más jóvenes. Entonces, Mu Udi se llevó a sus compañeros de equipo. Cobarde. Cobarde. Jajaja. A la señal de Wei Ying, los estudiantes de la universidad de Tianji comenzaron a reír sin restricciones. La alegría extrema trae tristeza. En medio de las risas, todos los que acababan de recibir una palmadita en el hombro de Mu Udi se quitaron la ropa por iniciativa propia. Incluso las estudiantes de primer año de la universidad de Tianji son iguales. Jajajaja. Maldita sea, ese tipo todavía lleva puesto un cucha rojo. Oye, este té amargo es bastante sexy. Diez estudiantes de primer año, nueve niños y una niña, se quitaron la ropa sin excepción. El hombre solo tiene a Kuchazi, y la mujer tiene a Xiao Zhao además de Kuchazi. Mu Udi y los demás naturalmente vieron esta escena y se rieron sin contemplaciones. Xuel Wei Ying se cubrió los ojos avergonzada y miró por un hueco. Mu Udi y otros compatriotas varones, por supuesto, se demoraron sin escrúpulos con la única muchacha. Echarle un vistazo a este tipo de paisaje, que se puede ver de forma gratuita, sería una falta de respeto hacia ella. Ah. La única chica de la universidad de Tianji estaba tan avergonzada que no sabía dónde cubrirse la cara con las manos y finalmente salió corriendo con la cara cubierta. Se sujetaba los pantalones mientras corría. No hace falta decir que ya no tengo valor para quedarme aquí. Todos los miembros murieron. Con todos los miembros del club muertos, sería imposible para los estudiantes de primer año de la universidad de Tianji causar conflicto sin importar cuánto lo intentaran. Uno a uno, se subieron los pantalones avergonzados, se cubrieron la cara y se fueron. Ja ja ja, me reí mucho. No esperaba que Wei Ying fuera tan aburrido. Me temo que la universidad de Tianji iba a hacer una broma esta vez. Pan Shan Yu sonrió muy feliz. La semilla de té rojo de hace un momento era Wei Ying. Nuestro jefe Mu sigue siendo increíble, los resolvió sin ningún esfuerzo. Jefe Mu, usted es increíble. Incluso la tímida Shuel Wei Ying tuvo que admitir que el método de Mu Udi era demasiado estúpido. Jefe Mu, ¿qué tipo de magia estás haciendo? ¿A quién le dispares dejará caerte amargo? Pan Tian Yu parecía curioso, esta magia a veces tiene efectos milagrosos. En cuanto a que Mu Udi aprendiera una segunda magia, tampoco se sorprendieron. Todos son magos de nivel lunar, pero solo tienen una magia? Nadie me creería ni aunque se lo dijera. No, esta magia se llama magia de muerte social. Mu Udi sonrió. Después de que tal incidente ocurrió por la noche, Mu Udi y los demás estaban bastante felices y continuaron paseando por la calle hasta que regresaron al Hotel Tianzu a la hora especificada. En el camino de regreso, todavía había mucha gente discutiendo lo que había sucedido antes, y parecía que cada vez más gente lo sabía. Temprano a la mañana siguiente, seis equipos de la Universidad Mágica se reunieron en el vestíbulo del Hotel Tianzu. Al observar al equipo de la Universidad de Tianji, los estudiantes de primer año de estas universidades los miraron burlonamente y no pudieron evitar sonreír. Al ver las miradas de los demás, los estudiantes de primer año de la Universidad de Tianji bajaron la cabeza uno por uno. Incluso Wallin estaba demasiado avergonzada para mirar hacia arriba. Sorensen, debes darme una explicación. Ouhie también sabía lo que pasó anoche y miró a Sorensen con cara sombría. ¿Una explicación? ¿Qué explicación? Sorensen fingió no saber y miró a Ouhie inocentemente. Eh, vale, muy bien. Te recuerdo. Es imposible que Ouhie cuente lo que pasó anoche a esta hora. Mientras no lo cuenten, no es verdad. De camino a la Universidad de Tianzu, la Universidad de Tianji fue criticada por todos a su alrededor, especialmente por la única chica de la Universidad de Tianji. A esos compatriotas varones los mirarán si lo miran. No importa si eres de piel gruesa. Pero la única compañera de clase femenina es todavía una niña. Anoche, solo Kuchazi y Xiaozao quedaron en público, lo cual era insoportable para ella. No es una gran distancia. La única compañera de clase de la Universidad de Tianji llegó llorando. Mubudí vio todo esto, pero no sintió ninguna culpa en absoluto. Aquellos que humillan a otros siempre los humillarán. No hables de si esta chica tenía la intención de acosar a la Universidad Tianxuan anoche. Como es una de las diez mejores estudiantes de primer año de la Universidad Tianji, tiene que compartir las alegrías y las tristezas. Hombres y mujeres son iguales. Universidad de Tianzu, aquí estamos. La Universidad de Tianxuan ya es muy espectacular y hermosa, pero la Universidad de Tianzu es aún más exagerada que la Universidad de Tianxuan. Donde quiera que mires hay olor a dinero, resplandeciente y magnífico. Solo la puerta de la escuela tiene un tamaño de cientos de metros cuadrados. También hay dos esculturas de piedra gigantes a ambos lados de la puerta de la escuela, que se dice que son las estatuas del primer decano y la primera persona en patrocinar la fundación de la escuela. Vamos, aquí están los diez mejores estudiantes de primer año de otras seis universidades. ¿Es la Universidad Tianjila que provocó la broma de anoche? ¿No es bonita esta chica? No esperaba que su gusto fuera tan malo. Kuchazi y Xiaozao son tan anticuados. El jefe de estudiantes de primer año de la Universidad de Tianji todavía lleva una bata roja. ¿Quieres ver algunas fotos? La muerte social continúa. Muchos estudiantes de la Universidad de Tianzu presenciaron las hazañas de Wei Ying y otros anoche, y algunos incluso tomaron fotografías directamente. Cuanto más animados eran los comentarios de los demás, más agachaban la cabeza Wei Ying y los demás, casi enterrándose en el suelo. Cansado, destruyelo. Ohie escuchó las burlas de la Universidad Tianji en el camino, y su rostro cambió como una puerta giratoria. Si hubiera sabido que esta vez no lideraría el equipo, sería vergonzoso. Un montón de basura. No puedes hacer esta pequeña cosa. Ohie dijo fríamente. Esto es para Wei Ying. El comportamiento de anoche fue idea de Ohie, quien originalmente tenía un gran regalo listo para la Universidad Tianxuan. ¿Quién iba a saber que el conflicto fue detenido por Mu Udi, lo que también provocó que la Universidad de Tianji hiciera el ridículo? Ohie está muy enojado. Escúchame. Si en la próxima competencia te encuentras con un estudiante de primer año de la Universidad Tianxuan, no muestres piedad. ¿Te han hecho sufrir tal humillación, estás dispuesto a hacerlo? Te he enseñado esa magia, no me decepciones. Ohie se calmó y miró a los estudiantes de primer año cuyas cabezas estaban más bajas que los demás con una cara fría. Si el plan de anoche falló, úsalo para el juego de hoy. Con esa magia ahí, no perderán. Debo vengarme. Mu Udi me insultó demasiado. Wei Ying levantó la cabeza, sus ojos se llenaron de ira. Él, que siempre ha sido orgulloso, nunca ha estado tan avergonzado. No sólo estuvo a punto de desnudarse en público, sino que además dejó que la gente supiera el color de su té amargo. Esto será una vergüenza para él durante toda su vida. Al ver la ira en el corazón de Awai Ying, Ohie se sintió satisfecho. Con esta ira su moral no estará mal. A pesar de las miradas burlonas en el camino, el equipo de la Universidad de Tianji entró sin vergüenza a la Universidad de Tianzhu. La competencia de novatos de siete estrellas está a punto de comenzar. La sede de la competición también está en el patio de recreo de la Universidad de Tianzhu. Ya hay varias arenas en el patio de recreo. Los diez mejores estudiantes de primer año de la Universidad de Tianzhu ya han tomado sus asientos. Tan pronto como Mu Udi entró, vio al estudiante de primer año jefe de la Universidad de Tianzhu sentado en el primer asiento. Dije. El tercer príncipe del reino of Andy. Sintiendo la mirada de Mu Udi, Dije abrió los ojos con los ojos cerrados para descansar. Chispas invisibles estallaron donde sus miradas se encontraron. Interesante, el poder mágico del nivel Zanjue es cercano al del nivel Half Moon. ¿Hay más de una magia? Él es de hecho un genio con pleno poder mágico y magia desconocida de niveles e inicial. Estoy deseando jugar contra ti. Mu Udi probablemente se sorprendería si escuchara lo que dijo Dije. Porque la otra parte realmente vio su nivel de magia actual de un vistazo y también sabía que había dominado más de una magia. Incluso si otros saben lo que pasó anoche, no significa necesariamente que Mu Udi domine otra magia que no sea la magia para matar dragones. Además, Mu Udi solo ha expuesto la magia para matar dragones, ni siquiera la magia de modelado de hielo. Hay, algo en estos ojos. Mu Udi se sentó en su asiento y recordó la escena que acababa de ocurrir, especialmente la forma en que Dije lo miró. Esa mirada parecía poder ver a través de los corazones de las personas. Todo falsedad, nada que ocultar. Supuso que la magia de Dije podría estar relacionada con sus ojos. Además, Kim Shue dijo que la magia inicial del oponente también era de nivel S. No hay muchas magias relacionadas con los ojos, y menos aún para los de nivel S. Queda por ver de qué magia específica se trata. Pase lo que pase, el ganador final será él. Lo más molesto de la vida anterior de Mu Udi sucedió. Discurso largo y aburrido. Debido a que es una competencia de primer año entre las siete mejores universidades de magia de todo el continente oriental, también simboliza el futuro de la generación joven en el continente oriental. Muchos dignatarios enviaron representantes, e incluso las familias reales de algunos países enviaron figuras importantes para asistir. Báimín está entre el público. Por eso hay discursos que son simplemente innecesarios. No sólo a Mu Udi le disgustó, sino que a Pantyanyú y a los demás tampoco les gustó, y todos se sintieron somnolientos después de escucharlo. Sólo porque todavía hay muchos dignatarios y representantes reales presentes, no pueden demostrarlo. Para la mayoría de los magos que nacieron como personas comunes, si pueden ser favorecidos por personas poderosas o la familia real, pueden llegar a la cima en un solo paso, y no es imposible que se conviertan en nuevas personas poderosas. Pero a los diez mejores estudiantes de primer año de la Universidad Tianxuan no parecía importarles. Por fin se acabó el aburrido discurso. El mago responsable de organizar la competición también es estudiante de tercer año en la Universidad de Tianxu. Cada una de las tres arenas del patio de recreo tiene un mago de nivel yang como árbitro. Comienza la competición de novatos de siete estrellas y la competición individual. Antes de comenzar, es necesario realizar un sorteo para determinar los equipos que competirán en los tres grupos. Mu Udi, puedes ir a echar suertes más tarde. También es una costumbre. Sorensen miró a Mu Udi. En el pasado, el jefe novato echaba suertes. Mu Udi no se negó, se levantó de su asiento y caminó hacia el ring. Se sortearán siete universidades. Como se trata de un número impar, la Universidad de Tianxu, organizadora, no participará en el sorteo. Avanzan directamente y esperan hasta que se decidan los ganadores de los otros tres grupos antes de iniciar el sorteo. Por lo tanto, en realidad solo fueron seleccionadas seis universidades. Mu Udi, te aplastaré fuerte. Antes de que comenzara la lotería, Wairing, quien fue objeto de burlas por parte de Mu Udi anoche, comenzó a decirle duras palabras a Mu Udi. Muchas personas me han dicho esto, pero todos perdieron. Me pregunto si todavía llevas puesto el té amargo rojo hoy. El color es bastante bonito. ¿A Mu Udi le importan las duras palabras de Wairing? No le importan en absoluto. No. Varios otros jefes universitarios de primer año no pudieron evitar reír cuando escucharon lo que dijeron Mu Udi y Wairing. Wairing parecía avergonzado. Sabía que sus palabras y acciones eran solo una broma hasta que lo demostró con hechos. El orden del sorteo fue de atrás hacia adelante, y Mu Udi, como la Universidad Tianxuan en segundo lugar, comenzó el sorteo último. Universidad de Yaoguan vs. Universidad de Yuen. Universidad de Caillan vs. Universidad de Tianquan. Universidad de Tianxuan vs. Universidad de Tianji. Ya sea por suerte o por operaciones tras bastidores, la Universidad Tianxuan representada por Mu Udi y la Universidad Tianji representada por Wairing estuvieron emparejadas desde el principio. Parece que tengo la suerte de poder dibujar la Universidad Tianxuan desde el principio. Ustedes, la Universidad Tianxuan, no tienen ninguna posibilidad de avanzar esta vez. Wairing sonrió inmediatamente después de saber el resultado de su lotería. Cuanto antes luche contra la Universidad Tianxuan, no solo podrá lavar su vergüenza de antemano, sino que también podrá expulsar a la Universidad Tianxuan de antemano. Esta vez, en la competencia de primer año de siete estrellas, la Universidad Tianxuan será eliminada anticipadamente. Espero que tus puños sean tan duros como tu boca. A Mu Udi no le importaba quién lo atrajera, de todos modos atacaría a cada uno. Cuando se levantó esta mañana, el sistema emitió una misión secundaria a Mu Udi. Cada vez que derrotaba a un estudiante de primer año de entre los diez mejores de otra universidad, Mu Udi podía ganar 500 puntos. Esta tarea fue simplemente dada de forma gratuita y Mu Udi no tenía ninguna razón para no aceptarla. Sorensen, tu Universidad Tianxuan está acabada. O Udi miró a Sorensen con una mirada siniestra y sonrió fríamente. Esta vez, dejemos que la Universidad de Tianxi reemplace a la Universidad de Tianxuan en el segundo lugar. Hay tres arenas en total, y cada arena se proporcionará a un grupo de oponentes. Por tanto, seis universidades compiten al mismo tiempo. El sorteo entre universidades ha finalizado y a continuación comenzará el sorteo entre jugadores. No nos preocupemos por los otros dos por ahora, lo principal depende de la batalla entre Tianxuan y Tianxi. La primera persona seleccionada de la Universidad Tianxuan fue Xu Sheng. Su oponente es Long Tao Jia de la Universidad de Tianxi. Long Tao Jia, no nos avergüences. Esta es nuestra primera batalla para borrar la vergüenza de anoche. Quiero que den todo lo que tengan para ganar. Huayin dijo con cara fría que, como estudiante de primer año de la Universidad de Tianxi, Huayin todavía tiene mucho prestigio. No se preocupe, Capitán Hua, les haré saber a los muchachos de Tianxuan qué es la fuerza. Long Tao Jia torció el cuello, sintiéndose avergonzado al pensar en la vergüenza de la noche anterior. Long Tao Jia. Este nombre suena como un papel de segunda mano. Mu Budi no estaba demasiado nervioso. No importaba lo fuerte que fuera Xu Sheng, al menos tenía un nombre. Esta vez, los jugadores cabezas de serie anteriores Tianxuan y Tianxi se enfrentaron con anticipación, atrayendo la atención de la audiencia. Los organizadores también conocían la popularidad de estas dos universidades y organizaron su batalla en la primera arena. A través de la pantalla de cristal mágico de la transmisión, Mu Budi vio a Xu Sheng y Long Tao Jia llegar a una praguera. La Universidad Tianxu, que es una gran familia y una gran empresa, tiene un campo de competencia que no es sencillo. Tiene una variedad de matrices mágicas superpuestas en él. Una arena es un espacio de diferentes dimensiones. La arena, que parece tener sólo unas pocas decenas de metros cuadrados, es única, con un espacio interior ilimitado y una combinación aleatoria de diferentes entornos. Muchachos de la Universidad Tianxuan, se han estado conteniendo durante mucho tiempo anoche. Hoy tienes que bajar de lado. Long Tao Jia habló con gran confianza y el círculo mágico apareció en su cuerpo. Él tiene esta confianza, no sólo por la magia especial que les enseñó el líder del equipo Ougie, sino también por su propia magia inicial. Jardinero. Atributo mágico de madera de nivel C. Jardinero. Puedes controlar libremente las plantas y cambiar su velocidad de crecimiento, densidad, forma, etc. El entorno de pastizales combinados aleatoriamente es perfecto para su magia de jardinero. La magia del jardinero hierba salvaje gigante. El círculo mágico emergió y la hierba circundante se reunió bajo la influencia del círculo mágico, condensándose en una enorme bestia humanoide frente al onta ojía. Guerrero mágico guadaña. Frente al gigante de hierba salvaje que era varias veces más grande que él, Shusheng no entró en pánico en absoluto y usó su magia. Una enorme hoz de tres metros de largo apareció en la mano de Shusheng. Y el cuerpo de Shusheng se volvió más musculoso y flexible. La magia del guerrero puede proporcionar diferentes armas y cambiar de forma según los diferentes entornos. Para cortar la hierba hay que utilizar una hoz. En la forma de hoz, Shusheng mejoró su resistencia y velocidad. Un entorno lleno de plantas es mi paraíso. Seguramente perderás. Lonta ojía curvó los labios y tomó la delantera en el ataque. El gigante de hierba salvaje agitó los brazos y lanzó dos látigos de hierba gruesa hacia Shusheng. Al mismo tiempo, una gran cantidad de hierba verde se convirtió en pitones y se abalanzaron sobre Shusheng desde todas las direcciones. Magia del jardinero ataque de pitones. Corte sin igual. Shusheng cantó suavemente, y la enorme hoz en su mano brilló, y la agitó. La hoja en forma de media luna pasó rápidamente, cortando fácilmente al grupo de pitones, y también cortó los dos látigos del gigante de la hierba salvaje. La batalla ha comenzado. Crecimiento salvaje. El poder mágico de Lonta ojía emergió y el poder mágico que contenía vitalidad fue inyectado nuevamente en el gigante de hierba salvaje. El ya enorme gigante Juancao se volvió más poderoso, e incluso su piel verde se volvió más translúcida. La hierba verde en el suelo también creció rápidamente bajo la influencia de este poder mágico, creciendo como un árbol imponente en un corto periodo de tiempo. Por supuesto, sólo son similares en forma, pero son hierbas verdes como árboles grandes. El gigante de hierba salvaje creció salvajemente y estaba lleno de fuerza. Tomó una hierba parecida a un árbol y la usó como arma, la rodeó y se la arrojó a Shusheng. Shusheng, que era muy consciente de la diferencia de tamaño, no sería tan estúpido como para enfrentarse al gigante de Juancao de frente. En cambio, usaría su pequeño tamaño y agilidad para ponerse detrás del gigante de Juancao. Hoja de hoz. La hoz en forma de media luna cortó con una hoja gruesa, golpeando con precisión al gigante de hierba salvaje, pero fue bloqueada directamente. Es inútil. El crecimiento salvaje puede mejorar en gran medida los diversos atributos de las plantas. La fuerza y la defensa del gigante de la hierba salvaje han mejorado. Longta Hojia miró a Shusheng con desdén, el gigante Juancao actual no era alguien que pudiera ser manipulado casualmente. Sin decirle una palabra, Shusheng se apartó y se distanció del gigante de hierba salvaje, mientras su cuerpo se iluminaba con luz. Guerrero mágico espada loca. Shusheng cambió la forma de magia guerrera a mitad de camino, y la hoz desapareció de su mano, reemplazada por una espada de dos manos. Las hoces son de hecho muy efectivas para cortar el césped, pero ante la situación actual, lo que Shusheng necesita es una espada loca más afilada. Espada loca. Doble corte lunar. Volando por el aire, la espada de dos manos cortó dos lunas crecientes a la izquierda y la derecha de Shusheng, y se dirigió directamente hacia el gigante de hierba salvaje. Tanto los árboles como la hierba son soldados. Longta Hojia también sintió el filo del movimiento de Shusheng y respondió en consecuencia. Personas vegetativas y bestias vegetales de diferentes formas se pararon frente al gigante de hierba salvaje y tomaron el corte doble lunar de la espada loca en su nombre. Espada loca. Carrera. Shusheng, que todavía estaba detrás del gigante de hierba salvaje, desapareció de repente. No es bueno. Longta Hojia inmediatamente se puso alerta cuando vio esto. De repente, un fuerte viento vino desde atrás. Soplo. El vigilante Longta Hojia se esquivó rápidamente, pero aún así Shusheng lo apuñaló en el brazo. Auge. Shusheng golpeó mientras el hierro estaba caliente y usó su espada de dos manos como una placa de hierro para aplastar directamente. Longta Hojia resultó herido al principio y luego sorprendido. No tuvo tiempo de defenderse y Shusheng le disparó con precisión en la cara. Ahí, me voy. Longta Hojia solo tuvo tiempo de gritar y cayó de cabeza al suelo. Zumbido. La espada de dos manos presionó la nuca de Longta Hojia. La punta fría de la espada hizo que Longta Hojia se volviera sobrio. Tú pierdes. Shusheng puso un pie sobre la espalda de Longta Hojia para evitar una violencia repentina. Tan pronto como apareció el gigante de hierba salvaje, Shusheng ya había pensado en cómo lidiar con él a continuación. Por supuesto, fingió luchar contra el gigante de la hierba salvaje y luego apareció detrás de Longta Hojia. De lo contrario, solo desperdiciarás tu energía en vano. No. No perdí. Magia violenta. Golpe de planta. Después de ser pisoteado por Shusheng de una manera extremadamente humillante, Longta Hojia no estaba dispuesto a admitir la derrota y utilizó con decisión el movimiento especial enseñado por Hojia. Magia violenta. Un tipo de magia que puede aumentar temporalmente el nivel mágico de un mago, pero tiene efectos secundarios graves y provocará un período de debilidad. Para que la Universidad Tianji pudiera derrotar a los estudiantes de la Universidad Tianxuan, Hojia enseñó especialmente magia violenta a estos 10 estudiantes de primer año. La magia violenta fue preparada originalmente para lidiar con la Universidad Tianxuan, pero ahora fue utilizada con anticipación. ¿Y los efectos secundarios? Hojia puede compensarlos gastando algo de dinero en comprar algunas pociones mágicas. Longta Hojia, que originalmente estaba al mismo nivel que Shusheng, se actualizó instantáneamente y se convirtió en un mago de siete estrellas. Las plantas a ambos lados de Longta Hojia se condensaron en un par de puños y se estrellaron contra Shusheng. Aunque Shusheng estaba sorprendido por los cambios de Longta Hojia, no relajó su vigilancia y movió sus manos rápidamente. Estallido. Shusheng, quien bloqueó el golpe de la planta, fue arrojado hacia atrás unos metros, ampliando la distancia entre él y Longta Hojia. ¿Magia violenta? ¿Es esa tu confianza? El repentino aumento del poder mágico de Longta Hojia hizo que Shusheng conociera los métodos del oponente. ¿Era ésta la confianza que tenía para derrotarse a sí mismo antes? Parece que nadie tiene este tipo de método. Posesión de espada loca. Shusheng arrojó su espada de dos manos, y la punta de la espada atravesó el Tian Lingai de Shusheng de arriba a abajo. No me malinterpretes, no es suicidio, es posesión. La espada de dos manos cambió de un estado sustancial a un estado ilusorio y gradualmente desapareció en el cuerpo de Shusheng. Shusheng, quien arrojó la espada de dos manos, en realidad tenía otra espada en su mano y también tenía un conjunto adicional de armadura adecuada para un espadachín. Guerrero mágico estado de posesión de espada loca espadachín loco. En el estado del espadachín loco, el poder mágico de Shusheng también se disparó, alcanzando el mismo nivel que Lon Tao Gia. ¿Este tipo, puede realmente aumentar temporalmente su nivel de magia? Los ojos de Lon Tao Gia casi se le salen de las órbitas. ¿Existe realmente una manera de aumentar el poder mágico sin magia violenta? Espada loca explosión perforante. El estado de espadachín loco de Shusheng no podía durar mucho y no podía perder el tiempo despreocupadamente. Zumbido. Zumbido. En el campo, varias figuras de Shusheng aparecieron de la nada, rodeando a Lon Tao Gia. Esta es la imagen residual después de alcanzar la velocidad extrema. Maricón. Maricón. El gigante de la hierba salvaje lanzó un ataque, pero desafortunadamente lo único que alcanzó fueron imágenes residuales. Había tres o cuatro Shushengs rodeando a Lon Tao Gia, y las espadas locas en sus manos se lanzaron al mismo tiempo. Armadura de hierba y madera. Muro de hierba. Lon Tao Gia lanzó magia una tras otra, con paredes de hierba erigidas frente a él y un conjunto de armadura de hierba con excelente defensa en su cuerpo. Soplo. La hoja afilada penetró la pared de hierba, penetró la armadura de hierba y apuñaló a Lon Tao Gia. El clon que parece una imagen residual en realidad tiene un poder de ataque decente. Lon Tao Gia fue atacado desde el frente, el pecho, la espalda y el abdomen y resultó gravemente herido. La hoja es uno de los diez mejores estudiantes de primer año de la universidad de Tianxuan, que ocupa el segundo lugar en la universidad de Kixin. ¿Cómo crees que los trabajadores y los directivos entraron si no tenían ninguna habilidad? Su universidad Tianji está destinada a ser pisoteada bajo nuestros pies. Shusheng miró a Lon Tao Gia, quien era un poco difícil de aceptar, y habló de manera dominante. Una universidad que ha sido junior durante diez mil años todavía quiere cambiar? Deja de soñar. Incluso si es uno de los débiles entre los diez mejores de Tianxuan, no se puede comparar con la universidad Tianji. Yo, todavía perdí, Lon Tao Gia aún no se ha recuperado de este fracaso. Si no explota, pierde. Pero si explota, aún pierde. ¿Es realmente tan grande la brecha entre él y Shusheng? ¡Ja ja, acepta tu destino! Shusheng se rió y aboceteó a Lon Tao Gia en la cara con su espada. ¡Paji! Lon Tao Gia cayó al suelo débilmente. En ese momento su mentalidad se había derrumbado. Universidad de Tianxuan contra Universidad de Tianji, Shusheng de la Universidad de Tianxuan ganó el primer juego. El árbitro del primer estadio se levantó a tiempo y anunció el resultado del partido. Shusheng fue liberado del estado poseído y su rostro estaba un poco pálido. Basura, no puedes vencerme así. Ougie tenía una expresión sombría. Originalmente quería darle un duelo a la Universidad Tianxuan, pero su equipo perdió. No importa cuál de ustedes sea el próximo, lancen magia violenta sobre mí tan pronto como suban al escenario. No creo que todos mejoren la magia. El asunto ha llegado a tal punto que, por muy enojado que esté Ougie, no ayudará. ¿Quién hubiera pensado que Shusheng también podría mejorar su poder mágico? Buen chico, bien hecho. Shusheng, ¿todavía estás ocultando este truco? Ja ja ja. Me sentí muy feliz cuando vi el rostro atónito del chico de la Universidad de Tianji. Shusheng bajó del ring y recibió reconocimiento y elogios de sus compañeros de equipo. La Universidad Tianxuan y la Universidad Tianji son viejos enemigos, y poder derrotarlos es lo más feliz. Hola, hola. Shusheng se rascó la cabeza avergonzado y se sintió tímido. Está bien, no te apresures a elogiar a Shusheng. Si Shusheng no hubiera tenido también la capacidad de explotar, podría haber volcado en la cuneta esta vez. Viendo la situación de lonta ojía, los estudiantes de primer año de la Universidad de Tianji pueden haber dominado la magia violenta. No bajes la guardia en la próxima batalla. Mu Udi esperó a que sus compañeros de equipo elogiaran a Shusheng por un rato antes de hablar. Esto no era para desanimarlos, sino para hacerlos más vigilantes. Lonta ojía puede dominar la magia violenta para hacer explotar semillas temporalmente, y las otras nueve personas también pueden hacer esto. El hermano Mu tiene razón, debemos estar más atentos. Pan Tianyu, que ya estaba impresionado por Mu Udi, asintió y estuvo muy de acuerdo con las palabras de Mu Udi. No todo el mundo sabe cómo hacer explotar temporalmente su semilla. Es posible que la Universidad de Tianji haya pensado en ello y haya tomado medidas al respecto. Gracias a que Shusheng todavía ocultaba este truco, fue tomado por sorpresa. Los primeros juegos de las otras dos arenas terminaron casi al mismo tiempo, y los segundos juegos estaban a punto de comenzar. La segunda persona que aparece de la Universidad Tianxuan es Pan Tianyu. La segunda persona de la Universidad de Tianji que apareció resultó ser la que tuvo un conflicto con Pan Tianyu debido a las cartas mágicas anoche. Lu Renyu. Resulta ser este tipo. Veamos cómo trato con él. Pan Tianyu echó un vistazo y pensó. Oh, ¿no es este el tipo que le arrebató la carta mágica anoche? ¡Qué coincidencia! Hermano, recuerda lo que dijo el hermano Mu, no me decepciones. Pan Tianyu le dio una palmadita en el hombro a Pan Tianyu. Aunque conocía bien el carácter de su hermano, todavía estaba un poco preocupado. Pan Tianyu es arrogante por naturaleza, lo cual no es un defecto fatal, pero si su arrogancia se convierte en arrogancia, es un defecto fatal. Un ejemplo típico es Guan Eri. Lu Renyu, ¿has olvidado lo que pasó anoche? Este niño está tan loco que no conoce límites. Dale una lección y golpéalo tan fuerte como puedas, siempre y cuando no muera. Huayin entrecerró los ojos, con una mirada siniestra en su rostro. No se preocupe jefe, yo me encargaré de él. Por supuesto, Lu Renyu no se olvidó de lo que pasó anoche. Si Mu Udi no hubiera intervenido, él y Pan Tianyu habrían peleado anoche. El conflicto que no comenzó anoche continúa hasta el día de hoy. Cada vez más intenso. Pan Tianyu y Lu Renyu entraron al ring al mismo tiempo, mirándose ferozmente. Esta vez, te haré perder miserablemente. La vergüenza que sufrí anoche te será de vuelta hoy con el doble. Lu Renyu apretó los dientes y miró a Pan Tianyu. Incluso ahora, todavía siente que los ojos de las personas que lo rodean están llenos de burla. ¿En serio? No lo puedo creer. Pan Tianyu levantó ligeramente la cabeza, su expresión era de desdén. Ah. Lu Renyu resopló con frialdad, preparándose para pelear y esperando que sonara el cuerno. Zumbido. Arena, empieza. Esta vez el entorno elegido aleatoriamente era una isla aislada. Hay mar por todos lados, excepto por la isla con un radio de diez millas bajo los pies. El mar es un mar real construido con magia, y te lastimarás si caes en él. ¿Entorno oceánico e insular? Entonces decidiré usarte. Basándose en el entorno en el que se encuentra, Pan Tianyu ya ha decidido qué carta estelar debería usar. Magia violenta. Lu Renyu, de pie frente a él, tuvo en cuenta las palabras de Wei Ying y lanzó magia violenta al principio para aumentar su poder mágico. En un instante, el nivel de magia de Lu Renyu superó al de Pan Tianyu. Efectivamente, el hermano Mu tenía razón, así que todos realmente se volvieron locos. Debido a la especulación previa de Mu Udi, Pan Tianyu no se sorprendió por el cambio de Lu Renyu. Aunque Star Card Magic se considera una magia semi-poseída, utiliza cartas especiales para invocar criaturas mágicas para luchar, y también está estrechamente relacionada con el poder mágico del usuario. Cuanto más fuerte es el poder mágico, más poderosas son las criaturas mágicas invocadas. Lu Renyu debe haber superado a Pan Tianyu en términos de nivel de poder mágico. Magia de cartas estelares general de doble filo. Lu Renyu arrojó una carta estelar y una criatura mágica mitad hombre, mitad caballo, con brazos en forma de espada apareció en la isla. Una criatura mágica de tipo cuerpo a cuerpo que combina velocidad, agilidad y habilidad. El general de doble filo. Magia de cartas estelares tortuga dragón ballesta. Magia de cartas estelares cazadora de vampiros Shurer. Pan Tianyu sostuvo una carta estrella entre sus dedos y arrojó dos cartas estrella al mismo tiempo. Lo primero que apareció fue una joven de piel clara, vestida con una túnica negra de cuello alto, un rostro encantador, una figura alta y sosteniendo una espada larga, la cazadora de vampiros, Shurer. Inmediatamente detrás de él había una enorme criatura que se hundió en el océano, con dos gruesos barriles en su espalda, un cuerpo de tortuga y una cabeza de dragón, la tortuga dragón ballista. Invocación con doble carta. Realmente sabes cómo invocar con doble carta. Lu Renji, que también es un mago de cartas estelares, se quedó atónico. Los magos de cartas estelares comunes sólo pueden invocar una carta estelar a la vez. Sólo unos pocos magos de cartas estelares pueden invocar dos o más cartas estelares al mismo tiempo. Esto no tiene nada que ver con el nivel de magia, es más un talento. Especialmente cuando le sucede a un mago que no ha superado el nivel lunar, es aún más sorprendente. Invocación con dos cartas. El talento de Pan Shan Yu es digno de ocupar el segundo lugar en el examen de ingreso a la universidad. Mu Udi realmente no esperaba que Pan Shan Yu tuviera tanto talento y fuera capaz de invocar dos cartas de nivel estrella. Invocar tres cartas y cuatro cartas sería imposible en el futuro. Absolutamente. El talento de Sun Wu en la magia de cartas estelares es muy fuerte. Incluso tenía una magia de nivel 97 que estaba cerca del nivel completo. Al escuchar que incluso Mu Udi estaba elogiando a Pan Shan Yu, Pan Tian Yu estaba aún más feliz que elogiándose a sí mismo. HMPH. ¿Y qué pasa si las invocaciones de cartas duales están ahí? La diferencia en el nivel de magia sigue siendo la clave. General de doble filo, corre y mata. Lu Renji recuperó la compostura y rápidamente dio la orden de ataque al general de doble filo. Al mismo tiempo, Lu Renji también lanzó una carta estrella nuevamente. Magia de cartas estelares Tortuga de tierra gruesa. Apareció una enorme tortuga marrón del tamaño de una piedra de molino, con un caparazón grueso como una pared. La tortuga de tierra gruesa es lenta y perezosa. Su única ventaja es que su defensa es bastante alta y también puede agregar defensa a otras criaturas mágicas. Tortuga de tierra gruesa, armadura de tierra gruesa. Lu Renji no era una persona mediocre. Cuando el general de doble filo estaba a punto de atacar, le ordenó a la tortuga de tierra gruesa que construyera una defensa para él. El círculo mágico marrón pasó rápidamente junto al general de doble filo, y un par de armaduras marrones aparecieron de la nada en el cuerpo del general de doble filo. Centrándose en el ataque y la velocidad del general de doble filo, combinado con la defensa de la tortuga de tierra gruesa, el general de doble filo tiene tanto ataque como defensa. En un instante, el general de doble filo se acercó al cazador de vampiros Schwer y lo cortó con ambas espadas. ¡Qué vergüenza! Sin la orden de Pan Shan Yu, el cuerpo aparentemente delicado de Schwer bloqueó el ataque de doble filo del general con una espada en su pecho. Incluso ellos permanecieron inmóviles en el lugar. ¿Cómo podría bloquearse? Eso no tiene sentido. Lu Renge se sorprendió de nuevo. Sin mencionar la diferencia en los niveles de poder mágico, el general de doble filo en sí era bastante poderoso. Junto con el poder que le brindaba la bendición de alta velocidad, debería ser más fuerte que débil. ¿Cuándo se volvió tan poderoso el cazador de vampiros? ¿Sigue siendo la criatura mágica de su mente? Oh, no pienses en un genio con el pensamiento de la gente común. El genio es lo que marca la diferencia. Schwer, déjale ver tu poder. Pan Shan Yu escuchó las dudas de Lu Renge y no tuvo necesidad de explicar nada. Si un genio todavía cae en el cliché, es una persona mediocre. Zumbido. Schwer comenzó a contraatacar, y la delgada espada de repente se convirtió en una espada ancha. Estallido. Una espada golpeó la espada de doble filo de arriba a abajo, provocando que la parte inferior del cuerpo del general de doble filo presionara hacia abajo como un caballo. Tortuga dragón ballesta, cañón de agua a alta presión. Pan Shan Yu no se ha olvidado de su otra criatura mágica. El cañón de la ballesta dragón tortuga se hundió profundamente en el mar, respiró profundamente y luego lo levantó. Auge. En un abrir y cerrar de ojos llegaron dos gruesos cañones de agua, cargados con agua de mar. Estallido. Aún bloqueando la acilada espada de Schwer, el general de doble filo que no pudo defenderse fue golpeado por dos cañones de agua de alta presión. Incluso con la defensa de la gruesa armadura de tierra, el general de doble filo aún fue arrojado varios metros lejos, dejando profundos barrancos en el suelo con sus cuatro cascos. La superficie de la gruesa armadura del suelo se ha agrietado, obviamente ha sido severamente dañada. ¿Cómo puede ser? ¿Es tan poderoso el cañón de agua de alta presión de la tortuga dragón ballista? Lu Renji estaba desconcertado. Incluso si el cazador de vampiros era más fuerte de lo normal, ¿por qué la salida de la tortuga dragón ballista era más fuerte de lo normal? A pesar de que su nivel de poder mágico excede al de Pan Shan Yu, ¿aún sufre una pérdida? ¿Estás bromeando? Oye, ¿estás estupefacto ahora? El talento de Shan Yu es extraordinario. Incluso las criaturas mágicas invocadas por la carta estelar son al menos el doble de poderosas que las criaturas mágicas comunes. De todos modos, nunca he oído hablar de ningún mago de cartas estelares que sea más talentoso que Shan Yu. Pan Tianyu dijo con mucho orgullo ante la audiencia que Pan Shan Yu no mostró toda su fuerza en las pruebas anteriores. De hecho, incluso ahora no ha demostrado toda su fuerza, pero puede demostrar su talento. Mugudilo afirmó. Por lo menos, la criatura mágica de la tortuga dragón ballista no era fácil de retratar. Después de todo, es una criatura mágica con un rastro de sangre de dragón. Los magos de cartas estelares comunes deben tener al menos una fuerza de nivel lunar para representarla e invocarla. Luchemos rápido. Shoeir, induce un golpe crítico sangriento. Pan Shan Yu sacudió la cabeza con cierta decepción. Este mago de cartas estelares que había dicho palabras duras antes era demasiado bueno. La espada plateada en la mano de la cazadora de vampiros Shoeir cambió y se tiñó instantáneamente de rojo, y agitó la hoja hacia el general de doble filo. Inexplicablemente, el rostro de doble filo del general se tensó y su expresión era dolorosa. Zumbido. Una espada se levantó en el aire, y el general de doble filo pareció ser destruido desde dentro, dividido en dos. Golpe crítico sangriento. Provocando que el oponente quede cubierto de un caos sangriento y otorgándole daño crítico. Un ataque crítico comenzó desde el interior, por muy poderosa que fuera la defensa, no pudo resistirlo. General de doble filo, muerte. Chupa sangre. La sangre generada por el ataque crítico del general de doble filo fue atraída por la mano izquierda de Shoeir y se sumergió en el cuerpo de Shoeir, haciendo que la piel de Shoeir se volviera más blanca. Zumbido. Otra espada fue cortada, y la energía de la espada fue dirigida a la gruesa tortuga de tierra con una excelente defensa. Maricón. La defensa de la tortuga de tierra gruesa es como el papel, que se rompe fácilmente. En tan solo unos minutos, las dos criaturas mágicas del U-Renge volvieron a sus formas originales y se convirtieron en dos cartas estelares algo tenues. Después de un cierto tiempo, estas dos cartas estelares ya no podrán usarse. Pensé que eran muy capaces, pero convoqué a dos de ustedes. Son simplemente vulnerables. Tan Shan Yu es inflexible cuando está en el poder y aún no ha dejado de hablar. Odioso. Entonces prueba esto. Lu Renji estaba furioso y sacó una nueva tarjeta estrella. Esta es la carta estelar que Lu Renji creó después de alcanzar el nivel 5 estrellas. Actualmente es la más fuerte entre todas sus cartas estelares. Sal, rey león de la tormenta eléctrica. Auge. Cuando la carta estelar fue arrojada, el cielo despejado de repente se volvió oscuro y un grupo de nupes oscuras lo envolvió instantáneamente, de las cuales cayeron rayos de truenos plateados. Aparece el león gigante, cuyo cuerpo es de color blanco plateado, tiene un cuerpo como una montaña y tiene nupes de tormenta bajo sus pies. Rey león tormenta eléctrica, usé cartas intermedias y materiales mágicos con atributo trueno, y me tomó dos días y dos noches lograrlo. Esta es su primera aparición y su primera batalla para afirmar su hegemonía. Lu Renji presentó con confianza su león de la tormenta eléctrica. Esta carta estelar no sólo le costó una gran cantidad de materiales preciosos, sino que también fue la que más tiempo le llevó tallar. Además de los raros atributos de tiempo y espacio, el trueno es el más popular entre los atributos regulares. Además, el cazador de vampiros es un atributo oscuro que está restringido por el atributo de trueno, y también tiene un cierto efecto de restricción sobre la tortuga dragón balista. Sacrificando al rey león tormenta ya tiene suficientes posibilidades de ganar. ¿El rey león tormenta eléctrica? Schwer, enséñale a comportarse con seriedad. Aunque el poderoso león de la tormenta eléctrica apareció en el escenario, Pan Shan Yu parecía estar muy tranquilo. ¿Restricción de atributos? ¿Su presión de nivel? Es inútil ante el poder absoluto. Hierve, sangre. Pan Shan Yu murmuró y Schwer se movió. Frente al trueno en el cielo, Schwer ignoró la restricción entre los atributos, todo su cuerpo se llenó de niebla de sangre y se precipitó hacia el trueno descuidadamente. Prisión de sangre estrangulamiento. Con una sola palabra, toda la isla cubierta por trueno se convirtió en un purgatorio de sangre. Toda la sangre en el cuerpo del rey león de la tormenta eléctrica fue controlada por Schwer, y se separó activamente del cuerpo, formando un capullo de sangre para envolver al rey león de la tormenta eléctrica. En el campo de batalla del capullo de sangre invisible para los demás, los rastros de sangre se convirtieron en afiladas hojas de sangre, dejando heridas profundas en el rey león de la tormenta eléctrica. El rey león de la tormenta eléctrica ni siquiera tuvo la oportunidad de lanzar un ataque y murió en la prisión de sangre y estrangulamiento. Y, oh, y Lu Renji estaba atónito. ¿Lo que acaba de suceder? ¿Qué convocaste? ¿Dónde está mi asesino más poderoso, el rey león de la tormenta eléctrica? ¿Simplemente desapareció después de aparecer? ¿Qué pasa con esta cosa? Tortuga Dragón Ballesta, dale una oportunidad. Al ver que Lu Renji parecía dudar de la vida, Pan Shanyu le dio generosamente un cañón de agua para despertarlo. Soplo. El cañón de agua golpeó el abdomen de Lu Renji y lo empujó al océano. Guau. Guau. Lu Renji, que dudaba de su vida, no se resistió, sino que escupió burbujas como un pez y se hundió en el océano. La competencia ha terminado. Auge. Ougie palmeó el apoyabrazos enojado y no pudo evitar ponerse de pie. Él no dijo nada y volvió a sentarse. Basura. Basura. Es una derrota muy fea a pesar de que el nivel es superior al del oponente. ¿Qué necesito de ti? Ougie no pudo ocultar su ira. Fue derrotado nuevamente, una vez más de manera miserable. ¿No es demasiado pobre la calidad de los estudiantes de primer año de este año? Oye, los estudiantes de primer año de la Universidad Tianxuan son muy feroces. ¿Qué debo hacer si es mi turno? La ira de Ougie también hizo que los estudiantes de primer año que aún no habían comenzado el juego, excepto Uairing, se sintieran un poco incómodos. No lo sabrás si no lo miras, pero te sorprenderás cuando lo mires. Los estudiantes de primer año de la Universidad Tianxuan son todos yuppies feroces, sin contar a su primer estudiante jefe. Esto, ¿podemos seguir luchando? El juego sigue en pleno apogeo. A diferencia del ambiente relajado de la Universidad Tianxuan, el ambiente aquí en la Universidad Tianji es extremadamente bajo. Desde los estudiantes de primer año hasta Ougie, sus rostros son más feos que el anterior. Incluso la audiencia sentada detrás de la Universidad Tianji podía sentir la atmósfera de baja presión de la Universidad Tianji y se distanciaron uno por uno. La razón es sencilla. En los últimos partidos, la Universidad de Tianji sufrió una racha de derrotas. La Universidad Tianji sufrió una racha perdedora cuando todos los miembros tenían magia violenta que podía hacer explotar temporalmente sus semillas. Independientemente de si los estudiantes de primer año de la Universidad Tianxuan han dominado métodos similares de explosión de semillas, todos tienen sus propios métodos para derrotar a la Universidad Tianji. Esto hizo que Ougie, quien había dicho duras palabras antes y estaba extremadamente seguro de que podía obtener el segundo lugar, se sintiera extremadamente avergonzado. Siete derrotas consecutivas. Esta es una racha de siete derrotas consecutivas. Solo hay diez juegos en total, la Universidad de Tianji perdió siete juegos seguidos. Incluso si ganan los próximos tres juegos, la Universidad de Tianji no podrá regresar. En la última competencia de siete estrellas para estudiantes de primer año, ¿la Universidad de Tianji tuvo alguna vez un récord tan trágico? Ougie no podía entender por qué sucedió esto. Obviamente, la calidad de estos nuevos estudiantes es bastante buena y tienen la magia violenta como su carta de triunfo. ¿Quién puede decirle la respuesta? Si supiera qué es la moral y qué es la psicología, probablemente podría entenderlo. Los estudiantes de primer año de la Universidad de Tianji ya se han convertido en el hazme reír por lo que pasó anoche. Incluso si tienen en mente vengarse, igualmente se verán afectados. Por otro lado, la Universidad Tianxuan es diferente. Anoche vieron un partido muy animado y ganaron dos partidos al principio, por lo que su moral está alta. Pase lo que pase, no podemos perder los últimos tres partidos. Incluso una racha de nueve derrotas consecutivas es mejor que una racha de diez derrotas consecutivas. Si no puedes ganar ni un solo partido, es inútil participar en la siguiente competición por equipos. Todos a casa. Ougie estaba tan enojado que ni siquiera podía controlar su etiqueta. Ahora solo pensaba en ganar un juego. Si pierde diez partidos consecutivos, se convertirá en el primer profesor en la historia de la Universidad de Tianji en llevar a un equipo a diez derrotas consecutivas en la competición individual. Será una infamia durante miles de años. La situación de batalla de varias otras universidades todavía está muy equilibrada, con unas perdiendo y otras perdiendo. Todos tenían la mirada puesta en la Universidad de Tianji. Una universidad que ocupa el tercer puesto ha perdido siete partidos consecutivos en competiciones individuales. ¿A quién no le gusta ver esta broma tan hilarante? Universidad Tianxuan, Mu Udi. Universidad de Tianji, Huayin. El sonido del árbitro haciendo el sorteo en el ring hizo que Ougie volviera a la realidad. Huayin, eres la estudiante de primer año de nuestra Universidad de Tianji. Depende de ti si puedes vengar tu vergüenza. Ougie sintió que su esperanza había regresado. Como líder de primer año, Huayin seguramente ganará. Lo haré. Huayin asintió muy solemnemente. Será la última esperanza de la Universidad de Tianji. A pesar de que tiene que lidiar con el misterioso Mu Udi, el estudiante de primer año jefe de la Universidad Tianxuan. Por fin me llega el turno. Jefe Tianji, estudiante de primer año. Mu Udi, que había esperado mucho tiempo para finalmente escuchar su nombre, no podía esperar. No sólo él no puede esperar, sino los demás compañeros de equipo tampoco pueden esperar. Querían ver a Mu Udi golpeando a sus hijos otra vez. Hermano Mu, no seas demasiado amable más tarde. Así es, Huayin de Tianji y nosotros hemos sido infelices durante mucho tiempo. Kim Shui y los demás le dieron consejos a Mu Udi uno tras otro, esperando que Mu Udi no fuera demasiado educado. Mu Udi, no te preocupes. No importa si no lo matas. Sorensen también le dio una palmadita en el hombro a Mu Udi para animarlo. Mu Udi, ¿qué? ¿Crees que soy un maníaco violento? Obviamente seguimos siendo muy amigables. Mu Udi subió al ring y Huayin estaba frente a él. Mu Udi, debo derrotarte. Huayin respiró profundamente y sus ojos eran firmes. Que Tianji pueda conservar algún prestigio dependerá de su juego. Si él también pierde, la universidad de Tianji realmente se convertirá en el Azmerreir. Zumbido. La arena se abre y aparece el entorno de coincidencia aleatoria. Acantilado. Es algo similar al lugar donde luchó Pan Shan Yu antes. A excepción de un pequeño trozo de tierra, hay abismos en ambos lados. Una vez que caiga, las consecuencias serán desastrosas. Pero Huayin sonrió. Porque puede volar. La mayor ventaja de la magia del viento es volar. Acantilado. Aunque Mu Udi no tenía la capacidad de volar, no sintió ninguna presión. Violento. Cuando sonó el silbato para el inicio del juego, Huayin inmediatamente lanzó una magia violenta, elevando la magia al nivel de nueve estrellas. El talento mágico de Huayin sigue siendo bueno. Otros magos solo pueden aumentar temporalmente su poder mágico en un nivel, pero Huayin puede aumentarlo en dos estrellas. Ala de tormenta. Un círculo mágico apareció detrás de Huayin, y un par de alas Tian se desplegaron lentamente. Huayin voló por los aires desde el principio y tuvo una excelente ventaja. Puede volar y está en una posición invencible. Espiral de tormenta. Huayin, que voló por el aire, agitó su mano derecha y varios tornados giratorios de alta velocidad aparecieron en el acantilado, rodeando a Mu Udi. Los alrededores de Mu Udi han sido bloqueados, lo que hace imposible escapar. O ser golpeado por un tornado, rendirse o caer al abismo. El rugido del dragón de hierro. Frente al tornado que lo rodeaba, Mu Udi levantó la mano y rugió primero. Con un solo rugido, varios tornados fueron destruidos ante los ojos incrédulos de Huayin. Auge. Mu Udi golpeó su pie derecho contra el suelo y todo su cuerpo se levantó del suelo. Lanza del dragón de hierro. Mu Udi saltó al aire y extendió su mano derecha, se transformó en una lanza y apuñaló a Huayin instantáneamente. Alto a la tormenta. Por supuesto, Huayin no era tan débil. Agitó sus manos sobre su pecho, formando múltiples muros de viento. El acilado cañón del dragón de hierro es imparable, y los múltiples muros de viento formados por la tormenta no pueden detener el cañón del dragón de hierro en absoluto. Huayin se sorprendió un poco, sus alas se agitaron ligeramente detrás de ella y se enderezó. No puedes pegarme. La tormenta se desata. Huayin dijo con desdén, liberando un viento más poderoso con ambas manos. El viento rugió como un dios del viento descendiendo. Modo dragón de acero. Mu Udi activó decididamente el modo dragón de acero, convirtiendo todo su cuerpo en acero y dejando que el viento violento lo golpeara. El fuerte viento se tragó a Mu Udi instantáneamente, y la furiosa hoja de viento siguió cortando a Mu Udi. Al ver esta escena, Kim Shui y los demás, que tenían mucha confianza en Mu Udi y los demás, no pudieron evitar ponerse de pie. Mu Udi, el más fuerte de sus corazones, fue realmente reprimido. Bien hecho. Oji no pudo evitar ponerse de pie, pero aplaudió a Huayin. Jaja, ¿por qué eres el estudiante de primer año jefe de la Universidad Tianxuan? ¿Eso es todo? Oji estaba seguro de la victoria y no pudo evitar burlarse de él. Sorensen todavía tenía una expresión tranquila. No pensó que Mu Udi perdería de esta manera, no sólo por el estatus de Mu Udi como el hijo santo, sino también por el nivel de Mu Udi. ¿Cómo pudo un mago del nivel máximo de Zhang Yue perder de esta manera? Un, veamos cuánto tiempo puede seguir fingiendo. Oji pensó que Sorensen estaba mintiendo y miró fijamente la pantalla. En la pantalla, la tormenta furiosa se hacía cada vez más fuerte y el aire circundante parecía distorsionado. La figura de Mu Udi ya no se puede ver. Mu Udi, que estaba preocupado o menospreciado por todos, no era tan doloroso como imaginaban. Mu Udi, que había activado el modo dragón de acero, tenía una defensa invencible. La hoja de viento que soplaba contra su cuerpo era como una picadura de mosquito, con sólo una ligera sensación de picazón. Deja que tu tormenta cree mi nuevo patrón. Voy a comenzar. Cuando nadie podía ver con claridad, Mu Udi abrió la boca contra el fuerte viento y mordió un gran trozo de la tormenta. El atributo del viento, que no era suave, fue tragado y trató de causar estragos en el cuerpo de Mu Udi. Inesperadamente, una fuerza de succión más fuerte en el cuerpo de Mu Udi suprimió directamente estos poderes mágicos desobedientes del atributo viento. Mu Udi tomó un bocado tras otro, comiendo muy felizmente. Por alguna razón, sintió que su físico de matador de dragones era un poco especial. Incluso si no tenía el poder mágico del oro o los atributos de las sombras, no se sentiría incómodo al comerlo. Pronto, la tormenta alrededor de Mu Udi desapareció, lo que le permitió a Uai y impera a Mu Udi después de ser devastado. Pero lo que vio no fue la mirada miserable que había pensado, sino una mirada satisfecha y algo llena. Hipotilde, déjame decirte que tu tormenta es bastante deliciosa. Gracias por tu hospitalidad. Para agradecerte, decidí enviarte a casa. Mu Udi sonrió. Auge. Al segundo siguiente, un poder mágico de atributo viento intenso emergió del cuerpo de Mu Udi. Mu Udi, que originalmente tenía la piel gris hierro, no sólo tenía una capa de cian en su piel, sino que también tenía un par de alas creciendo desde su espalda. Un par de alas de dragón cian y gris. Modo dragón de acero tormenta. Alas de dragón de acero tormentoso. Zumbido. Como un relámpago, Mu Udi desapareció instantáneamente, y cuando reapareció, Uai ying ya no lo sabía. Porque Mu Udi derribó a Uai ying de un solo golpe. Zumbido. Uai ying, que estaba cayendo a gran velocidad, sintió una fuerza enorme que venía desde atrás de él y Mu Udi lo pateó en el aire. Zumbido. Zumbido. En los siguientes minutos, Mu Udi mostró sus magníficas habilidades al mundo. ¿Qué pasa con el gancho dorado al revés, qué pasa con la bola del elevador, qué pasa con la volea, etcétera? Uai ying fue pateado en el aire como una pelota, pero sólo había una persona pateándolo de principio a fin. El hombre más poderoso del mundo. Después de activar el modo dragón de acero tormenta, Mu Udi desbloqueó la magia del atributo de viento y aumentó su velocidad. Parpadeando constantemente en el aire, puede lograr el efecto de una persona apoyando a un equipo y muchas imágenes residuales aparecen una tras otra. Estallido. Se escuchó otro ruido fuerte, y Uai ying, que había sido devastado durante varios minutos, fue aplastado contra el suelo por la poderosa descarga de Mu Udi. En un gran pozo de casi 30 metros de profundidad, Uai ying tenía los ojos y la boca muy abiertos, y se veía vagamente mucha espuma colgando de las comisuras de su boca. Uai ying, quien fue pateado como si fuera una pelota por Mu Udi, quedó inconsciente. Mu Udi agitó sus alas de dragón de acero de tormenta y se acercó a Uai ying y lo sacó. Bueno, aún no estoy muerto. Después de sentir el pulso de Uai ying, Mu Udi asintió en silencio. Controló su poder tan perfectamente que Uai ying simplemente se desmayó y aún no estaba muerto. Pero nadie se dio por vencido, nadie se cayó del acantilado y el árbitro no pidió parada. Así que adelante. Vamos. Mu Udi sostuvo a Uai ying con una mano, lo arrojó hacia arriba, se arrodilló y lo pateó. Patada del dragón de acero tormenta. Gritar. Uai ying emitió un sonido que atravesó el aire y fue pateado en el aire, experimentando el tratamiento de un trapecista o una estrella fugaz. Mu Udi avanzó rápidamente y llegó rápidamente a la cima de Uai ying. Después de extender sus manos a ambos lados, hizo un gesto hacia adelante de repente. Creado con referencia al golpe de ala del dragón de fuego de Natsu. Corte del dragón de acero tormenta. Después de unos minutos más, Mu Udi creó muchos nuevos movimientos mágicos para matar dragones mientras devastaba a Uai ying, todos los cuales estaban en el modo dragón de acero tormenta. Finalmente, cuando estimó que Uai ying realmente moriría si continuaba luchando, Mu Udi usó el rugido del dragón de acero de tormenta para enviar a Uai ying fuera del ring. La competencia ha terminado. Este partido duró un total de 15 minutos, un tiempo que nunca había aparecido en la competición anterior entre la Universidad de Tianxuan y la Universidad de Tianji. Pero la lucha fue aún más emocionante que antes. Aunque Mu Udi solo devastó Uai ying de manera unilateral, el público vio un arte estético único. Estética de la violencia. Cada movimiento de Mu Udi parecía estar lleno del estilo del artista. Si otros hacen esto, solo se sentirán groseros, bárbaros y no tendrán ninguna impresión. Lo que hizo Mu Udi fue arte y elegancia. ¡Guau! Todo el público se puso de pie y sin dudarlo le dio un cálido aplauso a Mu Udi. Solo la gente de la Universidad de Tianji quedó atónita. No lo podían entender. Era su capitán quien tenía la ventaja y atrapó a su oponente en el fuerte viento. ¿Por qué la situación se invirtió de repente? ¿Nunca habías oído que Mu Udi pudiera volar después de dominar la magia del atributo viento? ¿Cómo pudo hacer eso? Entre los 10 primeros puestos de la Universidad de Tianxu. El estudiante de primer año jefe de la Universidad Tianxuan es increíble. Su magia también es un poco extraña, ¿no? Todos sabemos que es magia de metal, ¿verdad? ¿Por qué de repente voló? Un oponente formidable. Incluidos los estudiantes de primer año número 2 y número 3 de la Universidad de Tianxu, todos desconfiaban de Mu Udi, pero el jefe Dijie no se vio afectado en absoluto. Si miras con atención, descubrirás que los ojos de Dijie son como máquinas que reproducen constantemente las batallas anteriores de Mu Udi. Interesante, al tragar el poder mágico de la otra parte, ¿puedes obtener las propiedades mágicas de la otra parte y cambiar tus propias propiedades mágicas? Parece tener la capacidad de mejorar integralmente el poder mágico y la actitud física. Es realmente un genio que ha despertado la nueva y desconocida magia de matar dragones de clase S. Puedes ser mi oponente. La imagen en los ojos de Dijie se disipó y él volvió a ser igual que la gente común. La información sobre Mu Udi puede ser desconocida y misteriosa para el público, pero no es desconocida para los magos que son descendientes de estas poderosas personas. Según la información que recibieron, la magia inicial de Mu Udi era una nueva magia desconocida de nivel S. La magia del asesino del dragón de hierro. Era bueno en habilidades físicas y tenía una fuerza y una defensa excelentes. Y parece que hasta ahora no se ha aprendido ninguna otra magia, sólo se expone la magia inicial. Además, cuando llegó por primera vez a la ciudad de Tianxuan, mató instantáneamente a un mago de nivel luna llena. Mago de nivel Zanyue. Magia de hierro de clase S que mata dragones. Esto es lo que saben sobre Mu Udi. Pero después de esta batalla, descubrieron que parecía ser diferente de lo que estaba registrado en la inteligencia. Mu Udi claramente había dominado el poder mágico del atributo viento. Baixi y Li Chenyu, ambos son estudiantes de examen de ingreso a la universidad en la misma clase que él. ¿Qué sienten por él? Un chico guapo preguntó con curiosidad a Baixi y Li Chenyu. Es muy fuerte. Baixi todavía recuerda esa escena. Ni siquiera los tres leones demoníacos son rivales para Mu Udi. ¿No se considera esto fuerte? Su magia es un poco especial. Fue por culpa de la magia que perdí. Si lo vuelvo a hacer no perderé. A diferencia de la actitud de Baixi, Li Chenyu creía que todavía estaba calificado para derrotar a Mu Udi. Vamos, no eras rival para él cuando estaba en el nivel estrella. Ahora que el oponente ha superado el nivel luna, todavía estás rondando el nivel estrella. ¿Cómo podemos luchar contra él? Creo que el único que puede derrotar a Mu Udi es nuestro jefe. Y Ezen, quien le preguntó a Li Chenyu antes, se burló de las palabras de Li Chenyu. De hecho, a excepción de Baixi, las otras nueve personas, incluido Di Gie, despreciaban a Li Chenyu más o menos. Esto no es difícil de entender. Porque Li Chenyu es el primer estudiante nacido civil de la Universidad de Tianzu desde su creación. Antes de esto, la Universidad de Tianzu nunca había hecho una excepción para reclutar estudiantes que no fueran descendientes de personas poderosas. Si ese es el caso, olvídelo. El problema es que Li Chenyu sigue siendo el mejor en el examen de ingreso a la universidad, sólo el tercer lugar. Otros descendientes de personas poderosas que fueron admitidos en Tianzu obtuvieron al menos el segundo lugar en el examen de ingreso a la universidad. Si no hubiera sido Yao Chen quien recomendó a Li Chenyu unirse a Tianzu, realmente no tendría las calificaciones. Se unió a la Universidad Tianzu como el primer discípulo de Yao Chen. Aunque confió en su propia fuerza para ganar un lugar entre los 10 mejores estudiantes de primer año, también quedó en el último lugar. Entonces, no importa desde la perspectiva de origen o fuerza, Li Chenyu no es tan bueno como otros. Ni siquiera ellos tienen la confianza para derrotar a Mu Udi. ¿De dónde sacó Li Chenyu el coraje y la confianza? Li Chenyu ignoró el cinismo de la gente que lo rodeaba. Sólo él sabía lo que había hecho para derrotar a Mu Udi una vez más. Mu Udi es de hecho un poco extraño, pero no es imposible derrotarlo. Su magia le permite obtener diferentes atributos de magia al devorar diferentes atributos. Si te toca jugar contra él en el próximo partido, simplemente presta atención a esto. Pero Li Chenyu, de hecho eres demasiado engreído. Por un lado, para resaltar sus propias habilidades, y por otro lado, para estabilizar su posición, Di Gie compartió sus hallazgos con sus compañeros de equipo. Al mismo tiempo, no se olvidó de vencer a Li Chenyu. ¿Y existe tal magia? No es de extrañar que tenga el poder mágico del atributo viento. Por supuesto, tiene que ser nuestro jefe, el hermano Di, a diferencia de algunas personas que son arrogantes y soberbias. Mientras Ye Zen elogiaba a Di Gie, no se olvidó de pisotear a Li Chenyu. Li Chenyu se levantó en silencio y dejó el asiento sin decirle una palabra. Quiere consolidar su fuerza. Al ver esta escena los demás simplemente sonrieron. Un paría que confió en Yao Chen para unirse a Tian Su, que debería fingir ser. La competencia entre los tres grupos de universidades llegó a su fin. La Universidad de Tianxuan ocupó el primer lugar en el grupo con una fuerte victoria de 10 juegos. En cambio, es la Universidad de Tianji. Con el primer resultado de perder los 10 partidos, pasó a ser séptimo en el grupo e hizo historia. Los ganadores de la fase de grupos fueron la Universidad de Tianxuan, la Universidad de Tianquan y la Universidad de Yao Guan. Esta clasificación es un tanto inesperada. Porque en el pasado, los tres primeros del grupo todavía estaban divididos entre Tianxuan, Tianji y Tianquan. Como resultado, este año hubo una sorpresa. El segundo del grupo anterior quedó reducido al séptimo lugar del grupo, mientras que Yao Guan, que era séptimo en el grupo, ocupó el tercer lugar. ¿Está la Universidad de Yao Guan obteniendo buenos resultados este año? Es realmente increíble. ¿Realmente puedes derrotar a la Universidad Yuan? Entre las universidades siete estrellas, Yuan ocupó el quinto lugar y Yao Guan el séptimo. Antes de que comenzara el juego, todos estaban optimistas sobre Yuan y sentían que Yao Guan todavía era el más joven en 10.000 años. ¿Quién iba a saber que la Universidad Yuan en realidad perdió, con un récord de tres victorias, cinco derrotas y dos empates? ¿Sabes? Esta situación nunca había sucedido antes. Por supuesto, lo que más sorprendió al público fue la Universidad de Tianji. Este chico de tercer año en realidad ocupó el séptimo lugar esta vez con un excelente récord de cero victorias, diez derrotas y cero empates. Pero esto es sólo el resultado de la competición individual, todavía hay una competición por equipos que puede regresar. Los equipos que pueden acceder a la final sólo pueden ubicarse entre los tres primeros en las competiciones individuales y por equipos. Actualmente, se han anunciado los tres mejores en la competencia individual, y las universidades derrotadas aún tienen una oportunidad en la competencia por equipos. La Universidad de Tianji está un poco en duda esta vez. Sí, todos han lanzado magia violenta y estarán débiles por un tiempo. Muchos magos expertos han puesto sus miras en la Universidad de Tianji. Es difícil entender por qué Oji organizaría semejante táctica. ¿Estás realmente dispuesto a gastar mucho dinero para comprar una poción que pueda restaurar rápidamente tu condición física y tu poder mágico? Aún así, su nuevo jefe Huayin fue devastado hasta la muerte, ¿es todavía capaz de luchar? Oji tenía una cara osca y abandonó el lugar sin mirar atrás, ignorando por completo a Huayin medio muerta en el suelo. Los otros nueve estudiantes de primer año de Tianji derrotados se miraron entre sí y decidieron recuperar a Huayin. El equipo de la Universidad de Tianxuan regresó al Hotel Tianxu y no tenía prisa por celebrar. En lugar de eso, se están preparando para seleccionar la plantilla para la próxima competición por equipos. No todos pueden jugar en la competición por equipos, pero se seleccionan los cinco mejores estudiantes de primer año. Ya tengo un plan para la lista de competición del equipo. Huayin, Tianyu, Shanyu, Kingsui y Ruoyin, los cinco participarán en la competencia por equipos. Entre los diez mejores estudiantes de primer año de la Universidad Tianxuan, sólo estos cinco fueron los favoritos de Sorensen. Por lo tanto, no es necesario analizar durante demasiado tiempo la lista de participantes en la competición por equipos. Maestro, ¿cuáles son los eventos de la competencia por equipos de mañana? Kingsui levantó su mano derecha, ansioso por saber la respuesta. A diferencia de los eventos de competencia individuales que son inmutables, los eventos de competencia por equipos serán diferentes cada vez. La competición por equipos de este año es muy sencilla. 5 contra 5, ¿qué grupo será eliminado primero? Como líder del equipo, Sorensen, por supuesto, conocía de antemano la situación específica del sistema de competición de este año. La competición por equipos de 5 contra 5 requiere la mayor cooperación entre ellos. Las cinco personas seleccionadas por Sorensen no sólo eran las más fuertes, sino que también tenían una magia completa. De hecho, habría sido mejor si Filo todavía estuviera allí, pero fue una lástima que Filo causara indignación pública. Luego de conocer el formato de competencia por equipos de mañana, las cinco personas seleccionadas están listas para correr. Hermano Mu, tu magia es muy poderosa. ¿Está bien dejarte el ataque principal a ti? En la suite donde estaban los cinco, Pan Tianyu miró a Mu Udi y dijo. Por supuesto que no hay problema, simplemente déjenme el ataque principal. Incluso si Pan Tianyu no hubiera dicho nada, Mu Udi habría asumido la responsabilidad de ser el principal atacante. La tarea que le había asignado el sistema era derrotar a la mayor cantidad posible de oponentes. Si no fuera por el miedo a golpearlos, Mu Udi incluso querría usar del 1 al 5. Sin embargo, la fuerza de estos compañeros de equipo realmente superó las expectativas de Mu Udi. Anteriormente había pensado en llevar a todo el equipo él solo. También puede ser que el nivel de la Universidad de Tianji sea realmente demasiado bajo. Está bien, entonces te ayudaré y te ayudaré. Pan Tianyu también asignó su puesto para ayudar al asistente de Mu Udi. Entonces definitivamente seré asistente. Kim Shue todavía es muy consciente de sí mismo, y su magia es más adecuada para la posición auxiliar en batallas grupales. Los restantes Pan Tianyu y Shuel Woying también determinaron sus respectivas posiciones, con el primero actuando como escudo humano y el segundo adaptándose a los cambios. En la sala de conferencias de la Universidad de Tianji, Ouhi entró con 5 botellas de pociones que contenían poderoso poder mágico. La lesión de Woying es demasiado grave. Incluso si se cura ahora, será difícil que pueda ejercer toda su fuerza. La competencia por equipos de mañana estará dirigida por ti, Lonta Ouhi. Esta es la poción de recuperación que te di. Bébela y dame la victoria mañana. Si aún así perdéis, todos seréis expulsados de la Universidad de Tianji. Ouhi ni siquiera se molestó en decirles nada más a estos estudiantes de primer año. Después de hablar apresuradamente, dejó la poción de recuperación y se fue. Si no estuviera todavía lleno de esperanzas por la competencia por equipos, Ouhi e incluso querría irse a casa ahora. Vergonzoso, muy vergonzoso. Un nuevo día ha llegado. La audiencia en la Universidad de Tianzu fue incluso mayor que ayer. La competición por equipos, al igual que la individual, también se debe decidir por sorteo y no sigue la agrupación del día anterior. Como de costumbre, los 10 mejores estudiantes de primer año de la Universidad de Tianzu no necesitan participar en la competencia por equipos, pero hoy solo hay 2 de los 10 mejores estudiantes de primer año que vinieron a ver el juego. Uno es Baishi y el otro es Dijie. Las otras 8 personas no vinieron hoy porque les tocará jugar mañana. A diferencia de ayer, hoy solo 5 personas vinieron a la Universidad de Tianji, de las 5 personas que participaron en la competencia, ni siquiera Ouhi. Vinieron todos los estudiantes de otras universidades, y aquellos que no fueron seleccionados se convirtieron en público. El grupo hizo el sorteo y subió Mu Udi. Esta vez, Mu Udi obtuvo el caballo oscuro de esta competencia, la Universidad de Yaowang. Ah. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿De verdad tienes la Universidad Tianxuan? Esto va a pasar. Cuando la Universidad de Yaowang vio que estaba a punto de enfrentarse a la Universidad de Tianxuan, inmediatamente se sintió entumecido. La calidad de sus estudiantes de primer año este año es realmente buena, y también lograron los mejores resultados de la historia en la competición individual. Pero esto no significa que tengan el coraje y la confianza para enfrentar a la Universidad Tianxuan. Incluso en la Universidad de Tianji tienen confianza. ¿Quién provocó que la Universidad Tianxuan cambiara su actitud? ¿Cómo podemos luchar contra esto? Capitán, nuestro oponente es Tianxuan, liderado por Mu Udi. Es un poco difícil. En la Universidad de Yaowang, una persona llamada Xion Mengme y habló de manera coqueta, mostrando su miedo a la Universidad de Tianxuan. Xuanzuan, el asunto ha llegado a este punto y solo podemos hacer todo lo posible. Espero que Mu Udi no sea cruel con nosotros porque tenemos tantas chicas, la Universidad de Yaowang se ha ganado mucho prestigio este año, no solo por su excelente desempeño en la competencia individual, sino también por sus 10 mejores estudiantes de primer año este año. Hay muy pocas estudiantes mujeres entre los 10 mejores estudiantes de primer año de otras universidades, pero es diferente en la Universidad de Yaowang, donde hay más estudiantes mujeres que hombres. Incluso entre los candidatos de hoy para la competición por equipos de 5 personas, hay 3 chicas. El equipo está liderado por la jefa de primer año Miki Kona, la linda chica Ludwig Xuana quien le encanta usar trajes de oso y la capaz chica Tanshi Ying con cabello corto. Por supuesto, esto también está relacionado con las condiciones de admisión de la Universidad de Yaowang. Esta es la única universidad entre las 7 estrellas que da un trato preferencial a las chicas y siempre ha sido conocida como la perla de las 7 estrellas. Significa la perla de la Universidad Hixin. Más de 4 quintas partes de los estudiantes son niñas, y solo un pequeño número de niños. Muchos chicos que no tienen ni alto ni bajo talento postulan específicamente para la Universidad de Yaowang. Es que, a diferencia de los requisitos para las chicas, la Universidad de Yaowang tiene requisitos más altos para los estudiantes varones que se inscriben. Además del talento y la fuerza, también depende del carácter y griega. La orientación. Por lo tanto, básicamente todos los chicos de la Universidad de Yaowang no son heterosexuales. La calidad de las estudiantes de primer año de la Universidad de Yaowang este año es muy alta. Esa chica con el traje de oso es tan linda. Hermano Mu, ¿queremos liberar el agua más tarde? King Shue se enamoró del Udo Yixuan de la Universidad de Yaowang a primera vista. Su apariencia y figura le resultaban particularmente atractivas, y se veía tan linda incluso con un traje de oso. Ustedes parecen tener cejas gruesas y ojos grandes, ¿les gusta esto? Mu Udi miró a la otra persona. Tenía una buena apariencia y figura. Era una chica linda y bonita, pero no era de su agrado. Inesperadamente, a King Shue, que mide aproximadamente 1,8 metros de alto y es fuerte, ¿en realidad le gustan las chicas lindas? Vulgar y superficial. Obviamente es mejor ser esa loli. Tan Shan Yu se enamoró de Tan Shiyin de la Universidad de Yaowang, una pequeña loli capaz y de pelo corto que hacía que la gente sintiera lástima a primera vista. Cuando ganes este juego, intenta obtener su información de contacto. Si pierdes, no te dará vergüenza pedirlo, ¿verdad? Mu Udi sonrió. Él ya tenía a Urrutilla y no estaba muy interesado en esas chicas que no eran lo suficientemente maduras. No me importa ayudarlos a obtener la información de contacto de las chicas de la Universidad de Yaowang. Todos ellos tienen 18 años, están en la flor de la juventud y no pueden seguir siendo monjes para siempre. Jo, jo, jo. Date prisa, hay que ganar este partido. Los ojos de King Shue se abrieron de par en par. En los últimos 10 años, nunca había conocido a una chica que le atrajera, pero ahora sí. Shuel Woying se cruzó de brazos, sintiéndose un poco infeliz. Una chica con una apariencia tan heroica como nosotras está parada a tu lado, y en realidad se siente atraída por otras chicas. ¿Es esto mirarnos con desprecio? HMPH. ¿De qué sirve ser lindo? No vale la pena mencionarlo delante de alguien sexy. Shuel Woying frunció los labios, era simplemente linda y pequeña, qué diablos. Esos hombres apestosos y sin visión. En el ring, Mu Udi y los demás ya se habían puesto de pie, y las cinco personas frente a ellos no ocultaron sus miradas. Estos dos tipos, Mu Udi todavía estaba muy feliz de que tres encantadoras chicas lo miraran, pero qué diablo será que dos hombres se estaban entrometiendo. En su vida anterior, Mu Udi nunca había conocido a un hombre con una orientación diferente, pero esta vez realmente lo conoció en este mundo. ¿Aún te miras así? ¿Eh? Mu Udi sintió un escalofrío y se estremeció. ¡Qué guapo! Realmente guapo. Es guapo y fuerte. Es simplemente la chica de mis sueños. La linda chica Ludo Yixuan seguía mirando a Mu Udi con ojos ardientes. Es realmente guapo y otros también han pensado en él. Un niño de piel clara, rostro atractivo y figura esbelta se pellizcó los dedos de orquídea y emitió un sonido agudo. Césped. Mu Udi, que tenía un oído y una vista agudos, escuchó naturalmente la voz del otro lado. Nunca antes había sentido miedo y lo sintió por primera vez. El juego ha comenzado. El lugar de la arena se elige al azar. Lo que se presenta es un lugar extremadamente frío y cubierto por miles de kilómetros de hielo. Y Céberx, hielo y nieve blanca. Silbido tilde hace mucho frío. El ambiente extremadamente frío trae consigo temperaturas bajas, provocando que algunas personas tiemblen cuando de repente sienten la baja temperatura. Mu Udi no sintió nada en absoluto. Sin mencionar su físico capaz de matar dragones, no sintió frío ni siquiera con el poder mágico otorgado por la magia de modelado de hielo. Así como los magos de fuego no temen a las altas temperaturas, los magos de hielo no temen al frío intenso. Magia de aura resistencia al frío. Kim Shui agitó su mano derecha y tres alos volaron desde su cuerpo, entrando en su propio cuerpo, en el cuerpo de Shuel Woying y en el cuerpo de Pan Shan Yu respectivamente. Con la bendición de un halo resistente al frío, estas tres personas ya no le temen al frío. Aura mágica magia. Halo mágico vampiro. Antes de que las acciones de Kim Shui terminaran, lanzó dos magias diferentes una tras otra. El primero puede aumentar el poder mágico de todos y reducir el consumo de magia. Este último permite que la magia de los compañeros de equipo tenga propiedades de succión de sangre. El aura mágica y el aura chupadora de sangre entraron en el cuerpo de Mu Udi al mismo tiempo, e incluso Mu Udi, que estaba al nivel de la luna, sintió que su poder mágico había aumentado. El rugido del dragón de hierro. El principal atacante, Mu Udi, tomó la iniciativa en el ataque. El vórtice plateado rugió en la nieve y formó miles de montones de nieve. Red de seguridad contra incendios. Enfrente, Tanshying, de la Universidad de Yao Wang, agitó suavemente su mano y colocó una cuadrícula de llamas ardientes frente a ella. Con toda su fuerza. Al mismo tiempo, Tanshying también agregó beneficios a sus compañeros de equipo como Kim Shui, que no sólo los hicieron inmunes a los efectos de la baja temperatura, sino que también aumentaron su poder mágico. Tanshying. Uno de los diez mejores estudiantes de primer año de la Universidad de Yao Wang, nivel actual. Seis estrellas, magia del despertar inicial. Caballero del fuego solar. La información sobre Tanshying pasó por la mente de Mu Udi. El rugido del dragón de hierro había destruido la red de seguridad de llamas establecida por Tanshying. Sin embargo, debido a la ligera obstrucción, Tanshying y los demás pudieron esquivarlo a tiempo. Transformate en una chica mágica y un oso de fuego. Un círculo mágico con el símbolo del oso de una elegante niña brilló fuera del cuerpo de Ludo Jixuan, y el traje de oso que vestía se volvió uno con ella misma. Cuando apareció nuevamente, la imagen de Ludo Jixuan había cambiado drásticamente. Toda la persona es como una niña mágica vestida con una piel de oso, con fuego ardiendo por todo su cuerpo. Caballero mágico llama rompe lanza. Tanshying instantáneamente se cambió de ropa y voló con una lanza roja en la mano, dejando un rastro de fuego en el suelo. El oponente que encontró Shuel Woying fue Ludo Jixuan, cuya magia de transformación de atributo de fuego podía ser restringida por él. Los dos hermanos Pan Tianyu y Pan Shanyu también partieron, y Pan Tianyu se acercó a Tanshying. Además de invocar una criatura mágica defensiva con escudo humano para proteger a Kim Shue, Pan Shanyu también convocó a la cazadora de vampiros Shuer para encontrar al estudiante de primer año jefe de la universidad de Yao Wan. Miki Kona posee magia compuesta de nivela, Mizuki Tianchen. En cuanto a los otros dos muchachos, como Mugudi ya había hablado antes, lo ignoraron. Mugudi les había dicho en secreto que estos dos gays estaban en sus manos y que les daría una lección. Zumbido. Como un carro de carga a alta velocidad, Mugudi cruzó el límite de distancia y alcanzó al hombre gay que previamente había pensado en él en un abrir y cerrar de ojos. Piérdase. Sin decir nada, atacó con una vara de dragón de hierro mezclada con la ira de Mugudi. Estallido. El hombre gay de piel clara ni siquiera tuvo tiempo de liberar su magia, y fue golpeado directamente por Mugudi con un palo. Se rompió. Los varios pies de nieve le hicieron un favor al gay evitaron que quedara desfigurado, pero todo su cuerpo quedó enterrado profundamente. Magia floral flor perdida. El otro chico gay se sorprendió y se pellizcó los dedos de orquídea para liberar su magia. Magia de atributo de madera de nivel C. Flores. Se pueden invocar flores con diversos efectos. La flor ausente es como una flor de loto, excepto que es de color púrpura. La sostiene en la mano este hombre gay. El chico gay ve apuntó la flor ausente a Mugudi y liberó el polvo de flor ausente. El rugido del dragón de hierro. Mugudi rugió y sopló el polen, y una gran cantidad de polen se esparció hacia ambos lados. El puño de acero del dragón de hierro. La distancia se había acortado, Mugudi pisó el suelo y se adelantó, golpeando al oponente sin piedad con su puño derecho. ¡Ups! El chico gay ve dejó escapar un grito agudo y cayó al suelo con las piernas cruzadas y una expresión de dolor en su rostro. Te hice ups. Mugudi casi se sintió enfermo y empujó la cabeza de la otra persona hacia la nieve. Un golpe con la mano hizo que gay ve se desmayara. ¡Uf! Me siento bien. Mugudi se hizo cargo primero de los dos hombres homosexuales, lo que hizo que Mugudi se sintiera más aliviado. De lo contrario, tener ojos gays mirándome constantemente me enfermaría mortalmente. Mugudi derrotó a los dos hombres homosexuales con tres golpes, cinco golpes y dos golpes, mientras Pan Tianyu y los demás seguían luchando. El Tianchen de agua y madera de Mikikona es una magia compuesta, que le permite dominar la magia de los atributos de agua y madera desde el principio. Aunque el entorno en el que nos encontramos no es el más adecuado para el medio marino, no faltan factores mágicos de las propiedades de las aguas subterráneas en este tipo de lugares. La magia Mizuki Tianchen permite que Mikikona se transforme en cada uno de los demás entre diferentes atributos sin estancarse. El atributo agua es responsable de atacar y el atributo madera es responsable de ayudar. Técnica de niebla de agua Shui Mu Tianchen. Mikikona juntó las manos frente al pecho, con las palmas hacia arriba, como si estuviera sosteniendo una pelota. La niebla se extendió, cubriéndolo a él y a Panshan Yu y Shui Mu Tianchen que estaban luchando con él en la niebla. Al estar en la niebla, la visión de Panshan Yu y Shui Mu Tianchen estaba severamente obstruida. Shui Mu Tianchen regresa primero. Sal, caballero de las hadas caído Yanran. Panshan Yu reaccionó con decisión, recuperando al cazador de vampiros y lanzando una nueva carta estelar. Una criatura mágica con la parte superior del cuerpo de una mujer y la parte inferior del cuerpo de un lobo gigante, sosteniendo una pistola mágica roja. La tribu de los lobos. Caballero de las hadas caído. Yanran, usa el sentido del olfato del lobo mágico para encontrar a Mikikona. El sentido del olfato del caballero hada caído Yanran es muy bueno, incluso si su visión está bloqueada, no se verá afectada. Yanran olió el aliento de Mikikona y apuntó el arma mágica en una dirección. Lanza mágica perforante. Panshan Yu murmuró suavemente y el arma mágica en la mano de Yanran fue lanzada ferozmente. Shuimu Tianchen bombas de agua explosivas. Shuimu Tianchen flecha de lluvia intensa. Mikikona es digna de ser la jefa de estudiantes de primer año de la Universidad de Yaoguan. Su velocidad de reacción y de lanzamiento de hechizos es muy rápida. Dos tipos de magia fueron lanzados al mismo tiempo en tan solo un breve instante. Bomba de agua explosiva es una magia defensiva que hace flotar una gran cantidad de bombas de agua a tu alrededor para defenderte activamente. Flecha de lluvia intensa es una magia de ataque grupal a distancia, con forma de lluvia intensa. Mubugudi no prestó mucha atención a la batalla aquí. Lu Yixuan contra Shuilguin. Tan Shiyin contra Pan Tianyu. Como resultado, Mubugudi y Kim Shue parecían no tener nada que pudieran hacer por un tiempo. Mubugudi, que no tenía prisa por competir con sus compañeros de equipo por el crédito, se acercó a Kim Shue y se sentó con las piernas cruzadas, observando la batalla entre las dos chicas con interés. Una figura deslumbrante. Una chica linda y violenta. Cuando se trata de peleas, hay que ver a dos mujeres pelear. Es una pelea maravillosa. Por supuesto, dado que todos son magos, naturalmente no usarán trucos como tirarse del cabello hacia atrás o de la ropa. Oh, por favor, sea amable. ¿Puede una chica tan linda soportarlo? A diferencia del tranquilo Mubugudi, Kim Shue estaba muy nervioso, y la persona por la que estaba nervioso era Lu Yixuan. Con solo mirar su apariencia, Lu Yixuan parece una chica linda. ¿Quién hubiera pensado que era una magia de transformación? ¿O era un objeto relativamente violento como una chica llamada Uoshion? Kim Shue, si Lu Yixuan escucha lo que dijiste, probablemente no podré levantarme de la cama durante unos días. Mubugudi mantuvo sus ojos en la batalla cada vez más emocionante y, al mismo tiempo, no se olvidó de burlarse de Kim Shue. La batalla entre los dos ha entrado en una etapa feroz. Las luces del lujoso auto de Shuel Woying suben y bajan, lo que es un deleite para la vista. Mubugudi deseaba que hubiera más batallas como esta, preferiblemente en juegos de pelota de alto nivel. Puño de fuego sónico. Lu Yixuan repentinamente, cambió su estilo, aumentó su velocidad y disparó puños llenos de fuego con sus manos. Tragando llamas. Shuel Woying no tenía prisa. Parecía que algún tipo de mecanismo se había activado en la lanza que rompía las llamas en su palma. La punta de la lanza se expandió de repente, absorbiendo y devorando todos los puños de fuego de una sola vez. Pistola de golpe crítico con llama ardiente. Shuel Woying apretó la lanza que absorbió una gran cantidad de puños de fuego y la arrojó con todas sus fuerzas. Una enorme lanza de luz nació y se tragó a Lu Yixuan. Los incendios se elevaban por todo el cielo en medio de la nieve, y la alta temperatura derretía la nieve blanca acumulada en el suelo. Unos segundos después, la figura de Lu Yixuan reapareció, pero estaba medio arrodillada en el suelo. Frente a él, la punta del arma de Shuel Woying estaba presionada contra el cuello de Lu Yixuan. Tú pierdes. Al decir esto, Shuel Woying movió su cola de caballo, sin mencionar que era muy atrevida. Lamentablemente no son coletas. De lo contrario, tal vez la velocidad de ataque pueda aumentar. También conocido como la hora del caballero Sakura. Shuel Woying. ¿Qué debo hacer si una chica es linda? Le daré un puñetazo. No soy arrogante. Volvamos al texto. Después de derrotar a Lu Yixuan, Shuel Woying levantó la magia del caballero y se sentó en el suelo como Moody. Por otro lado, Kim Shuel vio a Lu Yixuan medio arrodillado y supo que su oportunidad había llegado. Se ajustó rápidamente la ropa, mostró una expresión de gran preocupación y preocupación y corrió hacia Lu Yixuan. ¿Estás bien? Solo comes y estás bien, ¿necesitas mi ayuda? Kim Shue de repente se sintió perdido y no sabía si ayudar a Lu Yixuan. ¿Me puedes ayudar? Yo también quiero sentarme ahí. Las flores de pera de Lu Yixuan estaban cubiertas de lluvia y había lágrimas en su carita. Soplo. Kim Shue sintió que había sido alcanzado por una flecha. Había sido alcanzado por la flecha de cupido. Sin atreverse a descuidarlo en absoluto, Kim Shue ayudó con cuidado a Lu Yixuan y la condujo hacia Moody. Todavía faltaban unos pasos, cuando Lu Yixuan de repente cayó, agitando las manos y tratando de caer sobre Moody. Se rompió. Moody se sentó rápidamente a un lado, mientras Lu Yixuan se arrojaba a la nieve. Lu Yixuan. Estoy cansado, destruyámoslo. Me duele el corazón. Moody. ¿Aún quieres tocarme? Ni lo pienses. Shuel Woyin. Ja ja ja. Maldita sea. Él es realmente el hombre que me gusta. Kim Shue. Deja de caerte. Si te vuelves a caer, será aún peor. En las otras dos arenas, la batalla todavía estaba en pleno apogeo y la atmósfera era muy ansiosa. Este es el único escenario donde el ambiente es particularmente armonioso. Las cuatro personas se sentaron a un lado y observaron a los otros dos grupos pelear, o, por cierto, había dos hombres homosexuales enterrados en la nieve. Tu nombre es Moody, ¿verdad? Tu nombre suena tan bonito que me gusta mucho. ¿Te gustaría agregar tus datos de contacto? Puedo ir a jugar contigo. ¿Tienes novia? Si es así, ¿te importaría tener una más? ¿Por qué no hablas? ¿No soy linda? Lu Yixuan, que había recuperado la compostura, centró todo su corazón en Moody, y su boca básicamente nunca se detuvo. A un lado, Kim Shui Shuel Woyin. Lu Yixuan apretó los dientes y miró a Lu Yixuan, que estaba a punto de atacar. Uno miró a Moody con envidia. Moody estaba un poco indefensa. Esta chica aparentemente linda en realidad hablaba tanto. ¿Y era tan atrevida? Si no fuera porque no podía irse a mitad de camino, habría querido irse. Viejo Kim, te lo dejo a ti. Moody no pudo soportarlo más, y cuando Lu Yixuan quiso atacarlo furtivamente, derribó a Kim Shui. Se rompió. Kim Shui y Lu Yixuan chocaron entre sí. ¡Bang bang bang! El corazón de Kim Shui latía con fuerza y sentía que se estaba asfixiando. Moody cambió de posición y se sentó en la mano izquierda de Shuel Woyin, sin dejar de disfrutar de la batalla. Cuando Shuel Woyin vio esta escena, inmediatamente se rió y en secreto movió su posición un poco más cerca. El misterio de la magia de Ouyang. La llama brillante del gran sol. Significado secreto explosión solar. La batalla entre Pan Tianyu y Tan Shiying está a punto de llegar a su fin, y ambos han usado sus secretos mágicos. Pan Tianyu levantó su mano derecha en alto y las llamas calientes continuaron colapsando y comprimiéndose, condensándose en un sol redondo. Tan Shiying levantó las manos en alto y la deslumbrante luz roja también formó un gran sol. ¡Auge! Dos soles similares chocaron en el cielo, y la magia resultante sacudió la nieve blanca del suelo. La nieve se derritió instantáneamente. ¡Jo, jo, jo! Se escuchó el sonido de una respiración pesada y Pan Tianyu jadeó en busca de aire. No esperaba que entre la Universidad de Yao Wan con el rango más bajo, en realidad se encontraría con un oponente que lo obligara a esforzarse al máximo. Incluso en el examen de ingreso a la Universidad de Magia de la ciudad de Sunan, nunca se había esforzado tanto. Esto se debe principalmente a la magia de Tan Shiying, el caballero del fuego solar. Esta es una magia de nivela que está infinitamente cerca del nivel S, y el fuego del sol ocupa un lugar muy alto entre todas las llamas. El Dou Yan que domina es ligeramente inferior. De lo contrario, habría derrotado a Tan Shiying hace mucho tiempo. Afortunadamente, el proceso estuvo lleno de dificultades, pero los resultados fueron buenos. Aún así derrotó a Tan Shiying. Ahora, sólo queda la batalla entre Pan Tianyu y Miki Wangna. Las tácticas que se consideraron anoche no se utilizaron hoy en absoluto. No es que no se hayan utilizado, sino que eran innecesarias. Mientras cambien de oponentes, sus tácticas pueden ser utilizadas. Frente a un equipo con tres chicas, Mugudi tiene que pensar en King Shui y Pan Tianyu. La niebla difusa se disipó gradualmente y la situación en el interior salió a la luz. Pan Tianyu y el caballero caído lucharon lado a lado, mientras Miki Wangna caía al suelo. Perdida, ella perdió. La universidad de Yao Wang también fracasó. Por desgracia, todavía perdí. Merece ser la universidad Tianxuan y ocupar el segundo lugar en el examen de ingreso a la universidad en la ciudad de Sunan. Estamos convencidos de que hemos perdido. Aunque perdió, Miki Kongna no tuvo muchos arrepentimientos. La fuerza del oponente era digna de esta victoria, e intentaron hacerlo lo mejor que pudieron. Después del partido, ambas partes no se dispersaron. En cambio, bajo el liderazgo de Mugudi, intercambiaron información de contacto entre ellos, principalmente porque King Shui y Pan Tianyu se avergonzaban de preguntar. Tienes que confiar en él como capitán para conseguirlo. Para no ser obvio, Mugudi pidió la información de contacto de las tres chicas frente a él. Me sacrifico por la felicidad de mis hermanos. Mugudi tomó la información de contacto de las tres chicas y se la dio a King Shui y a los hermanos Pan. ¿HMM? ¿De Miki Kongna? Pan Tianyu tomó la información de contacto de Miki Wangna y estaba un poco confundido. ¿Intentas contactarme? Tu hermano ya está iluminado, y tú todavía estás esperando. Mugudi le dio una palmadita en el hombro a Pan Tianyu, regresó a su posición y esperó a que los otros dos grupos terminaran. En la competición por equipos, la Universidad de Tianji se enfrentó a la Universidad de Tianquan. Se trataba de una batalla entre el tercer y el cuarto estudiante. A pesar de sufrir un golpe sin precedentes ayer, incluso el jefe novato estuvo ausente a esta batalla. Pero en términos de fuerza general, la Universidad de Tianji todavía supera a la Universidad de Tianquan por mucho. Después de quedarse atrás al principio, los cinco miembros de la Universidad Tianji lucharon con uñas y dientes para ganar la victoria final para no ser expulsados de la escuela. Por lo tanto, la situación de batalla final también ha salido a la luz. Los ganadores de la competición por equipos fueron Tianxuan, Tianji y Yuen. Combinando los puntos de la competición individual, finalmente habrá tres grupos que podrán acceder a las semifinales. Universidad de Tianxuan. Universidad de Tianquan. Así como también. Universidad de Yaoguan. Incluso si la Universidad de Tianji ganara la victoria final, debido a diez derrotas consecutivas en la competencia individual, los puntos totales aún no serían suficientes para calificar. Por primera vez en la historia, la Universidad de Tianji no logró clasificarse. El resultado final fue extremadamente decepcionante para las cinco personas de la Universidad de Tianji. No pudieron escapar del destino de ser expulsados de la Universidad de Tianji. La Universidad de Tianji no sólo será el hazme reír, sino que también lo será. Me echaron de la escuela a los pocos días de empezar y casi me escapé desnudo. Esta vez, la Universidad de Tianji se ha hecho famosa. Sí. Nos clasificamos. A diferencia de la atmósfera en la Universidad de Tianji, todos en la Universidad de Yaoguan aplaudieron. Lo lograron, realmente revirtieron los resultados anteriores y se clasificaron exitosamente. Incluso si quedan eliminados en las semifinales, la Universidad de Yaoguan puede lograr un cuarto lugar sin precedentes. Ya han ganado dinero. La Universidad Tianji no está muy entusiasmada, sólo tienen un objetivo. Obtenga el primer lugar. Las tan esperadas semifinales de la competición de novatos de siete estrellas finalmente han comenzado. Como audiencia, es hora de que aparezca la Universidad de Tianji. El líder de la Universidad de Tianji es Dijie. Viste la túnica del campus de Tianji, que simboliza la nobleza, y su hermosa apariencia provoca los aplausos de muchas mujeres. Dijie es el príncipe del reino Zandi y el estudiante de primer año de la Universidad Tianji de este año. Es muy popular en la ciudad de Tianji. Inmediatamente detrás del equipo de la Universidad de Tianjuan se encuentra la Universidad de Tianjuan. Como había quedado primera en los dos partidos anteriores, la Universidad de Tianjuan entró en el recinto en segundo lugar sin ningún problema. Mu Udi y los demás también se vistieron con uniformes especialmente preparados para esta competencia, túnicas de cuello alto de color negro puro, guapos y yukis. La Universidad de Yaoguan entró en las semifinales por primera vez en la historia y todos estaban un poco emocionados. Universidad de Tianjuan, olvídalo, es inútil. Las semifinales no se sortearán, sino que se basarán en partidos pares e impares. Tianjuan contra Tianjuan. Tianjuan sube ese luz fluctuante. Para la Universidad de Yaoguan, independientemente de la victoria o la derrota, ya es un gran avance, por lo que la presión no es grande. La Universidad de Tianjuan quiere ganar, pero no tiene confianza. El resultado del partido fue efectivamente el esperado. Tianjuan y Tianjuan ganaron respectivamente y pueden competir por la clasificación final. Tianjuan y Yaoguan perdieron y también necesitan competir por el tercer y cuarto lugar. Por supuesto, las finales de alto perfil se colocan en la parte de atrás, y el juego entre Yaoguan y Tianjuan está en la parte delantera. Al final, la Universidad de Yaoguan ganó inesperadamente después de una batalla muy difícil. Conviértete en el tercer lugar en esta competencia de novatos de siete estrellas. Después de entrar a las semifinales, no hay competencia por equipos y el resultado final de la competencia individual es la clasificación final. Las finales del campeonato y del subcampeonato han comenzado oficialmente. A diferencia de las anteriores, la final adopta un sistema de arena, al igual que las pruebas, depende de qué miembro del equipo persista hasta el final. Según la práctica anterior, el retador Tianjuan tiene derecho a elegir el orden. Déjalos ir. Dijie decidió ir primero, y la Universidad de Tianjuan envió gente para defender la batalla primero. Wudi, ¿estás seguro de que quieres hacer lo que dijiste? Antes de que Sorensen comenzara, volvió a preguntarle seriamente a Mwudi. Ya que no dije que no se pudiera hacer, ¿por qué no intentarlo? Mwudi extendió sus manos, sintiéndose confiado. Anoche, considerando la misión secundaria del sistema, Mwudi se acercó específicamente a Sorensen. Quería saber si existía la posibilidad de poder salir solo a la cancha y derrotar al oponente con un solo pase. La respuesta de Sorensen es sí. Debido a que el formato de las finales es diferente, se permite que un lado envíe solo una persona para desafiar, pero nunca se ha intentado. Por lo tanto, Mwudi decidió que lucharía contra 10 de ellos. Solo para la misión. La misión consistía en ganar 500 puntos por cada persona derrotada. Además de la competencia con la Universidad Tianjuan de hace un momento, solo ganó 2.000 puntos. Si pudiera vencer a 10, la Universidad Tianjuan por sí sola podría aportarle 5.000 puntos. ¿Por qué no? Está bien, entonces el juego contra la Universidad Tianjuan quedará en tus manos. ¿Tienes alguna objeción? Sorensen estuvo de acuerdo, pero no sabía qué pensaban Pantianyu y los demás. No tengo objeciones, soy optimista sobre mi hermano Mw. No tengo ninguna objeción. Nuestra batalla ha terminado. Por supuesto, Pantianyu y los demás no tienen objeciones. Ya han estado en el centro de atención. Además, los estudiantes de primer año de la Universidad Tianjuan son más fuertes que ellos, por lo que no tienen confianza. ¿Por qué no simplemente sentarse entre el público y disfrutar del espectáculo en solitario de Mwudi? Poco después, el anfitrión a cargo del juego recibió un mensaje de Sorensen y quedó atónico. Después de unos segundos, el anfitrión finalmente habló. La Universidad de Tianjuan modificó la lista de miembros en el acto, sin previo aviso. Mwudi, el jefe de estudiantes de primer año de la Universidad de Tianjuan, estará a cargo de la competencia. Incluso el presentador bien informado quedó un poco atónito después de enterarse de la noticia, sin mencionar a todos los espectadores presentes. Todos quedaron atónitos con la noticia. ¿Te escuché bien? ¿Es esta una batalla uno contra uno? Oye. Hay un buen espectáculo para ver. Esta vez realmente vale la pena. El público hablaba mucho y todos esperaban con ansias la siguiente batalla. ¿Uno contra diez? ¿Eso significa cuánta confianza tienes en ti mismo? ¿O significa que nos menosprecias? Este niño es tan arrogante. ¿De verdad quiere desafiarnos solo? El público estaba contento, pero los estudiantes de primer año de la Universidad de Tianjuan, ¿no? ¿Mwudi los está menospreciando? ¿Cómo se atreve a desafiarlos solo? Sí, tú, Mwudi, eres realmente poderoso, pero eres demasiado engreído. Oh, eso es realmente interesante. Dijie miró en dirección a Mwudi, preguntándose qué estaba pensando. Mwudi está aquí. En la arena, la Universidad Tianjuan envió a su compañero de equipo que ocupaba un lugar alto en nivel, solo superado por Dijie. Igingwanda. También proviene de una familia real y también es príncipe de cierto país. Mwudi, estás demasiado confiado. Este será tu último partido. Igingwanda, que tiene un cabello plateado corto y deslumbrante y se ve guapo, le dijo duras palabras a Mwudi. No le daría a Mwudi la oportunidad de ganar, para que Mwudi pudiera pagar el precio de su arrogancia. Muchas personas me lo dijeron pero desafortunadamente todos fracasaron. Mwudi parecía muy relajado e incluso tenía una mano en el bolsillo. Zumbido. La arena se abre y el recinto comienza a prepararse. La sede final, la torre mágica. Un edificio en forma de torre de decenas de metros de altura se eleva desde el suelo. El cuerpo principal del edificio es un cristal que contiene un enorme poder mágico. Esta sede durará hasta el final del partido final y no se cambiará a mitad de camino. Los cristales mágicos que rodean la torre mágica son muy inusuales. Al tocarlos, se liberará una descarga mágica aterradora que pondrá a prueba el control de la fuerza y el entorno de los concursantes. Pero también hay una ventaja, es decir, en la torre mágica, el consumo de poder mágico del mago se reducirá al mínimo y se podrá reponer continuamente. Es un recinto muy difícil de igualar entre los recintos de competición de novatos de siete estrellas. Ja ja ja, no esperaba que fuera el lugar de la torre mágica. Ahora definitivamente perderás. Wanda y Ying sonrió muy feliz. Con la torre mágica aquí, no tenía de qué preocuparse. Magia de posesión dragón sagrado estrellado. Una luz blanca tan brillante como la vía láctea iluminó toda la arena y un aura extremadamente poderosa emanó del vacío. Los puntos y puntitos dispersos alrededor del anillo son proyecciones de estrellas, formando vagamente la sombra de un dragón gigante. Dragón sagrado estrellado. Esto es, una proyección de dragón. Esta yingwanda realmente puede poseer al clan dragón. Silbido. Mugugi de la Universidad Tianxuan va a estar en problemas ahora. Clan dragón. Clan dragón, una de las razas más importantes del continente. Aunque es sólo una proyección que actúa sobre la magia de posesión, no es algo que la gente común pueda obtener. Lo más poderoso del clan dragón es que son invencibles al mismo nivel. En el mismo nivel, puedes luchar contra tantos dragones como quieras. Incluso los oponentes de alto nivel tienen la garantía de ser invictos. Al principio, yingwanda sacó el objeto poseído del fondo de la caja. La magia de posesión, magia de nivel A o nivel S, es una magia que cambia la propia forma y raza al adquirir el alma del objetivo. Hay dos cienas. Una es matar directamente a la criatura que quiere obtener el alma, saquearla y poseerla. La otra es obtener el alma de la criatura objetivo a través de un contrato. Si es lo primero, la magia de posesión es sólo de nivel A, y si es lo segundo, la magia de posesión se convertirá en una magia de nivel S. El objeto que yingwanda posee actualmente es el dragón sagrado Shinyao, que es una de las principales razas del continente. No hay duda de que se debió adoptar el segundo enfoque. Aunque no sé cómo conseguí el contrato con el clan dragón, este es el hecho. Pero después de enterarse de que el objeto poseído por yingwanda era un dragón, Mubububi sonrió. ¿Dragón? ¿No es esto una coincidencia? Lo que lo hizo aún más feliz fue que el sistema habló. Bip. Se ha detectado que el anfitrión está a punto de enfrentarse al clan dragón, lo que desbloqueará una nueva serie de tareas. Destruir al dragón. Como anfitrión del mago asesino de dragones, ¿cómo puedes perderte la hazaña del asesino de dragones? Cada vez que el anfitrión mata a un dragón, puede obtener aleatoriamente magia para matar dragones de un atributo. Después de completar esta tarea por primera vez, el anfitrión recibirá una magia aleatoria adicional del mundo de Fairy Tail. Recordatorio. En este proceso sólo se permite usar magia para matar dragones. Bajo las dos tareas existentes, el sistema lanzó temporalmente una nueva serie de tareas, que era la tarea soñada de Mububi. Misiones que te permiten obtener el nuevo atributo magia de cazador de dragones. ¿Sabes? El sistema actualizado dejó claro que ya no recompensará la magia, pero ahora podrá recompensarla nuevamente. Por supuesto que no te lo puedes perder. ¿Destruir al dragón? Entonces me interesa. Mububi cerró el panel del sistema y miró a Wanda con ojos brillantes. Mububi, ¿escuché que tu magia es magia para matar dragones? ¿O es la primera vez que aparece la magia? Me pregunto si puedes matar a mi dragón. No te limites a hacerte un nombre. La información de Mububi no es un secreto para ellos y, por supuesto, Dragon Slayer Magic también lo sabe. Como desees, solo espero que no estés demasiado triste. Una verdadera alma de dragón es rara. Mububi se lamió los labios con desenfreno, mientras el poder mágico surgía por todo su cuerpo. Modo dragón de acero, activado. El león luchó contra el conejo con todas sus fuerzas, pero Mububi no subestimó al oponente. En un instante, Mububi fue puesto en una armadura de acero gris azulado, con tenues escamas de dragón apareciendo en su cuerpo. En el lado opuesto, después de que I Chinguanda poseyó al dragón sagrado Shingyao, no apareció en forma de dragón, sino en forma de un medio dragón humanoide. La cola del dragón, el cuerpo del dragón, la cabeza del dragón, las garras del dragón y las alas del dragón brillan con la luz de las estrellas. Debido al recordatorio previo de Dijie, I Chinguanda sabía que Mububi podía cambiar sus propios atributos y mejorar su poder mágico al tragarse los atributos mágicos de otras personas. Por lo tanto, I Chinguanda no le daría esta oportunidad a Mububi. Los dragones, además de su comprensión y mata de la magia, también tienen un cuerpo extremadamente poderoso. Esto permite a los dragones atacar tanto desde la distancia como en combate cuerpo a cuerpo. I Chinguanda, quien se transformó en un medio dragón, también posee este rasgo. Zumbido. I Chinguanda desapareció del lugar en un instante, balanceó su enorme garra de dragón y la convirtió en un puño, golpeando directamente la puerta principal de Mububi. Puño de velocidad de luz estelar. Era como un meteorito que caía amenazadoramente. El puño de acero del dragón de hierro. Mububi no se escondió ni evadió el ataque, sino que decidió enfrentarlo de frente. Auge. Los dos puños chocaron entre sí, y las poderosas ondas de aire se desencadenaron, haciendo que el cristal mágico vibrara levemente. Kaka. I Chinguanda, que había sido poseído por el dragón sagrado estrellado y había mejorado su poder mágico, alcanzando temporalmente el pico de nueve estrellas, dio unos pasos hacia atrás. En términos de fuerza física, los dos pueden ser casi iguales, pero Mububi también tiene la bendición del cinturón de gigante. Dragón sagrado estrellado. Nada más que eso. Mububi levantó las comisuras de la boca y eyaculó. El hacha de batalla del dragón de hierro. Con un gancho dorado al revés, su pierna derecha se convirtió en un hacha de batalla y cayó del cielo. Este es un nuevo movimiento desarrollado por el propio Mububi, que es extremadamente destructivo. I Chinguanda acababa de estabilizarse, aparecieron estrellas en su cuerpo y se puso una armadura estelar. Armadura estelar. Tan pronto como la armadura corporal de Xingyao se condensó, el hacha de batalla del dragón de hierro ya la había cortado. Kaká. La armadura corporal Xingyao, que podía resistir el ataque del mago de nivel luna llena, en realidad se agrietó bajo el movimiento de Mububi. Esto sorprendió a I Chinguanda. El martillo rompe armaduras del dragón de hierro. Mububi no se detuvo en absoluto, juntó sus manos y se transformó en un enorme martillo de guerra. Estallido. Una colisión directa, la cabeza del martillo golpeó con precisión el pecho de I Chinguanda. Soplo. I Chinguanda se acurrucó y voló boca abajo. Al ver que el cristal mágico estaba a punto de instalarse, rápidamente extendió sus alas detrás de ella y esquivó avergonzada. No esperaba que Mububi pudiera aplastarlo simplemente confiando en su fuerza física. Odioso. ¿Crees que esta es mi fuerza? I Chinguanda no puede decir que lo está haciendo bien ahora, sólo puede decir que está un poco avergonzada. La armadura estaba hecha jirones y había un rastro de sangre en la comisura de su boca. Debido a la capacidad de Mububi para devorar propiedades mágicas, no consideró liberar magia. ¿Quién hubiera pensado que no podría derrotarlo con su cuerpo físico? El cielo del dragón sagrado cambia. I Chinguanda estaba volando en el aire con luz de estrellas por todo su cuerpo, sus heridas fueron curadas y su aura era aún más fuerte. Esta es una magia que puede curarte a ti mismo y mejorar integralmente varios atributos. Las estrellas brillan. Una serie de estrellas de seis puntas atravesaron el vacío, se suspendieron alrededor del cuerpo de I Chinguanda y lo envolvieron con fuerza. Llamar. Llamar. La estrella de seis puntas disparó rayos de luz con un solo objetivo. Mububi. La sólida armadura del dragón de hierro. Mububi unió sus brazos para formar una pared de cobre indestructible. Los tres movimientos que acabamos de realizar fueron todos movimientos originales de Mububi. Estallido. Estallido. La sólida armadura del dragón de hierro era una magia defensiva que bloqueaba todos los rayos disparados por I Chinguanda sin causar ninguna herida. La metralleta del dragón de hierro. Después de que Mububi bloqueó el ataque, dispersó su defensa y abrió la boca para escupir. Innumerables pequeños vórtices condensados por los rugidos son como la densa divergencia de las flores del peral en una tormenta. Las estrellas de seis puntas que rodeaban el cuerpo de I Chinguanda estaban dispuestas frente a él, formando un escudo de luz estelar. El escudo lo bloqueó por un tiempo y la luz parpadeó y podría apagarse en cualquier momento. El ataque de Mububi aún no había terminado, ya había saltado del suelo y llegó hasta I Chinguanda. El misterio de matar dragones. La espiral de hierro demoníaca. Frente a la defensa de I Chinguanda, Mububi adoptó decididamente el método de romper la superficie. La broca giratoria de alta velocidad atravesó la defensa de I Chinguanda casi instantáneamente. Auge. Con el sonido nítido y la brillante estrella de seis puntas colapsando, I Chinguanda ya podía sentir la presión absoluta de Mububi. Auge. La espiral de hierro demoníaca golpeó el pecho de I Chinguanda, y las escamas de dragón en las que dependía el dragón estrella estrellada para su excelencia parecieron convertirse en papel. No puedo detenerlo, no puedo detenerlo en absoluto. Estallido. I Chinguanda cayó desde una gran altura y golpeó el suelo profundamente, rompiendo el cristal mágico. Ah. Me obligaste a hacer esto. Totalmente poseído forma del dragón sagrado estrellado. En el pozo profundo, salió el rugido involuntario de I Chinguanda. Rugido. Junto con un rugido de dragón ensordecedor, apareció un enorme dragón cubierto de luz de estrellas. La forma del dragón sagrado estrellado. Guau. Al ver un dragón gigante aparecer en el escenario, todo el público se puso de pie. Este es el momento de sus vidas en el que están más cerca del dragón y son más capaces de verlo con sus propios ojos, quizás el único momento. Mamá, realmente podré ver al clan dragón con mis propios ojos en mi vida. Este dragón es tan guapo. Como se esperaba de la raza más poderosa, este impulso solo me hace temblar. Toda la audiencia quedó impactada por el brillante dragón estelar en el que se transformó I Chinguanda, y algunos incluso sintieron temblores. Wanda, ¿ha llegado este niño a este punto? Los compañeros de equipo que estaban familiarizados con I Chinguanda se sintieron un poco increíbles cuando vieron que I Chinguanda fue forzada a un estado completamente poseído. Como la segunda existencia después de Dijie en la universidad de Tianshu, cada uno de ellos había sido derrotado por I Chinguanda. Cuando luchaba contra ellos, I Chinguanda solo estaba en forma de medio dragón. La magia que mata dragones es bien merecida. Los frena con cada movimiento. Ya sabes, como la raza superior del continente, el clan dragón tiene un cuerpo poderoso y una resistencia absoluta a la magia. Incluso si es un ataque de un mago humano de nivel santo, se debilitará si golpea a algún dragón. Confiando en esta característica, incluso el clan de los dragones recién nacidos puede resistir al mago de nivel lunar. Incluso I Chinguanda, que usó magia de posesión para transformarse en un dragón, todavía tiene resistencia absoluta a la magia. Pero Moody es diferente. Su magia para matar dragones está diseñada para derrotarlos. La supuesta resistencia mágica de los dragones no se puede reflejar en la magia para matar dragones. Utilice toda la fuerza que pueda soportar. Por eso I Chinguanda fue golpeada tan brutalmente. Así es. Si no es un gran lagarto con alas, ¿cómo puede considerarse un dragón en el mundo mágico? Al enfrentarse al dragón real, Moody no tenía ningún miedo, pero algunos simplemente estaban listos para moverse. A diferencia del mundo mítico oriental, que ha decaído hasta el punto de poder ser intimidado con facilidad, los dragones en el mundo mágico occidental siempre han ocupado una posición dominante. ¿Quién no ha tenido la idea de matar a un dragón? Rugido. ¿Voy a matarte? Aliento de llama de dragón de gloria sagrada. I Chinguanda, que se transformó en un dragón gigante, voló por el aire, abrió mucho la boca y la deslumbrante luz plateada formó una luna brillante. Las estrellas emergentes se condensaron en la luna brillante, emitiendo un espeso rayo plateado. El rugido del dragón de hierro. Moody también abrió la boca y rugió, pero comparado con el rayo de I Chinguanda, parecía mucho más pequeño. La diferencia de tamaño entre los dos vórtices es extremadamente obvia, y cualquiera con un ojo perspicaz puede ver quién ganará. El resultado fue inesperado. En cambio, el grueso rayo plateado cayó a favor del viento y fue devorado gradualmente por el rugido del dragón de hierro. ¡Ah! ¡Muere por mí! Fotografía del cielo en la cueva Star Core. A I Chinguanda no le importó, incluso si sufriría una reacción violenta si usaba este movimiento que aún no dominaba por completo, aún así lo usó sin dudarlo. Un agujero negro apareció de la nada sobre la cabeza de Moody, y la irresistible fuerza de succión succionó a Moody directamente hacia el agujero negro en el suelo. ¡Vete al infierno! Las estrellas del cielo están rotas. Aprovecha su enfermedad para matarlo. I Chinguanda eligió el momento adecuado y desató otro ataque devastador. El cielo estaba lleno de rayos de luz que se disparaban hacia Moody, quien estaba firmemente atraído por el agujero negro y no podía moverse. Él creía que con este movimiento, Moody definitivamente moriría. Moody se sintió realmente atraído por el agujero negro. Aunque no podía moverse libremente, no era incapaz de moverse. Teniendo en cuenta la situación actual, debería ser demasiado tarde para evadir o defenderse. Luego, simplemente cómelo. ¡Oh! Moody abrió la boca y tragó el poder mágico que contenía el poder de las estrellas de un solo trago. El poder mágico de la luz de las estrellas es uno de los poderes mágicos del espacio, y es el tipo más especial entre ellos. Tan pronto como el poder mágico de Chingu y entró en su vientre, una fuerza emergió del cuerpo de Moody, reprimiendo por la fuerza el poder mágico que intentaba amotinarse, formando parte del propio poder mágico de Moody. Una mordida. Otro bocado. Moody continuó devorando y digiriendo, y su poder mágico continuó aumentando. Estallido. El punto crítico está roto. Moody fue ascendido al nivel de medio mes. Si no hubiera regulaciones en el sistema, podría intentar otra magía para romper la situación. Ahora parece que esto no es necesario. Después de absorber mucho poder mágico de la luz de las estrellas, la piel gris azulada de Moody gradualmente comenzó a desarrollar un resplandor esporádico. Modelo nuevo a estrenar. Dragón de hacerlo estrellado. Debido al poder estelar adicional, resona en la misma frecuencia que el agujero negro que ataba a Moody, y él se liberó. Dragón de acero estelar. Destruye el rayo de la muerte. Moody hizo un movimiento de respiración, succionando por completo el agujero negro que lo acababa de atar a su abdomen, y luego lo expulsó. Auge. El rayo negro que emanaba la luz de las estrellas trajo consigo un aura de muerte. Iginwanda fue seleccionada por este rayo y no pudo moverse. Imposible. ¿Realmente puedes tragarte incluso el poder mágico de la luz de las estrellas? La razón por la que Iginwanda se atrevió a probar la producción mágica también fue por sus propiedades mágicas. Este no es un atributo común y corriente. Nunca pensé que Moody pudiera absorberlo. Auge. Era demasiado tarde para arrepentirse, Iginwanda fue golpeada por un rayo negro y todo el cuerpo del dragón quedó envuelto en luz negra. La luz brilló intensamente y duró más de diez segundos. Después de que la luz se apagó, todos los presentes vieron que Wanda Iginwanda había vuelto a su forma humana, tendida en el suelo con ropas andrajosas y hecha un desastre. Su hermoso rostro se oscureció y el aire negro seguía saliendo de su boca ligeramente abierta. Un par de ojos se abrieron, llenos de miedo. Sólo él sabía lo que acababa de experimentar, que era una verdadera amenaza de muerte. Si no fuera por estar poseído, Iginwanda habría muerto hace mucho tiempo. Sin embargo, en realidad no estaba muerto, sino que el alma del dragón sagrado estrellado que la familia había trabajado tan duro para contratar con él, desapareció. Esto significa que ya no podrá poseer al dragón sagrado estelar en el futuro a menos que vuelva a contratarlo. Pero, ¿cómo es esto posible? Iginwanda fue completamente derrotada. Moody ganó mucho dinero. Después de la batalla anterior con Wajin se desarrolló el modo dragón de acero tormenta, ahora se ha desarrollado el dragón de acero estrella. Desafortunadamente, ambos modos no tenían suficiente magia para convertirse en modos permanentes. O bien Moody posee estos dos atributos él mismo, o sólo puede activarlos en el momento cuando lucha contra enemigos en el futuro. Por supuesto que lo más rentable es ahora. Bip. Felicitaciones al anfitrión por matar con éxito las almas de dragón con magia mata dragones y completar la misión. Bip. La extracción del atributo mágico de matar dragones se ha completado y el anfitrión obtiene el segundo atributo. Trueno. Bip. Se completó la extracción de magia aleatoria del mundo de Fairy Tail y el anfitrión obtuvo la magia. Cuerpo celestial. Auge. El sistema reprodujo Anza, lo que emocionó a Moody. Es la magia de matar dragones con atributo trueno de mi hermano Lar. Y la magia celestial de mi cuñado. Gana dinero con sangre. Gana dinero con sangre, de verdad. Moody estaba extasiado. Entre todos los atributos de la magia para matar dragones, el favorito de Moody era el atributo del trueno de la Axus. Esto representa producción absoluta y violencia absoluta. La otra magia celestial es la magia de Geyal, a excepción de sus propios movimientos mágicos. Obtener esta magia significa que Moody puede activar libremente el modo dragón de acero estrellado. El segundo modo está habilitado permanentemente. No, hay un patrón. Modo dragón de acero trueno. Aquí Moody todavía está inmerso en la alegría de obtener la magia explosiva del rey del sistema. Por otro lado, todo el público también estaba entusiasmado. Moody realmente derrotó al dragón. Este es un dragón gigante. Este es el dragón racial más importante del continente. Aunque es sólo una sombra, es sólo un dragón poseído por un mago, también es un dragón. Increíble. Realmente increíble. El mago humano realmente puede derrotar al dragón. Declaro que Moody es mi ídolo. El público en general estaba entusiasmado y los profesores de las principales universidades, cuya fuerza generalmente estaba en el nivel Yang, también estaban sorprendidos. La magia para matar dragones es realmente una magia para matar dragones. Realmente puede matar dragones gigantes. Incluso si tuviera la edad de Moody, sería impotente ante un oponente así. La universidad de Tianxuan realmente encontró un tesoro esta vez. Los profesores de magia de varias universidades miraron a Sorensen con gran envidia, envidiando que la universidad Tianxuan pudiera reclutar estudiantes como Moody esta vez. La hazaña de matar a un dragón es algo inaudito. En algún lugar del continente, en un espacio lleno de luz de estrellas. Un enorme dragón con un cuerpo enorme que no se podía ver a simple vista abrió lentamente los ojos. Este es el verdadero dragón sagrado y brillante, Produce. ¿Un rastro de mi alma realmente fue asesinado? ¿O fue asesinado por un mago humano? ¿Un clan de simples hormigas realmente intenta destruir al dragón? Produce, que estaba durmiendo, se despertó hace un momento. El alma que había entregado a una raza humana hacía muchos años acababa de ser asesinata. Aunque no afecta su fuerza general, todavía le hace sentir avergonzado. ¿Una raza que considera simples hormigas se atreve a matar al noble clan de los dragones? Esto es imperdonable. En particular, el dragón Slayer sigue siendo un mago débil de nivel lunar. Parece que mi clan dragón ha estado en silencio durante demasiado tiempo, haciendo que el clan olvide el dolor del pasado. La majestuosidad del clan dragón no se puede perder. Pero, ese maldito templo del clan celestial en realidad restringió la libertad de nuestro clan dragón. Produce quería deliberadamente acabar con esta raza humana que había matado todo rastro de su propia alma, y sacar provecho de ello. Sin embargo, hay que tener miedo de una existencia. Una raza poderosa mucho más allá de la raza humana. Clan celestial. Aunque la raza celestial actual ya no está en su apogeo, y quedan muy pocos miembros, todos son expertos de primer nivel. En particular, el santo señor que fundó el templo por sí solo guarda a la raza humana y la protege de las amenazas de otras razas. Su clan de dragones es uno de ellos. Mientras el templo exista, los dragones no pueden entrar y salir del territorio humano a voluntad. Afortunadamente, el clan dragón no se queda sin refuerzos. Es cierto que los dragones de sangre pura no pueden entrar en territorio humano. ¿No existen también los dragones de sangre mixta? Así es como la raza humana llama al clan Jalon. De acuerdo con la orden de Produs, el dragón sagrado de la gloria estelar, todas las tribus de sub dragones buscarán a los cazadores de dragones humanos a partir de ahora. Una vez descubiertos, serán asesinados en el acto. Produs pronunciaba un oscuro lenguaje de dragón desde su boca, transmitiendo sus órdenes a través del vacío a las principales tribus de sub dragones esparcidas en el territorio humano. No sólo una oración tan simple, sino también información sobre el aura de Moody, su apariencia, etc. También se transmitieron usando la magia del lenguaje del dragón. La tribu Jalon también es una raza muy avanzada en el territorio humano. No son necesariamente numerosos, pero sí poderosos. Lo más importante es que todavía hay algunas tribus Jalon que tienen relaciones matrimoniales con la raza humana y caminan entre ellos como raza humana. Moody no tenía idea de nada de esto, ni tampoco sabía que debido a que mató el alma del dragón sagrado Shingyao de Jingwanda, había atraído la intención asesina de un aterrador dragón gigante. Incluso si lo supiera, no tendría miedo. El mago cazador de dragones está destinado a enfrentarse a los dragones. Mientras tenga tiempo, aún no sabemos quién será destruido para entonces. Apareció el nuevo oponente de Moody. Es lógico que incluso el estudiante de primer año de la universidad de Tianzu, Jingwanda, haya sido derrotado. La universidad de Tianzu debería enviar a un jefe más fuerte, Dijie, para luchar contra Moody. Sin embargo, no. Por el contrario, esta vez la universidad de Tianzu envió sólo estudiantes de primer año con un nivel promedio, el quinto lugar después de Baishi. Yo soy Zen. No es difícil entender el pensamiento de la universidad Tianzu. Quizás se esté preparando para participar en una guerra de ruedas. Para consumir la fuerza física y el poder mágico de Moody. Dijie no es el tipo de persona que se enorgullece sólo por su fuerza. Para la victoria final no recomendó utilizar ningún medio. Después de todo, este mundo sólo recordará el resultado final, el ganador final. ¿El proceso? No importa. Moody, tu fuerza supera nuestra imaginación. No esperaba que ni siquiera Wanda y Jing fuera rival para ti. Y Zen, que al principio no tenía mucho miedo de Moody, se asustó un poco después de presenciar cómo Jing Wanda fue devastada. Aún así, no admitirá la derrota. Deja de decir tonterías. Terminemos la pelea rápidamente. Moody, que había obtenido recientemente dos hechizos mágicos, estaba un poco desmotivado y no tenía nada que decir sobre estas pequeñas tarjetas Lamy. ¿Ignorarme? Esa es tu mayor debilidad. Te lo digo, el quinto lugar también es. Y Zen seguía diciendo tonterías y Moody era demasiado perezoso para escucharlo. Apareció frente a Y Zen y lo hizo callar de un puñetazo. Soplo. Y Zen realmente no esperaba que Moody realmente llevara a cabo un ataque furtivo. Pero cuando Y Zen entró en el escenario, el juego ya había comenzado, lo cual tiene sentido. Con un solo golpe, un golpe normal, Y Zen cayó al suelo. Fue derrotado antes de que pudiera siquiera liberar su magia. Zen respondió con una frase. Los villanos mueren por hablar demasiado. Llévatelo, próximo. Sin decirle una palabra, Moody arrastró los pies de Y Zen y lo arrojó fuera del ring. El juego ya ha comenzado y todavía me estás obligando a ganarte. Si no te gano yo, ¿a quién ganarás tú? Y Zen abandonó el escenario y la tercera persona que apareció fue un chico alto, delgado y frágil que llevaba gafas. El aliento que me das es tan repugnante. Moody frunció el ceño levemente. El hombre de piel clara y débil que tenía frente a él le causó una sensación muy desagradable. Xi Xiang era un erudito que no hablaba mucho. Sabiendo que Y Zen había caído al suelo debido a su charla, comenzó a atacar sin decirle una palabra. Magia oscura prohibición de fotografía aérea. Surgió un aura oscura extremadamente rica y un círculo mágico negro se iluminó en la superficie del cuerpo de Xi Xiang. También había un inexplicable círculo negro en el cuerpo de Moody, que lo sujetaba por la cintura, haciéndolo incapaz de moverse. Magia oscura. ¿Qué es lo que domina Xi Xiang Wen y es en realidad magia oscura? La magia oscura no es exclusiva de los magos caídos. Estos añaden atributos oscuros a la magia de atributos original para convertirse en magia oscura compuesta. La verdadera magia oscura es de hecho pura y se le permite existir en el mundo de la magia de la luz. El bloqueo de aire de demostración de sonido puede restringir el movimiento del mago objetivo y tiene un efecto de bloqueo. Cualquier ataque posterior de Xi Xiang Wen puede golpearlo a voluntad. Torbellino oscuro. Xi Xi Xiang Wen cortó el vacío con su mano derecha y la enorme espada en forma de media luna desapareció en un instante, golpeando a Mu Udi, quien no podía moverse. Como resultado, Mu Udi salió ileso. Si sufres este tipo de lesión cientos de millones de veces, el resultado será el mismo. Mu Udi dijo con indiferencia y se sorprendió un poco. La cámara de sonido que lo sujetaba se hizo áñicos. Ya ha llegado al nivel de media luna, aún podrá ser contenido por un mago estelar. Xi Xi Xiang Wen se quedó atónito por un momento, su magia se había roto. Magia oscura estrella oscura, dolorosa ruptura. Xi Xi Xiang Wen estiró su dedo índice derecho y lo levantó hacia el cielo, el poder de la magia negra surgió como una marea. En el cielo, innumerables bolas de luz de color púrpura y negro se condensaron de la nada y cayeron abrumadoramente. Emite magia a un grupo grande de personas. La protección absoluta del dragón de hierro. Mu Udi abrió los brazos y la magia de hierro que mataba dragones se extendió por su cuerpo. Las escamas de acero de color gris azulado del dragón fluyeron y formaron una pared de acero hermética alrededor de Mu Udi. Auge. Innumerables bolas de luz de color púrpura y negro cayeron y golpearon la pared de acero sin ningún impacto. Palo de dragón de hierro ataque pesado. El palo era más grueso que el palo de dragón de hierro normal y, estrictamente hablando, debería considerarse como el pilar de dragón de hierro. En un abrir y cerrar de ojos, cruzó la distancia y golpeó el cuerpo de Xi Xiangwen. El tamaño del cuerpo de Xi Xiangwen ni siquiera era tan fuerte como el ataque pesado de la vara del dragón de hierro. Fue golpeado por el pilar del dragón de hierro y se estrelló contra la pared del cristal mágico. Auge. Cacá. El cristal mágico recibió un fuerte golpe y aparecieron grietas similares a telarañas en su superficie. Lo peor fue Xi Xiangwen. Debido a que los cristales mágicos causan explosiones al impactar, Xi Xiangwen resultó gravemente herida en la explosión. Cayó al suelo en coma, sin saber si estaba vivo o muerto. Próximo. Mu Bugudi agitó su mano, ni siquiera una décima parte de su poder mágico se consumió. Todavía podemos luchar unas cuantas veces más. ¿Qué número es este? Parece ser el tercero. A excepción de Yingwanda, no parece que haya durado más de un minuto, ¿verdad? Silbido. Este niño es tan aterrador que debería parecer un gran emperador. La dominación, la fuerza y la absoluta invencibilidad de Mu Bugudi quedaron vívidamente demostradas. Tal como su nombre. Mu Bugudi es invencible a sus ojos. El cuarto estudiante de primer año de la universidad de Tian Su entró y luego salió, lo que tomó cinco segundos. Luego vino el quinto lugar, que la llevó cuatro segundos. Sexto puesto, tres segundos. Séptimo puesto, dos segundos. A partir de Yi Zen, básicamente se resuelven en diez segundos. Lucha rápidamente y nunca te demores. Hasta el octavo puesto. El viejo conocido de Mu Bugudi, Bai Xi. Lo extraño es que Li Chen Yu, quien es el jugador más débil de la universidad de Tian Su, nunca ha sido enviado al campo por Dijie. ¿Será porque en realidad es el más fuerte? ¿Aún? En realidad, la razón es muy simple. Li Chen Yu fue ignorado. Si ni siquiera puede tratar con los demás, ¿de qué sirve que el más débil, Li Chen Yu, suba al escenario? Es mejor no jugar en absoluto, de todas formas es basura. Wu Di, no te he visto durante unos días y te has vuelto mucho más fuerte. Pensé que podría alcanzarte, pero no esperaba que la distancia fuera cada vez mayor. Bai Xi se enfrentó a Mu Bugudi como un amigo y no tuvo ninguna actitud hacia Mu Bugudi como los demás. Al principio, Bai Xi tenía mucha confianza. Con el apoyo de su familia tras bambalinas, logró alcanzar las siete estrellas en tan solo unos días. ¿Quién iba a pensar que había tantos talentos en la universidad de Tian Su, pero ella solo ocupaba el cuarto lugar? Olvídalo si ese fuera el caso. Inesperadamente, Mu Bugudi, que nació como plebeyo, pudo abrirse paso más rápido que ella. Aunque seamos amigos, no mostraré piedad. Has crecido durante este tiempo, ¿verdad? Déjame ver. Mu Bugudi no estaba dispuesto a dejar pasar las cosas solo porque conocía a Bai Xi. Amigos, ¿tenéis algún punto? Son 500 puntos de sistema que se pueden canjear por magia y accesorios. Añadir dinero sin preguntar al sistema ya era su límite. De lo contrario, tendrás que pagar más. Sé que no soy rival para ti. Yo también quiero probarlo. Magia ardiente temperatura absolutamente alta. Bai Xi mostró agradable un segundo, pero se volvió serio al siguiente. Ella habla en serio cuando lucha. Auge. En la torre mágica, un incendio furioso se levantó instantáneamente y la temperatura aumentó rápidamente. Todos los factores mágicos circundantes fueron rechazados, dejando solo el atributo de fuego. Bai Xi sabía que su fuerza definitivamente no era rival para Mu Bugudi, por lo que solo podía adoptar este método para evitar que el poder mágico de Mu Bugudi se concentrara. Si realmente me hubieras engañado antes. Es una lástima que me haya golpeado en los brazos. Mu Bugudi tuvo que admitir que el movimiento de Bai Xi fue realmente muy bueno, pero nunca lo hubiera esperado. Mu Bugudi también dominó el atributo del fuego. Modo dragón de acero fundido. Después de abrir la boca y succionar, Mu Bugudi tragó una gran cantidad de fuego y el factor mágico metálico en su cuerpo se convirtió en atributo de fuego. Modo dragón de acero fundido, activado. Con piel azul grisácea y patrones de llamas rojas, Mu Bugudi se volvió aún más encantador. Si los empleados de Shun supieran sobre esto, ¿no lo desarrollarían rápidamente en una skin? El violento flujo de hierro fundido del dragón de hierro fundido. Mu Bugudi abrió la boca y escupió, y el magma hirviente que exudaba un calor abrasador se convirtió en un flujo violento y barrió hacia Bai Xi. En el camino por donde fluye, los cristales mágicos se derriten uno tras otro, lo que es suficiente para mostrar la temperatura de este movimiento. Magia de llama ardiente llama devoradora. Bai Xi estaba tranquilo en la superficie, pero por dentro estaba extremadamente horrorizado. ¿No esperaba que Mu Bugudi también tuviera poder mágico de atributo fuego? ¿Cómo se hace esto? Su Ayo Inflame aparece en la forma de un loto de fuego y es una magia que puede tragar llamas. El pequeño y delicado loto de fuego fue arrojado por Bai Xi, instantáneamente se agrandó en el aire y cayó en el violento flujo de magma. Sin embargo, lo que Bai Xi esperaba no sucedió. El loto de fuego no solo no se tragó el flujo de magma, sino que se fusionó con él y se convirtió en parte de él. Ajá. Bai Xi no podía mantener la calma ahora, el flujo de magma se acercaba a ella. Magia ardiente cortafuegos. Bai Xi utilizó rápidamente movimientos defensivos y una pared de fuego diseñada específicamente para defenderse de las llamas apareció de la nada, de pie frente a Bai Xi. El resultado fue el mismo que el del loto de fuego anterior. El muro de fuego no ofreció resistencia alguna y se convirtió en parte del violento flujo de magma. En este momento, a Bai Xi no le importó ocultar sus secretos y lanzó una segunda magia que nunca había mostrado antes. Magia de velocidad estello. Zumbido. Como una ráfaga de viento, Bai Xi desapareció instantáneamente y caminó detrás de Mu Udi. Magia de nivela. La velocidad divina es un tipo de magia de velocidad que involucra el tiempo. A diferencia de la magia de velocidad común, la magia de velocidad divina puede distorsionar y modificar el tiempo dentro de un rango específico. Es una magia de nivela infinitamente cercana a la magia de nivel S. Una vez que se lanza la magia de velocidad, el tiempo dentro de un cierto rango de espacio se verá afectado por el lanzador. Magia de velocidad. Velocidad espacial. Bai Xi usó esta magia para construir un espacio de velocidad de 3 metros cuadrados. En este espacio, aumentó su velocidad y disminuyó la velocidad de Mu Udi. Interfaz de usuario. Esta afirmación también se aplica al mundo mágico. Magia de velocidad. ¿Implica una cierta cantidad de tiempo? Hermana, hermana, eres demasiado miserable. Mu Udi rió de nuevo. Es un momento al que para otros resulta difícil resistirse, pero no es una coincidencia para él. Resultó que también dominaba la magia del tiempo, o una magia de tiempo real. Estallido. Ante la expresión atónita e incrédula de Bai Xi, Mu Udi tomó la delantera a una velocidad más rápida y golpeó a Bai Xi en el abdomen. Incluso si no lanzara la magia del arco del tiempo, Mu Udi no se vería afectado por la velocidad espacial. ¿Tiempo? ¿Quién no sabe cómo hacerlo? Bai Xi también fue derrotado. Pero también es algo de lo que estar orgulloso. Porque ella aguantó durante un minuto entero. En comparación con los récords de otras personas de ser eliminados en 10 segundos, Bai Xi es digno de orgullo. La mentalidad de Bai Xi se derrumbó. Incluso si tuviera poder mágico de atributo fuego, ¿por qué ni siquiera la magia que involucraba tiempo podía funcionar en Mu Udi? ¿No eres de origen civil? La velocidad de avance es rápida, las propiedades mágicas son complejas y lo que es aún más odioso es eso. Hasta ahora sólo se ha utilizado un hechizo mágico. ¿Qué mago puede tener tantos atributos en un solo hechizo? ¿Quién es de noble cuna? El octavo. Este es el octavo estudiante de primer año de la universidad Tian Su que Mu Udi ha derrotado. ¿De quién es el turno ahora? ¿De Di Gie? ¿O de Li Chen Yu? El público no sabía cuántas veces se había sorprendido hoy con Mu Udi. Este jefe de primer año de la universidad de Tian Suan les había traído demasiadas sorpresas. 5.005 puntos, más 2.000 de la misión secundaria anterior, ya son 6.005. En la universidad de Tian Su solo quedan dos. Li Chen Yu no es una amenaza. Este Di Gie todavía tiene algo. En esta competencia de novatos de 7 estrellas, sólo hay una persona a la que Mu Udi realmente le presta atención. El estudiante de primer año jefe de la universidad de Tian Su. Di Gie. Un genio que, como él, atravesó el nivel lunar en un corto período de tiempo, y cuya magia inicial era de nivel S. En comparación con Di Gie, ninguno de los derrotados por Mu Udi antes eran considerados genios. Mu Udi, tu récord invicto termina aquí. Di Gie se levantó de su asiento y susurró. Estaba a punto de acabar con la racha ganadora de Mu Udi. La universidad de Tian Su seguramente logrará la victoria final. Al pasar junto a Li Chen Yu, quien fue ignorado, Di Gie se detuvo de repente. Esta batalla es la última, no tienes oportunidad de jugar. Los civiles son civiles después de todo. Incluso si te abrazan, no podrán subir al escenario. Poder tenerte presente con nosotros ya es darle prestigio al maestro Yao. Después de decir eso, Di Gie continuó caminando. En esta batalla, sólo él puede ser el ganador. Todo lo relacionado con Mu Udi ha sido visto por él. Está más familiarizado con Mu Udi que Mu Udi. Ante el ridículo descarado de Di Gie, Li Chen Yu todavía no reaccionó. Esto no se parece a él en absoluto. Si fuera él en el pasado, se habría resistido desde el principio. Ahora, por un lado, ha conocido a un grupo de personas con mayores talentos. Por otro lado, sólo tiene ojos para Mu Udi. Así que, pase lo que pase, simplemente haz lo que quieras bien. Di Gie todavía lucía gentil, elegante y tranquilo. Parecía que la racha ganadora anterior de Mu Udi no lo había afectado en absoluto. Mu Udi miró a Di Gie con interés, tratando de ver algo en su rostro. Mu Udi, realmente no es fácil para ti venir aquí como plebeyo. Pero eso es todo. Esta es la cima que puedes alcanzar, y la victoria final sólo puede ser mía. Di Gie tenía una sonrisa en su rostro y parecía un apuesto caballero. Oh, ¿lo es? Mu Udi también estaba sonriendo. Había escuchado palabras similares más de una vez, pero ¿cuál fue el resultado? Esas personas ya estaban acostadas. Soy diferente a ellos. Todo en ti es transparente para mí. Di Gie meneó la cabeza ligeramente. Después de que las palabras cayeron, Mu Udi rápidamente cruzó sus manos frente a él para protegerlo. No codiciarás mi belleza, ¿verdad? ¿Tu magia es la clarividencia? La cara de Mu Udi de repente se puso fea. Este tipo podría, silbar. La inocencia de los trabajadores y de la dirección. Exclamación de cierre exclamación de cierre. Un cuarto placa un cuarto. Di Gie. Salid. ¿Cómo es posible? La arena ya se había abierto. Sorprendentemente, ni Mu Udi ni Di Gie tomaron medidas. Las dos personas permanecieron allí, mirándose, y el poder mágico en sus cuerpos continuó emergiendo. Zumbido. Al segundo siguiente, Mu Udi movió. Comienza con el puño de acero del dragón de hierro. Sin embargo, Di Gie parecía haber predicho los movimientos de Mu Udi de antemano, y cuando Mu Udi llegó a la posición en la que él acababa de estar, se agachó detrás de Mu Udi. El puño de acero del dragón de hierro. Di Gie en realidad usó el mismo movimiento que Mu Udi, el puño de acero del dragón de hierro. Vaya. El rugido del dragón de hierro. Mu Udi esquivó el ataque de Di Gie de lado y luego rugió. Sin embargo, Di Gie ya había estado esperando a Mu Udi detrás de él, y predijo la posición rugiente y lo golpeó. Estallido. Mu Udi recibió un puñetazo de frente de Di Gie. Sus pasos no se movieron, pero su cuerpo se tambaleó. Di Gie no sólo puede predecir los movimientos de Mu Udi, sino también reproducir la magia de Mu Udi. ¿Es esta tu magia? Mu Udi ahora conocía la naturaleza de la magia de Di Gie. Prejuicio. Analizar. Réplica. Magia misteriosa de Bagua matriz de Bagua. Di Gie no respondió a Mu Udi, pero demostró su valía con hechos. Zumbido. En el ring, un círculo mágico blanco y negro apareció de la nada bajo los pies de Mu Udi. Inmediatamente después, el círculo mágico giró lentamente, formando gradualmente un patrón circular grabado con varios caracteres. Formación misteriosa de 8 diagramas. Matriz Bagua. ¿Entonces esta es tu magia? Chisme misterioso. Al ver estos símbolos familiares, Mu Udi de repente se dio cuenta. Magia ocular de nivel S. Chismes misteriosos. Después de despertar esta magia, los ojos del mago pueden comprender todo. Todas las personas, bestias, objetos, magia, etc. que hayan aparecido ante él serán grabados y registrados en misterios y chismes, y analizados y reproducidos. Di Gie nunca ha aparecido, mientras que Mu Udi ha aparecido muchas veces. En las batallas pasadas entre Mu Udi, Di Gie ya había mantenido en secreto todas las acciones de Mu Udi en mente. Además, Di Gie también analizó la magia de Mu Udi. Por eso les contó a sus compañeros de equipo sobre las características de la magia de matar dragones de Mu Udi antes. El mago que posee misterios y chismes es capaz de obtener una posición invencible durante la batalla con el mago del oponente, y puede ser llamado profeta. La misteriosa magia Bagua tiene un solo movimiento de principio a fin, y es la formación Bagua que acaba de realizar Di Gie. En la matriz Bagua, todo lo relacionado con el mago del oponente es transparente, incluidos los movimientos, la psicología, la magia, etc., no todos son secretos. El oponente se enfrentará a otro yo que es diferente a él excepto en apariencia, cuerpo, etc. Incluso alguien que puede predecir su próximo movimiento. He observado y registrado todo acerca de ti. No serás mi oponente. Es precisamente por esta magia que Di Gie tiene tanta confianza. Puede echar un vistazo al corazón de Mu Udi, predecir los movimientos de Mu Udi y tiene la misma magia que Mu Udi. Mu Udi, ¿por qué deberías luchar contigo mismo? Zumbido. Mu Udi permaneció en silencio, luego de repente estalló en llamas y disparó una lanza de dragón de hierro fuego fantasma. Sin embargo, Di Gie ya había visto este paso, lo esquivó con anticipación y usó la sólida armadura del dragón de hierro de Mu Udi para defenderse. Paga a los demás de la misma manera que ellos lo hacen. Usa la magia del cazador de dragones para luchar contra la magia del cazador de dragones. Eso es todo. Mu Udi. El modo dragón de acero fundido está activado. El violento flujo de hierro fundido del dragón de hierro fundido. Después de bloquear la lanza del dragón de hierro y el fuego fantasma de Mu Udi, Di Gie tomó la iniciativa, activó el modo dragón de acero fundido y desató el violento flujo de hierro fundido del dragón de acero fundido. Este era claramente el movimiento con una producción de magia extremadamente fuerte cuando Mu Udi acababa de pelear contra Baishi, pero fue completamente copiado por Di Gie. Incluso se puede reproducir el modo combate. La magia de este tipo es en realidad un chisme místico. El hermano Mu está pasando por un momento difícil ahora. En la universidad Tianxuan, Qin Shui y otros se pusieron de pie uno tras otro, preocupados por Mu Udi. Shuang Hibagua no está exento de defectos, pero en comparación con sus ventajas, no vale la pena mencionar los defectos. Al menos, Qin Shui y los demás no tienen forma de romper el violento flujo de hierro fundido que Di Gie ha reproducido del dragón de acero fundido. En ese momento, toda la presión estaba sobre Mu Udi. En la arena, restringida por los misteriosos chismes, las acciones de Mu Udi también se vieron restringidas. Frente al violento flujo de hierro fundido del dragón de acero fundido, no pudo tragarlo libremente. Los chismes misteriosos son realmente poderosos. Sin embargo, cuando se me ocurre una nueva magia, ¿cómo debes afrontarla? Mu Udi permaneció imperturbable e incluso disipó su forma de dragón transformada. Hay una sola debilidad en Shuang Hibagua, y es que requiere un período de observación para reproducirlo y predecirlo. Esto significa que mientras Mu Udi cambie temporalmente su magia, podrá resistir completamente los misteriosos chismes. ¿Y la nueva magia? Mu Udi tiene mucha de ella oculta. ¿Existe realmente alguna otra magia? Digi también se dio cuenta cuando vio a Mu Udi tomando la iniciativa de disipar su forma y enfrentar la magia que había recreado. Aplasta magia aplasta. Mu Udi extendió su mano derecha y un círculo mágico en forma de cuadrícula blanca apareció en la palma de su mano. Al segundo siguiente, el hierro fundido abrasador se deshizo en pedazos. Magia celestial meteoro. Sabiendo que Digi lo observaría, Mu Udi ciertamente no le daría esta oportunidad. Magia celestial meteoro. La velocidad de Mu Udi aumentó por completo y en un instante estuvo frente a Digi. Magia aplastante descompón. Antes de que Digi tuviera tiempo de darse cuenta, Mu Udi ya había lanzado su magia. Auge. La matriz mágica en forma de cuadrícula penetró en Digi, y Digi instantáneamente se dividió en innumerables pequeños Digis de tamaño mini. Oh, oh. Digi quedó atónito. No solo no pudo ver claramente los movimientos de Mu Udi, y el misterioso chisme no pudo reproducirse, sino que incluso se desintegró en un instante. Innumerables mini Digis ocupan toda la torre mágica, cada uno de los cuales mide solo unos pocos centímetros. Incluso si saltó casualmente, todavía no pudo alcanzar las rodillas de Mu Udi. No se trata de una simple división de G. Ni siquiera Natsu puede lanzar magia después de dividirse, y lo mismo ocurre con Digi. Wow. ¿Este es un mini Digi? ¡Qué mono! Y medio y... Mu Udi en realidad tiene otra magia. El público fuera de la cancha también se sintió atraído por la mini Digi adicional en la cancha. ¿Quién hubiera pensado que Digi todavía tiene este lado? Digi, es hora de terminar. Mu Udi se quedó allí e hinchó sus mejillas. Exclamación de cierre Exclamación de cierre, Digi pensó en algo y no se atrevió a detenerse frente a Mu Udi. El rugido del dragón de hierro. Se escuchó un rugido debilitado de una cantidad desconocida y los pequeños Dickers en el suelo fueron inmediatamente arrastrados por el vórtice. Cada mini Little Digi era como una montaña rusa en la que se había montado varias veces. El vórtice lo arrastraba y daba vueltas en el aire varias veces antes de aterrizar en el suelo. Todos los pequeños Digi están a punto de vomitar. No quería volver a disfrutar de esa sensación. La descomposición liberada por la magia aplastante debe ser causada porque el oponente tiene un poder mágico mayor que Mu Udi, o porque Mu Udi disipa activamente el poder mágico, de lo contrario, la forma descompuesta permanecerá. Todavía hay una brecha entre el poder mágico total de Digi y el de Mu Udi, por eso perdió. Inumerables pequeños Digi disfrutaron una vez más de la excelente experiencia que trajo el rugido del dragón de hierro y fueron expulsados del ring. Mu Udi liberó la magia aplastante al mismo tiempo y Digi regresó a su estado original. Vomitar. Digi, que había recuperado su forma original, no pudo soportarlo más. Se inclinó y vomitó durante un rato antes de calmarse. Yo, perdí. ¿Eso significa que perdemos? Digi no lo podía creer. Era el primer fracaso de su vida. Aún así fracasó delante de tanta gente. Además, su imagen sigue siendo muy vergonzosa. Soplo. Digi, que siempre había sido vanidoso y orgulloso, no pudo soportar tal golpe. Vomitó varios litros de sangre y cayó al suelo con el rostro pálido. Bueno, la mentalidad de este niño está rota. Diversión de rana. Digi realmente perdió? Está bien si pierdes, pero aún así vomitas sangre? ¿No te fijaste en la hora? Medio minuto. Respecto a la derrota de Digi, lo más increíble fueron, por supuesto, los magos de la ciudad de Tianzu. Habían ido a ver la mayoría de las pruebas de la universidad de Tianzu. En ese momento, Digi, al igual que Mu Udi, había ganado partidos consecutivos. Pensé que Digi podría continuar con su gloria anterior esta vez, pero ¿qué pasó? Además de tener algunas ventajas al principio, después, no hubo después. De todos modos, el polvo se ha calmado. Digi, el director de primer año de la universidad de Tianzu, perdió. Mu Udi obtuvo nueve victorias consecutivas con una perforación. Solo queda el último Li Chenyu. Aunque sabían que la fuerza de Li Chenyu ocupaba el último lugar entre la universidad de Tianzu, aquellos espectadores que eran optimistas sobre la universidad de Tianzu todavía depositaban su última esperanza en Li Chenyu. Tal vez ganó. Li Chenyu se levantó de su asiento en silencio, ignorando las miradas de los demás, y caminó hacia el ring paso a paso. Al acercarse al ring, Li Chenyu se detuvo. ¿Jefe de primer año? Ja ja, nada más que eso. Li Chenyu le dijo esto a Digi, que ya estaba despierto. Esa mirada burlona y descarada era como una flecha fría que atravesó el corazón de Digi. Tú. Digi puede aceptar su propio fracaso y también puede soportar el ridículo de los demás. Sin embargo, Li Chenyu no está incluido entre estos otros. ¿Qué cualidades tienen los humildes pobres? ¿Qué valor tienen? ¿De verdad te da vergüenza no molestarme en pelear contigo? Basura respaldada por la ternura de una familia. Li Chenyu parecía ser una persona completamente diferente, ya no tan sumisa como antes, mirando a Digi. Auge. Un aura poderosa emanó del cuerpo de Li Chenyu, y su poder mágico se elevó al nivel de media luna. Tú. Puf. Digi estaba horrorizado y con un dolor intenso. Lo que era horroroso era el nivel del poder mágico de Li Chenyu, y lo que era un dolor intenso era que estaba afectado por el poder mágico de Li Chenyu, lo que empeoró las cosas. Li Chenyu en realidad ha estado ocultando su verdadera fuerza. Tiene un poder mágico de nivel media luna. Mubudi, me derrotaste una vez. Esta vez no volveré a perder. Li Chenyu liberó su poder mágico con toda su fuerza, surgiendo como olas. ¿Lo ocultas muy profundamente? ¿El aumento de la madera desechada? ¿30 años en Edong y 30 años en Exi? El desarrollo de la situación también superó las expectativas de Mubudi. Resultó que Li Chenyu, que no era del agrado de todos, era el jefe. Superar el talento de nivel media luna en un corto periodo de tiempo es como hacer trampa. Este tipo no puede ser un tramposo ¿verdad? No quiero que los demás sepan lo bueno que soy. Pero debo recuperar lo que perdí. Mubudi, es hora de vengarte a ti y a mí. Li Chenyu liberó su poder mágico sin ningún escrúpulo. Cuando pronunció palabras duras, el poder mágico lo envolvió con fuerza. En la torre mágica, un capullo gigante apareció de la nada. Un capullo gigante negro que parece un corazón que late. También hay líneas negras en la superficie del capullo gigante, que parecen vasos sanguíneos o meridianos. Este aliento. Tan pronto como apareció el capullo gigante, la expresión de Mubudi cambió. El capullo gigante en sí no era gran cosa. Lo que cambió su expresión fue el aura que emanaba del capullo gigante. Esto es. El olor del diablo. Esta no es la época de hace miles de años cuando los magos humanos todavía podían recurrir al poder de los demonios. Hoy en día, todo lo relacionado con el diablo es suprimido y definido como sinónimo del mal. Li Chenyu realmente se atrevió a arriesgarse a su desaprobación y usar descaradamente el poder del diablo? Justo cuando Mubudi estaba a punto de actuar, ocurrió un cambio repentino. Fuera del ring, el cielo azul originalmente claro parecía estar cubierto por una capa de tela negra. Bajo el cielo oscuro, había docenas de auras demoníacas malignas que se emitían desde la universidad de Tianxu. Rugido. Rugido. Con rugidos aterradores, aparecieron demonios de decenas de metros de altura. Esto es, magia de sacrificio. En realidad hay tantos magos caídos en la universidad de Tianxu, al ver esta escena, algunos magos bien informados presentes inmediatamente entraron en pánico. Demonio. Un demonio que ha estado desaparecido durante miles de años. Ha pasado de nuevo. Auge. Con la aparición del demonio, un rayo de luz se emitió desde toda la universidad de Tianxu, y el rayo de luz convergió en el cielo, formando un enorme círculo mágico oscuro. Matriz mágica del reino demonio. No. Todos a evacuar. Llamado a todos los magos de Nibel Yang para resistir al diablo. El vicepresidente de la universidad de Tianxu finalmente apareció y su fuerte voz resonó en toda la escuela. Zumbido. Zumbido. En un instante, muchos magos de Nibel Yang de la universidad Tianxu aparecieron uno tras otro. La competencia de novatos de siete estrellas, que no los había atraído en el pasado, hizo una excepción esta vez. Tianxu, toma a todos y vete lo antes posible. La expresión de Sorensen también se volvió seria y rápidamente le pidió a Pan Tianxu que organizara a los estudiantes restantes para evacuar. De acuerdo. Pan Tianxu no se atrevió a decir tonterías y no le preguntó a Sorensen por qué quería quedarse. Frente al diablo no tienen poder para luchar. Auge. Auge. El enorme demonio actuó imprudentemente y una bola de luz negra, gruesa y enorme, cayó sobre el campus. Incluso un mago de Nibel Luna llena no pudo resistirse y resultó gravemente herido bajo la influencia de la bola de luz. Sin la fuerza del Nibel Yang, es imposible vivir. La alianza de la ley oscura es tan valiente. ¿Ya no quieres ocultarlo más? Sorensen, quien era profesor en la Universidad Tianxuan en la superficie y los doce enviados santos del templo a sus espaldas, se sorprendió por las acciones de la alianza de la ley oscura. ¿Cuándo se atrevió el ratón escondido en la oscuridad a aparecer abiertamente? ¿Y todavía no saben nada? Dentro de la arena. Con la ayuda de la magia celestial y un meteorito, Mu Budi llegó al capullo gigante en un instante y levantó su mano derecha. Aplasta magia aplasta. El poder mágico del nivel de media luna se mostró por completo y la matriz mágica en forma de cuadrícula blanca golpeó el capullo gigante negro. Aplastar. Caca. Densas telarañas aparecieron en la superficie del gigantesco capullo negro, que parecía estar al borde del colapso. Sin embargo, la grieta en la telaraña desapareció en un instante y la magia aplastante realmente falló. Auge. Al segundo siguiente, un poder mágico incluso más poderoso que la magia destructora que Mu Budi liberó con toda su fuerza explotó. Mu Budi casi fue golpeado en el centro de la explosión y su cuerpo voló hacia atrás como un meteoro. Chistoso. Sus pies se hundieron en el suelo y aplicó el freno de pie con fuerza. Mientras dejaba marcas profundas, Mu Budi se detuvo. Detrás de él, si hay incluso una pequeña distancia, golpeará la pared de cristal mágico. Este capullo gigante, la magia aplastante es ineficaz. Mu Budi bajó sus manos protectoras frente a él. En el momento de la explosión, activó el modo dragón de acero, pero no resultó demasiado herido. Auge. Auge. El capullo gigante todavía late, y sólo el aura que emite puede asustar a la gente. Una vez que aparezcan las criaturas dentro del capullo gigante, las consecuencias serán desastrosas. Zumbido. Mu Budi no se rindió, otro meteorito llegó al capullo gigante. El arco del tiempo de regreso al pasado. Las criaturas dentro del capullo gigante son cuerpos vivos, pero este capullo gigante no debería pertenecerle, ¿verdad? Por lo tanto, el arco del tiempo se activa. Efectivamente, el arco del tiempo funcionó. La frecuencia de los latidos del capullo gigante ha disminuido y su tamaño se está reduciendo gradualmente. En consecuencia, el poder mágico en el cuerpo de Mu Budi también se consumió rápidamente. Ya sabes, esto está en la torre mágica que consume menos poder mágico. Después de consumir tres quintas partes del poder mágico de Mu Budi, el capullo gigante negro desapareció, revelando la criatura que había en su interior. La figura mide tres metros de alto, con una gruesa cola de lagarto y escamas de color púrpura oscuro que forman un cuerpo similar a una armadura. La mano izquierda es una cimitarra afilada, la mano derecha es una aterradora garra de tigre, y hay una feroz cabeza de tigre en el cuello, y hay un par de cuernos afilados que se extienden medio metro hacia atrás en la parte superior de la cabeza. Sacrificio mágico demonio tigre. Li Chen Yu, quien se transformó en un demonio, tenía una voz extremadamente ronca, como uñas raspando una pizarra. Doce demonios vestía demonio tigre. El rostro de Mu Budi se puso serio. También sabía algo sobre el diablo. Sin contar la gran cantidad de demonios de bajo nivel, entre el clan demoníaco, los 36 generales, los 12 comandantes, el rey de las 8 direcciones y los 4 gigantes son los más poderosos. El demonio tigre que Li Chen Yu sacrificó y en el que se transformó era uno de los 12 hombres guapos. Incluso si Li Chen Yu solo se transformó usando la magia de sacrificio, el demonio tigre frente a él todavía tiene la fuerza del nivel Zuoyan y ha superado por completo el nivel de media luna de Mu Budi. Para derrotarme, ¿estás dispuesto a caer en el camino del diablo? ¿Es este el poder que quieres? Mu Budi intentó retrasar el tiempo, pero su poder mágico estaba algo agotado, por lo que podría no ser el oponente de Li Chen Yu. ¿Diablo? ¿No importa si es un diablo o un dios? Solo la fuerza es mi búsqueda. Estás muerto. Li Chen Yu levantó su pata derecha y la sostuvo en el aire, y al instante apareció detrás de Mu Budi. Estallido. Un puñetazo creó un punzónico y Mu Budi fue inmediatamente derribado. Estallido. Antes de que Mu Budi pudiera aterrizar, Li Chen Yu apareció nuevamente y pateó a Mu Budi. ¿Qué va? Mu Budi golpeó el suelo con tanta fuerza que se hizo un gran agujero en la torre mágica. Esto, se llama poder. Li Chen Yu estaba muy satisfecho con su poder. En ese momento solo usó poder físico puro y ni siquiera usó magia. Hay barro en la boca. Hay mucho arroz en una bolsa. Mirando a Mu Budi que todavía estaba atrapado en el pozo, Li Chen Yu sonrió fríamente y salió disparado instantáneamente. Un puñetazo cayó del cielo y golpeó a Mu Budi directamente en la cara. Auge. Mu Budi cruzó los brazos para bloquear el golpe desfigurante y continuó cayendo, atravesando varios niveles de la torre mágica. Te doy cara. ¿Cuándo había sufrido Mu Budi una pérdida semejante? Lo golpearon uno tras otro. ¿De verdad crees que no hay nada que pueda hacer? Magia celestial 6 constelaciones de estrellas. Mu Budi levantó una mano, surgió una matriz mágica celestial y 6 estrellas conectadas volaron. Auge. Li Chen Yu sufrió un combo de 6 estrellas a corta distancia y voló hacia el cielo. Sin embargo, cuando las alas detrás de Li Chen Yu se desplegaron, estabilizó de inmediato su figura. ¿Magia de estrellas? ¿Esta es la primera magia que dominas? ¿Qué talento tan aterrador? Solo en la batalla con Li Chen Yu, Mu Budi parecía haber mostrado 3 tipos de magia. Incluyendo la magia inicial para matar dragones, había 4 en total. No hay mucha magia, solo vencerte es suficiente. Mu Budi había abandonado el pozo y se encontraba parado afuera del pozo con un cristal mágico en su mano. Clic, clic, clic. Auge. La mayor parte del poder mágico consumido en el cuerpo se reponía instantáneamente, e incluso había exceso. Cómelo y tendrás fuerza. Cómelo y tu fuerza aumentará. En realidad, se tragó el cristal mágico directamente. Aunque Li Chen Yu ya conocía las características de la magia asesina de dragones de Mu Budi, todavía estaba sorprendido por el comportamiento de Mu Budi. Los cristales mágicos son diferentes de la magia que liberan los magos comunes. Son la cristalización de una variedad de poderes mágicos complejos. ¿Se pueden comer al azar? Normalmente, si un mago lo come, explotará y morirá, ¿no? ¿Ni siquiera un demonio se atrevería a comer un cristal mágico como una gominola? De hecho, gracias al propio linaje de Mu Budi, incluso si no está completamente despierto, la capacidad de digestión de este linaje es muy poderosa. Además, también tiene el físico para matar dragones. No sabes nada sobre el poder del cazador de dragones. ¿Te sentiste muy bien ahora, no? El trabajo y la administración te harán sentir aún mejor ahora. Modo dragón de acero estrellado. Abierto. Mu Budi no se dio cuenta de que estaba digiriendo el cristal mágico demasiado rápido. Se limpió las comisuras de la boca con el dorso de la mano y activó el modo dragón de acero estrellado. Después de dominar la magia celestial, el poder mágico estelar se vertió, combinado con el poder mágico para matar dragones como fuerza principal. Mu Budi, que tiene la forma de un medio dragón de acero con estrellas por todo su cuerpo, únete a nosotros. Auge. Con un empujón de sus pies, superponiendo la magia del cuerpo celestial y del meteorito, Mu Budi despegó como un cohete. El puño destructor de estrellas del dragón de acero estrellado. Al mismo tiempo, dos tipos de poder mágico se movilizaron para converger en el puño derecho, y el puño que brillaba con una luz blanca deslumbrante se agrandó gradualmente frente a Li Chen Yu. Garra desgarradora del demonio tigre. Para no quedarse atrás, Li Chen Yu también agitó su fuerte pata derecha. Auge. Los puños y las garras chocaron, y una fuerza aterradora surgió de la intersección de los dos puños y garras. A pesar de que su poder mágico había superado al de Mu Budi, Li Chen Yu todavía era el que voló hacia atrás. Comparado con la fuerza, no eres rival para mí. La luz de la muerte destructiva del dragón de acero estrellado. Un espeso rayo blanco de destrucción brotó, y Li Chen Yu, que aún no se había detenido, cortó desde el aire con la espada curva en su lado izquierdo. El demonio tigre divide el cielo y corta. La hoja oscura era tan acilada que incluso el vacío mostraba signos de haber sido cortado por la mitad. Soplo. La luz de la espada cortó la luz blanca y dividió la magia de Mu Budi en dos. Sin embargo, el poder sólo llega hasta cierto punto. Zumbido. Mu Budi apareció cerca de él, su mano derecha se transformó en un hacha de batalla. El impacto del meteorito del dragón de acero estrellado. Antes de que la poderosa y pesada hacha de batalla cayera, Li Chen Yu pudo sentir una energía aguda aferrándose a él. ¡Qué vergüenza! Sin tiempo para reaccionar, Li Chen Yu sólo usó su brazo izquierdo en forma de espada para bloquear. Una enorme fuerza invisible se vertió en el cuerpo de Li Chen Yu a lo largo de su brazo, bloqueando con fuerza la superficie de la hoja del brazo izquierdo del hacha de batalla, lo que provocó que se produjeran grietas. Soplo. Mu Budi pateó su pie derecho hacia abajo, pisó la cabeza de Li Chen Yu y lo echó. Estallido. Auge. Li Chen Yu, quien golpeó la pared de cristal mágico, fue explotado por el cristal mágico y parecía un poco avergonzado. ¿Eso es todo? Mu Budi usó magia celestial para permanecer temporalmente en el aire y se burló con desdén. Li Chen Yu sólo podía aprovechar el hecho de que su poder mágico no estaba en su apogeo para dominar. En las mismas condiciones, completamente aplastado. ¡Ah! ¿Cuántos pisos puedes soportar un saco de arroz? El sonido diabólico penetra en mis oídos y tengo miedo. Li Chen Yu no resultó muy herido, pero fue más bien insultante, lo cual fue difícil de aceptar para Li Chen Yu. Con un rugido, se propagaron ondas sonoras invisibles. ¡Gie, gie, gie! Genial, genial, genial. En un instante, Mu Budi sintió como si innumerables pequeños demonios hubieran penetrado en sus oídos, discutiendo constantemente en su mente, y los verdaderos sonidos demoníacos penetraron en sus oídos. No sólo eso, estos sonidos irritantes también traen miedo, y cuanto más los escuchas, más miedo sientes. Los demonios nacen para traer miedo. El miedo es la base de su supervivencia. El sonido demoníaco penetró en sus oídos y el espíritu de Mu Budi fue brutalmente destruido. Fue un gran logro poder ejercer incluso la mitad de su fuerza. Corazón de acero. Mu Budi resistió el ataque de Li Chen Yu, movilizó poder mágico para entrar en su corazón y envolvió temporalmente el corazón en acero. Hay cemento en tu corazón para el amor. Ten un corazón de acero contra el miedo. Mi corazón es como el hierro, indestructible. El ruidoso e irritante sonido demoníaco en su mente fue aislado temporalmente, y Mu Budi resucitó con toda su sangre. Aplasta magia aplasta. Al atraer el ataque de Li Chen Yu, Mu Budi liberó una magia destructora. Sin embargo, así como fue ignorado por el capullo gigante, Li Chen Yu, quien estuvo expuesto directamente a la magia aplastante, también estaba intacto. Por supuesto, las escamas del diablo son inmunes a la magia aplastante. Aunque la magia de aplastamiento es poderosa, no es absolutamente insoluble. Si tienes talentos raciales como las escamas de dragón que son naturalmente inmunes a la mayoría de la magia, o tienes magia de invalidación que cambia la naturaleza de la magia, la magia de aplastamiento puede volverse ineficaz. El clan de los demonios, que sólo puede ser expulsado mediante la unidad de muchas rachas, posee naturalmente talentos raciales únicos. Esta es también la razón por la que Mu Budi sólo usó magia para matar dragones para lidiar con Li Chen Yu. El resto de magia tiene efectos muy limitados. El rendimiento de la magia del asesino del dragón de hierro aún es limitado. Entonces, transformemos los atributos principales. Aunque el modo dragón de acero estrellado está activado, limitado por la salida de la magia asesina del dragón de hierro, todavía no es suficiente para lidiar con el demonio encarnado por Li Chen Yu. Afortunadamente, Mu Budi tiene un segundo atributo. AUGE. Cuando el poder mágico del atributo trueno se vertió en la fuente mágica, reemplazando la metalicidad como atributo principal, la superficie del cuerpo de Mu Budi se llenó de un deslumbrante trueno dorado. Al mismo tiempo, su cuerpo y su imagen también están cambiando. Los músculos fuertes sobresalían y las escamas doradas se distribuían sobre la piel como si fueran un crecimiento natural. El trueno envolvía el cuerpo y todavía había algunas estrellas alrededor del trueno. Modo dragón trueno estrellado. Esto es un poder absolutamente violento. Mu Budi casi gritó de incomodidad. ¿Resulta que el poder del trueno es tan excitante y violento? No es de extrañar que, en el libro original, la pelea uno contra dos de largo durante la guerra civil fuera como un tormento. ¿Qué carajo es esto? ¿Magia del atributo trueno? ¿Cuántos atributos tienes todavía? Li Chen Yu está tan envidioso. ¿Por qué puede cambiarlo en el programa de Kuku como si estuviera lleno de diamantes rojos? ¿Quién es el mago que cambia constantemente sus atributos después de una batalla? ¿Cómo puede luchar así? ¿El poder del diablo? De repente, no me siento bien. Dragón del trueno estrellado. Puño rompedor. Mu Budi se transformó en un rayo dorado, se precipitó frente a Li Chen Yu en un instante y golpeó a Li Chen Yu con fuerza en el pecho con un puño lleno de truenos violentos y poder de estrellas. Soplo. Li Chen Yu abrió la boca y escupió un bocado de sangre. La velocidad de Mu Budi en ese momento era demasiado rápida, incluso más rápida que antes. No podemos protegernos de ello. No hay forma de evitarlo. Dragón del trueno estrellado. Patada a la velocidad de la luz. Mu Budi tomó la delantera y golpeó con fuerza al perro ahogado. Con la bendición de la magia del atributo trueno, su velocidad aumentó nuevamente, dividiéndose en dos y dos en tres. Varios Mu Budi idénticos aparecieron en un instante. Cada Mu Budi utilizó el mismo movimiento para patear a Li Chen Yu. Soplo. Li Chen Yu miró al cielo y tomó un bocado de sangre vieja nuevamente, su rostro palideció mucho.